Les digo, déjame les digo que les tienen miedo al best of 3 y que quieren best of 5, vengo, vengo. Va, 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 va. ¡Ey, hola! Dicen que si quieren best of 5. Ah, huevo, que sí. Yo sí, por mí sí. Va, déjale, les digo. ¿Para que te invite? Yo le llamé a José. ¡Atención! Llegó el representante. ¿Será que invité a alguien? No puedo creer que ellos le han puesto José. ¡Nigme, man! Bueno, dicen que sí, best of 5. ¡Ey, let's go! Best of 5. Sí, sí, sí. Dicen que sí. Y que no se vale llorar. Ok. ¡No, huevo, huevo! ¡Pero qué es eso! ¡Ya me dijeron! Es la regla, es la regla. Es la regla. ¿Y si te la chupas? Bueno, si me la chupas, te dejo llorar a ti, pues. Va, 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 va. A ti sí, a ti sí. Pero te dejo llorar. ¿Qué? ¿Cómo? Ah. ¡Ah! ¡Full drogas! ¡Qué incómodo ver! Voy con mi tib... ¡Ah! ¡No! ¡Son sus uñas! Bueno, su uña. ¡Solo tiene un dedo! Oye, están muy asustados, eh. Ya los asusté. ¿Qué onda, Sosa? ¿Qué onda? ¿Qué fue? Están muy asustados. Ya los asusté. ¿Sí? ¿Qué les dijiste? Les gruñí. ¡Oh, my God! Sí, sí, sí. Siempre se asustan con eso. ¿Qué? ¿Dónde está Nesumi? No sé. Siempre andan tragando. Oye, ¿dónde está Cheryl? ¿Vamos a hablar estrategias o qué rollo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, déjame decirle al chico que se conecte a Cheryl. ¿No le dijiste qué hora era? ¡Sí! Bueno... Bueno, pues si no, no pasa nada. Lo desplazamos para el siguiente mes. ¡Ay, padre! ¿Cómo dentro de tres meses? Sí, sí, sí. ¿El próximo año también queda? ¡Ah, dice que ya está! Oye, pues... Es que tengo que decir... Dile a Kevo que no puedo invitar yo gente al disco, entonces no se lo puedo pasar a Molly. No, yo tampoco. Yo... Ah, no, yo sí puedo copiar el link. Ah, no, oculto botón. ¿Cómo? A ver, creo que yo puedo. Sí, yo puedo. Toma. ¿Te lo paso por qué? ¿Por Discord? Es que no me acuerdo cómo se llama... ¿Me lo paso a ti? Cheryl... Chino. Pásamelo a mí. Ah, bueno, por Discord. Sí, sí, sí. Bye. Y listo, ya te lo pasé. El link. Dame un segundo. Sergio, ¿se lo puedes pasar a Cheryl que va a estar en mi Discord? Ahí se lo pasas. ¿Cómo? Sí, va a estar en mi Discord. Pues entonces que me pase a mí el pinche link papisosa. Pero no te lo pasó a ti. ¿Dijo que a ti? Te lo paso, te lo paso. Ahí está Cheryl en donde dice dúo. Ahí está. Ahí te lo pasé. Por bolol. Sí. También la Nezumi. ¡ibo! Sí... Bueno, raza, las manpas deSCARD a la noche y pierda tests... ¡Bueno raso, vamos a rescatear esta mierda, men! ¡al chile! ¡Pinchos perros! El quebo sea... ¡Mira, chat! ¿Qué pasó con quebo? ¿Qué pasó con quebo? Le hice así... ¡Papapapapapapapapapapapapapa! Si... No quiso ir en la jungla contra mi perro, ¡No quiso! No quiso, no quiso, se le abrió... O sea, le asustó... Me asustó, se le cayó, se le cayó el cuchao, se le cayó los pocos huevos que tenía, dijo no, 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 yo no voy contra el Sosa, Sosa me va a romper el orto, está bien, normal, lo que, lo que, lo normal, lo normal, lo normal, no quiso, no quiso, no quiso enfrentarse, perro, no quiso enfrentarse, ¿qué pasa? Ahora vamos contra Steps, vamos contra Steps, Steps es bueno, Steps es decente en la jungla, ¿vale? Tengo un plan, no lo voy a decir aún, pero quiero ahorita planificar los vans, que podemos ver qué chingados, yo conozco mucho a estos cabrones, pero mucho, mucho, así que sabemos que van a ir, sabemos qué hacer contra estos perros, pero bueno, veamos, el quebo le dio hueva, dice sí, 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 le dio hueva, le dio hueva, no, 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 el quebo se le abrió el culo, eso es lo que le pasó, el quebo te dice que le dio hueva y es porque se le abrió el culito, man, eso es lo que pasó, así que, eso, perros, toca retraijardear, porque Steps, sí, se rifa en la jungla, hace, hace cositas, definitivamente, más que nada mecánicas, más que macro, Nesumi está en mi Discord para que le pasen el link, a ver, ¿se puede con el mismo link? Marx, no sé, güey, o le paso a otro, a ver, me voy a meter, me voy a infiltrar, me voy a infiltrar. Papi, Sosa. Sosa. ¿Qué pasa? Pero entré y ahora. Qué raro, man, me movieron, me movieron. Sosa. ¿Qué pasó? Miren, por cada cinco minutos, por cada cinco minutos. Atención, Potashas, atención, se descubrió una nueva raza y me di cuenta que somos los Cupcakes, los Cupcakes. Sí, no, yo no soy Cupcakes. No, no, somos los, yo soy motopapi. Yo soy motopapi. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? No, somos motopapi. ¿Qué es un pastelito? ¿Quieren ser motopapis? Sí. Obvio. O sea, yo soy motopapi, ya. Yo también soy motopapi. Porque al Chile yo no me considero FIFA porque yo ni juego fútbol. Yo soy un güey que está en la compu. Pero te consideras motopapi, ¿no? Bueno, motopapi. Pero, ¿cuáles son los requisitos de ser un... ¿Aún no puede entrar en Esumí? Pues según yo está en mi Discord. Oye, dile, ¿tú tienes roles aquí, Sosa? Eh, creo que sí, güey. Mete a Chiril. Mete a Chiril, está en trío. A ver. ¿O qué bajito? No, no tengo. Déjame lo digo. Oye, Kebo. Debemos ser motopapi, moto. Está bien. Mueve a... Motopapi sin moto. Mueve a Chiril, que está en trío a nuestro canal. Ojo, no juega David. No, man. Siempre no pudo. Trajeron recursos. Trajeron otros locos. Sí, man. Se trajeron a un challenger de 15 años. No, no. No. Bueno, yo jugué contra uno de esos y le metí el culo, ¿sí o no? ¿Cómo que le metió el culo? ¿Cómo? 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 ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Dónde metió el culo? Bro, bro, entiéndeme, soy un cupcake, bro, ya me di cuenta. Man. No, 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 que le di en su culo. Más bien que... ¡COLA! ¡COLA! ¿A un niño de 15 años? ¿A un niño de 15? Sí, de 15 años. No. Es que, uh, los cuantos. ¿De mal o peor? ¿Qué va a dar la luz para si se ponen a chover? Bueno, pues... Me voy. ¡Hola, Cheryl! ¡Holi! ¿Qué tal, men? Todo bien, todo bien. Tú eres el famoso niño de 15 años, Challenger. 16. Otro, no. Di 15, 15 es más clickbait. Sí, 15 más clickbait. De 15 años. O sea, Challenger en NNA, men. En LAN y, bueno, en NNA, Glomaster. ¡Oh, shalala, bla, bla, bla! ¿Qué juegas, men? Bueno, es que... Juego todo. No, 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 no creo que te vale. Pero juego ADC, mid y top. Y puedo jugar acá al Irenia. ¿Eres mid top? ¿O eres... Sí. Sí, sí, sí. Ok. No juego tanques nomás, eso sí. Prefiero un estilo más agresivo. Vale, vale, vale. Ya fue, chat. No tenemos tanque. Ya fue, ya perdimos. ¿Saben que no puedo regalar suscripciones? Dice Priscila. ¿Por qué? Ah, ¿por qué no puedes regalar? Me estás preguntando el por qué no puedes regalar suscripciones. Pero qué raro, porque tú eres sub, así que deberías poder regalar sub. ¿Pero qué te sale? ¿Te sale algún error o algo? O sea, ¿qué te sale? O simplemente no te da la opción. ¿Alguien le puede pasar el link? Alguien debería tener... O sea, puede... Debería haber... Debería haber un link donde pueda entrar y... Y... Y listo. ¿Sabes? Creo yo. A un Ezumi no entra, man. What the fuck? A ver. Déjame ver si... Si yo le tengo que mandar esta madre o qué chingados. Pero es que no sé cómo se llama... Aquí está Ezumi. Déjame le paso el... A esta güey. Listo. Y ahora... Ya entró en Ezumi acá. Ezumi... Checa Discord. Te mandé el link. Y ahora más que entra a cualquier canal. La movemos. Y listo. Dice... No puedo. Me dice que la compra no puede ser realizada. Pero lo intenté más tarde o reinicie. Que lo intenté más tarde o reinicie. Qué raro. ¿Cómo te llamas? Sí, ahí se lo paso a alguien a privado. Ok. Apúrense, ZZ. Bueno, Azumi no entra al Discord. Verga esa pinche... Dice que la inviten al Discord. Pues yo les dije que está en mi Discord. Yo le mandé mensaje por privado. Digo, por... Y no entra. Sergio, ahí te pasé mi nick por privado. Tu Instagram. Yo para qué lo quiero. Mi Instagram. Tú, 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 tú. Si no entra a Nezumi, vamos a meter a Sara Cocina. Ya entró Nezumi aquí al... Oh, ya sé. Al Discord. No, hombre. Sara Cocina. Vamos a la verga. Gente, así como ellos tienen a su niño prodigio de 13 años, que ya tiene 17, nosotros también tenemos a nuestro niño, que es pro player, ¿eh? Se los presento. Se llama Cheryl. Él también está en el ámbito profesional de LOL y él sí tiene 16. Oli. Ola. O sea, va a ser una pelea entre niños prodigios. Sí. Te lo juro. Él, de hecho, ya literal nada más están esperando a que tenga 17 años para poderlo meter a un equipo. Ojito. Así es. Ya tiene futuro. Y yo aquí rascándome la cuca. A ver, déjame. Ey, Kevo. Es un niño challenger de 15 años, pero todavía no entrado. Pero bueno, no se vale tener un challenger de 15 años. Yo no juego así. Moderas de Zumi, Kevo. Está en el canal de Kaguya. ¿Kaguya Sama? ¿Y por qué así salió el otro? A ver, ya estoy moviendo al chino. Y al Zumi. Ahí está. Eso es todo. Ay, ya me movieron. A ver, hay que hablar comp, ¿no? Hay que hacer estrategia. Sí, a ver. Miren, primero que nada, están conscientes que no vamos a usar a Serafín ni a Lux. Entonces yo puedo... ¿Cómo no? No creo que me dejen. Pero a mí lo que sea nos toca, boludo. No, mame, la vez pasada me banearon Lissandra, Serafín, Lux, Ari y Oriana. Antes de hablar de eso, Cheryl, ya te invité, PR, Vergue, Estepede. No, no me invitaste, no me invitaste. Aquí me sale este PD. No, no me sale la invitación. Ay, Dios mío, es que... Pásenla, sale y contrasean. Envíe solicitud. Ahí sí. A ver, ahí va. ¿Ya te invité? ¿Será que Esteps practicó, Verde? Ya, ya entró, ya entró. Ya entró. Entró Cheryl. No, no creo que hayan practicado. Chicos, ¿qué podemos...? Se supone que... ¿Quién va a ser el mid? Pues tú, pendeja. No, no, el enemigo, pendeja. Ah, va a ser Kevo, va a ser Kevo. Va a ser Esteps Funga. Ah, ok. Le jalaron a Molly, man. Bueno, entonces, yo creo que... Esteps, o sea, yo pienso, vaya. Esteps juega así, full Kassix y Diego. Es lo único que juega en la jungla. Sí, yo creo que sería ban esos dos campeones y banear Pyke. Sí, Pyke es perma, man. Porque todos los demás juegan todo, ¿sabes? O sea, literalmente tienen full, full campeones. Así que banear la Kevo sería trolear. Yo creo que es banear esos dos campeones en la jungla y el Pyke. ¿Cuáles? Diego y Kassix, que es lo que juega este güey en SoloQ, el Esteps. Pero... Ya volví. ¿Quién es el de ellos? Es Kevo. Kevo, Kevo. Entonces, Kevo, como es bien estúpida, seguramente solo va a querer usar o Galio o Malsan. No, juega a Lissandra y... Juega lo que tú juegas, Molly, literal. Ajá. Lissandra me la pela. Es como tú, The Mid. Useless. Ay, por favor. Bueno, juega lo que tú, Molly. Oigan, es verdad. Ganen a Lissandra y yo juego más cosas que eso. Joker sí no juega a Pyke porque está súper nerfeado. Sí, pero igual es comfort. Sí, bueno, igual sí. Es comfort. Igual va a piquear Blitzcround. Creo que me hace más problema Blitz que Pyke. O sea, mira... Yo creo que es buena idea que si nos dejan abierto Lulú, la usemos porque está muy rota. Sí. Y si yo te puedo decir... Y ahorita Mech también está espameando a Felios, Varus. Estás espameando mierdas que van muy bien también con Lulú. Entonces creo que deberemos también priorizarla o banearla si no la tenemos. Yo voy a ir team o mid-tanque. No, o sea, si quieren baneen Lissandra, yo puedo usar más cosas que Lissandra. No, pero ¿para qué banear Lissandra? O sea, pues es quebo. A mí me gustaría, sinceramente, yo siento que es muy buena idea banear Diego y Kha'Zix. Sí, sí, sí. Porque es que no podemos banearle a campeones a los otros que juegan todo, creo yo. Sí, es que Diego y Kha'Zix juega todo, man. Sí juega todo, pero no lo juega en solo Q. Oigan, ¿qué les parece si variamos Diego, Kha'Zix y Wukong? Wukong también está muy roto, pero... No lo juega. Aquí Blitz can open. Yo digo que... ¿En serio prefieres banear Blitz en vez de Pyke? ¿Bless? A mí se me hace trolear. Es que siento que si sacamos una Lulú... Blitz. Bueno, eso sí. Mira, la partida que jugamos contra Joker, perdón, no asumí. La partida que jugamos contra Joker y fue Blitz que la ganamos. No es bueno con Blitz. Si usted está en Comfort en bot con Blitz open, está bien, la verdad. Sí, yo sí estoy en Comfort. Yo siento que le van a decir que saque al Pyke. Estoy casi... Yo también siento que le van a decir lo mismo. Por más que él quizá no quiera, de que no... Yo creo que le van a decir que lo pilla. Y es Comfort Pyke. Mira, en bot, tú no te preocupes por lo que ellos jueguen. O sea, nosotros voy a jugar a farmear Nezumi. Es bien pasiva. Y la otra cosa es que como no vamos a tener top... O sea, digo, no vamos a tener front line porque el Sheryl no juega tanques. Quizás... No sé si podamos jugar a... ¿Y tú tampoco juegas tanques? No, yo no juego tanques. Yo puedo llevar tanques. ¿Cheryl no juega tanques? Sí, Juan. No, Sergio. No juega tanques. No, manes, Sheryl. Que si vas a entrar un equipo de Norteamérica, pendeja. Sí, pero carriando. ¡Hambre! Jajaja. 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 Estoy pensando... O sea, pudiera jugar al Chinchao y a la madre, pero... ¿Pero quiere jugar Nidalee? ¿Cómo? No. Oye, mira... O sea, si me dejan Nidalee Open, siento que sí debería sacarla, la verdad. El castro también está bien. Pero no sé. Es que nosotros pensamos en jugar... Mira, la otra que podemos hacer es mandar a Nezumi en Tank. En Gager. porque si Cheryl no juega tanks podemos jugar un Bruiser de top un tank support utilidad mid y ya que tú juegues ya le van a dar igual mi Lulú los juega un chingo si no la ganan podemos llevarla si me deja Velvet Open la piqueamos o no no mames a mi no se me hizo muy padre Velvet ella me ha tocado como 3 veces contra ella no la verdad está muy bro está muy ropa entonces que hacemos oye Cheryl y cuáles son tus personajes todo lo que sea peleador Fiora, Irelia, Kali, Bane, Akshan Riven incluso todo eso y la Seraphine si me imaginé que iban a manejar Seraphine la verdad manejamos Pike Pike no? eh no baneale el cual era el otro Diego Kassix no dijiste? si Kassix yo creo que Kassix está bien el clima Diego Kassix nosotros somos first pick no ellos son first pick o sea si ellos quieren pueden pique a la Velvet ¿tú crees que si nosotros no baneamos Lulu ellos piquen Lulu? es que si no, a este güey no le gusta jugar Lulu el Jukas la verdad a Joker no baneamos Lulu no baneamos Lulu eh, ¿qué piqueamos? digo que baneamos Pike eh, porque si piquean Velvet le sacas Trundle y ya no es campeón o una Talia también banea Pike, está bien vamos a ver que first piquean si ellos no first a ver, vamos a ver que first piquean de hecho si, Talia va a hacer God contra Velvet oigan, podemos agarrar a Lulu Berta, eh si, 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 es lo que estoy pensando yo o sea, si ellos no first piquean este... manejar a Velvet o pique? pero tenemos dos piques ¿la van a piquear? ¿la pico? la juego mira, lo que podemos piquear ahorita es Lulu Velvet ¿qué quieren? me parece, güey o sea, nosotros piqueamos si, aparte Lulu va bien con Velvet yo creo que si oh Dios santo oh my God puta madre, no tengo Lulu no, no, no le decimos, le decimos se puede piquear uno voy a piquear Timo voy a piquear Timo y... y dices que es Lulu igual se parece a Lulu pero peludito voy a entrar, voy a entrar voy a entrar a su Discord igual se parece a Lulu le va a decir agarramos a Lulu eh, el pique es Lulu, eh nada más que no tenga el champ eh, eh, eh cambiémosle entonces el draft Sosa cambiémoslo, cambiémoslo es que no queríamos piquear Nico no queríamos piquear Nico ¿qué? ¿en serio? ustedes querían piquear Velvet sí remake, 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 remake no, no, ya déjelo así no, pues nada más bueno no sé me dicen que quieren hacer remake porque no querían piquear Nico ¿qué? o sea, que quieren hacer remake porque no querían piquear Nico ay, no mames pero vayan a esa la verga a mí se me hace troll de que no mames sí, es troll Molli, va a decirles que no mames Molli ¿qué? represéntanos diles que no mames que quieren hacer remake porque no querían piquear Nico ay, no mames o sea eso sí no está bien porque no vinieron a avisar no sí, no avisaron eso es una pendejada eso es una tontería sí han de haber choqueado han de haber choqueado en el Champions League es que si nosotros queremos cambiar pick ellos tienen el mismo derecho no nos podemos quejar la verdad no, pero es que es diferente porque nosotros rápido dijimos ay, yo que piqueo que piqueo la de Curry la de Curry ¿qué quieres? ¿cuál quieres? dame 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 Bain o sea, es diferente porque ellos ya piquearon y hasta esperaban hasta que piqueáramos y todo y ya después dijeron ah, no, pues también se cambia eso sí es una pendejada ¿qué baneo? ¿qué baneo? eh, yo creo a ver ¿cómo podemos terminar terminar de joder a Steps? ajá, no sé qué trata si Rengar está muy broken también tengo el problema de jugar a Kali está un poquito fuerte en top y pero, pero ¿por qué banearían Lulú? no entiendo nada porque es remake o sea, nuestro remake o sea, pero tienen que banear bien no entiendo nada sí, tienen que banear bien estarían gastando un ban déjame, voy ¿voy o qué? ¿qué baneo? ¡Ve a decirle! a ver, yo les digo ¿qué baneo? ¿qué baneo? bueno, otro jungla? me banea otro jungla broken espera, espera pero Wukong está rotísimo Wukong está rotísimo Wukong está rotísimo está más roto Diego que Wukong ¿me está baneado? fue el primer ban ¿qué están haciendo ellos? no entiende nada come on ¿qué piqueamos? ¿aquí? ¿qué hacemos blind pick el top? aquí piqueamos a Molly Pero es que Molly está Lulú es Oriana Lulú es Oriana El band de Lulú es Oriana Entonces puedo ir a Lissandra Sí, sí, ve a Lissandra Ok, ok Lux Lux o Lissandra Ay, perga Dile que la Lissandra es Lulú Lissandra está bien Lissandra está bien porque son free gangs para Sosa Y no la tiene Kebo Sí, está muy bien Sí, porque si Kebo se la tiene va a estar difícil ¿Niko entonces qué es? ¿Sí es Niko? Sí, Niko, sí es Niko Entonces con la front de Molly puedo jugar a Kali Ok Me da mucho open Verga, pero al Chile somos bien squishy Bueno, hasta ahorita ellos no tienen tanto Man, Kale, quiere jugar a Skaler Pues Pues si tienen Skaling con Varos y Kale Pero creo que una Kali no viene bien O de hecho la Wendt también ¿Qué top vas a ir tú? ¿Vas contra Kale? Parece ser ¿Qué es bueno contra Kale? Sí, va contra Kale Pues Puedo jugar a Kali o a la Wendt si la quiero igualar a la escalada Pues con lo que tú te sientas más cómodo, güey Ok, perfecto Déjame saber algo ¿Me invitan? Voy Ahora les voy a explicar Ojo, doble jungla A ver, va a estar Esta compi está muy difícil de jugar, eh Igual es un B5 Sí O sea, sí está bien para calar Porque si no funciona en esta Igual mi pick Yo creo que tenemos Tenemos buen Es escalar, literal, güey Tenemos demasiado Demasiado O sea, no hay que buscar ni jugadas Ellos tienen un Shinshawa Mira, ellos también tienen Tienen buen scaling Pero Pero no tienen Tanto como nosotros O sea, no tienen buffers O sea, nadie busca a Kale Ni a Varos Entonces creo que Los podemos jugar fácil Con Lissandra Pobre, es ingenuo Tenemos buen lockdown, pues Sí Sí, yo opino que Que yo trajeo a Steps Y Y solamente evitar pelear Y escalar Con Balbole podemos llegar a pelear Fácilmente Panea cosas random Este Teemo Alistar Amumu Dale, dale Pero rápido Quebo de mierda El quebo ya está viendo A ver si Que otra cosa banear ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Ah, bueno ¿Por qué tarda tanto? Si nada más es banear A lo estúpido Porque capaz no quiere banear Ninguno que piquemos Ya casi De hecho ya casi baneaba a Kali Dice Tarta de Fresa Cheryl que te ama Que está muy orgulloso de ti Que gracias por ser su bestia Ay Tarta Te amo Hola Buenas ¿Alguien me puede decir Por favor Cómo van? Es la primera partida Que vamos a jugar A ver qué tal Vamos gente Vamos gente Vamos No quiero trolear con Velvet Vamos güey Me la puedo Riffar Oye Esa es que no vas a prender Me la puedo riffar No tengo cámara Nesu Así sin cámara No prendes igual No puedo prestar El cable Igual sin cámara ¿Por qué no prendes? Sí Prendes sin cámara Sí Probablemente A tu chat no le molesta Pues sí Prenda Prenda Mierda Güey Tú también tienes La Sony A6000 ¿No? Sí Sí A todos se les está Sobrecalentando esa madre ¿No? Sí A mí Se me acaba de sobrecalentar Hace poco de hecho A mí me estaba pasando Y tuve que Tuve que hacer algo Para que el cuarto No esté tan caliente Yo tuve que comprar Un clima Ajá Sí Sí También le está pasando Silver Man What the fuck Apenas la primera partida Pero eso se ganó Con nuestros corazones Con la Velvet Gente La practiqué Banda Tienen buen team O sea Quiero me llevar Sergio Me llevar Entonces me va a llevar Guardian Hola ¿Sabes qué podemos hacer? Ernesto Si vamos a jugar Scaling Vamos a jugar Escalar Para que lleve Teleport Sí 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 Si vamos a jugar Scaling Este ¿Qué te iba a decir? Te puedes llevar Barrera y yo Curación Oye Barrera y tu curación Este Porque Los que se me avientan Nada más es Yo me llevo heal Yo me llevo heal Es Shinzawa Shinzawa No, está bien Sí, sí, sí Es mejor que te lleves Extrao Sí, extrao Se usa más Sí Bueno, yo me llevo heal Y tú Xenor Yo llevo tu Xenor No, es mejor que tú te lo pongas Yo me lo pongo Yo me lo pongo Aparte mi heal Cura más que el tuyo Sí, sí ¿Están listos para tronar cacahuates? En efecto Ah, voy contra los steps Ah, no Es el Quebo con Nico Vas contra Relic Me dijeron que estás simpático con Nidalee De hecho Es raro Porque no me he baneado en Nidalee Y no la piqué Preferí piquear Velvet Espero lucirme Para que me baneen Velvet Y luego piquear Nidalee Y lucirme con Nidalee El smite ¿Qué tiene? Voy por agua, ya vuelvo ¿Y el smite qué? No entiendo Estoy re confundido ¿Cuál smite? ¿Tengo smite? Queremos hacer 5 puntos nada más, ¿no? Sí ¿Cuántos tanks creen que me haga steps? Steps tiene un buen early Lo voy a intentar Últimamente he jugado bastante para boda Steps Voy a jugar súper segura Me voy a subir la garra de segundo Para estar alejándome Cuando venga la pendeja Sí Esa ya tiene hasta skin ¡Vamos! Vamos, vamos, equipo Se puede, se puede Sí, me toca testar de tranquera este perro Acuérdense de las mías Si siempre estás tan perro Voy a hacer... Yo ir hacia bot, eh Yo cubro el mid Yo cubro derecho mid, ¿vale? 5 puntos y ya está Eh, también pueden invadir, eh Así que cuidadito Sí, sí, sí Serían raka Nada más por raka Uno cubra acá y otro acá Tú, Lulu, cubra aquí Yo voy acá Ah, ok, ok Nos arrastraron de nuestras cunas importantes Cuidado Listo Cuidado Acá está el jungle Ok, porque quiero no hacer guardia Que están invadiendo, eh Voy a guardiar acá Ellas, ellas, ellas Discretas, ellas Eso está got Ellas, ellas Nice Quizás, no creo que... O sea, sería muy Troll que haga late invade, la verdad No tendrías... Steps jubilados, se llama el top Nezumi, repiso acá, eh Creo que te da tiempo de baquear Nezumi Para comprar el trinquete rojo Ok Sí, se me da tiempo ¿Será que si empiezan acá? Me da miedo que empiecen ahí Voy a dejar en ward Ah, no, no tiene Son muy tryhards Un infante devorando a su progencia Te dejé un guardia en los pajarrucuchillos enemigos Ok, listo Va a iniciar acá Clear hacia box Yo creo que me va a querer hacer un gank a nivel 2 Lo estoy viendo Así que guardia Desde blue no hay chance No creo Entonces juego al farmeo ¿O no? Sí Para aguantar ya las teamfights Gracias Ay, Dios Vente en eso Voy a tratar de mínimo ayudar con ganks al nivel 6, ¿vale? Vale No te quedes tan atrás, porfa Bien, bien Con que te quedes paralelo conmigo ya con eso Porque creo que se subió la W Cuidado que puede venir el Shinzawa No, está Debería estar en azul Digo, en lobos Quieren subir a dos Ok, ok Quieren subir a dos aguas, ¿eh? Eso es un guardo Con ese subimos Chale Está bien pushada la Kair Me subí la polimorfe Vale, sí, ya está por el lado de bot 100% Ok Que él tiene para yo también, los primeros negocios Ok Yo creo que voy a ir por el craft de top Ahorita Porque no puedo hacer nada, bot Va a estar el De hecho, quizás me quiera invadir Me llama el guarda ¿Tú te liabas? Sí La Kair va a tener que va a quedar Creo que te van a invadir, Sosa Creo que te van a invadir, tengo que dejarlo Voy para allá Me voy, me voy, me voy Voy para el craft de top Ok 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 Solo toca escalar, bot La vida infectó a mi especie con el deseo de existir Oh, oh my god Cuidado, sigue bot en el baton craft Te puede dañar De ese bot Tengo mi garra, no te preocupes Van para mid-loss de bot Si te va a hacer por arriba, vale Ahí está la Kair Vale, ¿puedes ir? No tengo, tengo el red Ahí está guarda Sí, sí, sí Voy a esperar Están por acá Hasta que activaron la visión No, creo que se Bueno, se va a dejar Igual Me acerco a quitar Sí Sí, en bot probablemente Ya va que va, eh Me gusta que Diego puede estar acá Ya me llevo el guarda Cuidado, eh, top Diego debería estar ahí Digo, el chinchado Ah, yo estoy pushando para vaquear Ah, me ha fricciado Cuidado a Moly Chinchado a mí Tanto Ay, Dios mía Tiene mal reset ¿Qué gasto el Gevo? No ha vaqueado, eh Quiero ir top ¿Puedo hacer counter-gun? ¿Quieres? Dale No tiene TP La Kair Ya lo vemos Sigue mid, sigue mid Cuidado a Moly Sí, 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 ya lo vi Voy a estar farmeando de lejitos Le voy a congelar línea Porque ya casi subo a 6 Y así me puedes gankear Y le damos en su madre Aquí se va Pero ya se va Acabo de congelar línea Puedo gankear mid Él debería vaquear Tengo más Ítems Voy para allá Tiene flash, tiene todo Sí Tranquilo, tranquilo No pasa nada Ahorita ya Ya voy a hacer Uy No mames, no mames Se muere Voy a ir No tiene ítems Nice Oh my God No tiene flash Sí puseas Sí puseas Eso sin pedo, Moly Sí, sí, sí Vale Qué bueno Puedo pepear Si no me queda la wey Pico muy cool Voy a baquear Repito Voy a baquear Tengo 6 Listo Si tiro teleport A la torre de abajo ¿Ellos ven? Sí Creo que sí ven Bueno, ok Voy a ir directo a bot Y después Porque tengo flash Y vale Voy a ir bot Después Me voy a ir con mi teleport A mi Ok Dependiendo Vale Aquí estoy Espérame tantito Espérame tantito Voy a gastar flash Uy, bueno Haz lo que quieras Es que ya tenía que ir Tenemos mucha hueve Tenemos mucha hueve Oh my God Tengo Buenísima Buena mole Bueno, bueno ¿Podemos seguir? Le doy flow Le doy flow Tengo en 3 el stun 2 1 Ay, no llega Adrísimo Viene, viene Alguien más Vamos a entrar O sea, si este huele Tengo mi garra Tengo mi garra Tengo mi garra para entrar Tengo mi garra para entrar Dale, dale Dale Dale, dale Dale, dale Dale Yo creo que nos vamos a tener que ir Eh, puede ir ya chingchao, eh Puede ir directo Sigue yo Sí, 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 sí Vámonos, vámonos Ok, barres Me llevo al guardón Me llevo al guardón Voy a backear, ¿vale? Sí ¿Ya viste a Chino? Alca Sí, sí Al chingchao Voy a backear Tengo buen backo Vale Ahorita que vuelva a tener ulti Vuelvo a bajar, ¿vale? Sí, me morí Ey, esta pendeja no vacío, eh Vale Puede ser que trate de invadirme el Sí, voy Yo tengo prioridad Yo tengo prioridad Ella tiene media vida Ten cuidado con Rakan Yo al level 6 Ahí la pueden estar rotando Voy a guardarle aquí el Xin Zhao, ¿vale? Está abajo, está abajo Sí, sí, sí Miren, le podemos dar, ¿eh? Sí Vamos Vamos, vamos, vamos No puedo llegar Cuidado, está rotando a Nico Está rotando a Nico Ok Bueno, ya gasto Nico, 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 Nico Le puedo entrar, le puedo entrar Tengo un flash Nico no ha comprado, ¿eh? Nico no ha comprado F***, mi bot Bueno, flasheo Cuidado, está rotando la bot, ¿eh? Está rotando a Rakan, Rakan Ya tengo ulti, ¿eh? Dejen que les pushen en bot No tiene ulti este de step pendejita Ok Le voy a pushear rápido y voy a ir a bot, ¿vale? No tiene ulti varus, yo tampoco No tienes el reto No, no creo No te penico, no te penico Pues tengo buen push Igual tengo un... Voy para bot, voy para bot Ok Puede estar este es bot Cuidado Yo creo que ganamos, ganamos, ganamos Ganamos igual, no tiene ulti varus Ya, deja que suba el servicio ¿Cuánto te falta para ulti, Lulu? Mmm, bastante Creo que está aliada Igual, eh Cuidado, está agarrada Él me agarró steps, me agarró steps Oh, estoy muy herida Auxilia No, mentira, no me pasó nada Están haciendo el dragón Vamos, podemos perder Le quede, no le quede Estás toda mi jungla, pero Voy para allá El heraldo es muy bueno Cuidado, bot Si es cierto, el heraldo es muy bueno con tu personaje, ¿no? Ya, pues se lo hicieron muy rápido Está bien, está bien Puede ser que vengan a pelear, ¿no? Ayúdenme a hacer esto, no es su porfa Cuidado, que me están robando mi jungla de bot Debe estar ahí el chintado, eh Sí, va a estar el chino en el blue Ahí el chinchado Ahí viene, ahí Cerramos, cerramos Átala, átala Vale, voy para allá Va para abajo, Nicolás No, nos van a deviar, necesitamos ayuda Nos van a deviar Yo voy, voy, voy Se puede, se puede No, guard, 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 guard No tengo, no tengo No tengo, no tengo Nos van a deviar Nos van a deviar Nos van a deviar Nos van a deviar Ok, ok, ok Los vamos a encerrar Aquí está el chino Ya lo mandé a la verga, ya lo mandé a la verga No, no es el chino Cuidado, salgan, salgan de ahí Salgan de ahí, salgan de ahí Nesu, vienes, estás solo, Varus Sí, 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 sí Mira, 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 ¿más buffos? Sí, sí, sí No pasa nada Lo alcanzo, lo alcanzo, lo alcanzo Ya va para allá el Shin Shao con el otro Voy, voy, voy Pero va a la jungla Tengo para tirarle todo a esta culera Voy, voy, voy Es que tiene ulti, tiene ulti No tiene ulti, baro Dentro, dentro Ya se va Es que tiene misión, tiene misión Cuidado, puede estar el Shin Shao Ocupo un reset en top Voy a bachear No sé si me lo puedes dar después de que pack es ¿Qué? El reset Ok, sí Tengo que bachear por Wards Gasto Kale no tiene ulti Dale Ya tiene flashable Ahí está Voy para allá Voy para allá, voy para allá Ya tiene ulti ni flash No, 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 pero ya Puede ser un dos contra la No está Nicol, eh, no está Nicol Me llevan los dos de enfrente Flash No es tres No es tres Tiene flash Y sin salt tampoco tiene flash Dale, bueno Tiene ulti ni moly Si, voy para allá, voy para allá Voy para allá, voy para allá Voy para allá, voy para allá En diez segundos Tengo flash y ulti, eh La Kale no tiene ulti, pero si tiene flash Este no tiene flash Ya se fueron las puleras Yo creo que hay que seguir jugando A que moly va a parmear No, que yo creo que tú fácilmente Matas rápido la wave de mid Y seguimos peleando acá Cuatro versus tres Sin el quebo Me llevo al guardo No está Nicol, repito No está Nicol Aquí está Rakan Cuidado igual con la Watt Que no se ve Puedo rotar ahorita Watt Ya casi tengo mi Power Spike De mata Krakens Tengo que tener cuidado Porque nos pueden iniciar Sergio ya tiene rebaros Rakan es amigo Si, pero no me dio la pendeja Ayúdame a pushar Teo, cuidado para acá ¿Podemos IViar? Si Es que me ha pushar la Watt No tengo shots Cuidado 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 spot Espera Igual puedes irte No hay Nico para el blue No man Flash Dale Vale No tiene Flash Pero no tiene 30 Cuidado a mi Va para allá Este de steps Y el Joker va por aquí ¿Eh? Van todos por ti Voy a retar Voy a retar No, no, no No te va a dar ¿Ni podemos divear? Casi Si, si, si Voy para allá Voy para allá ¿Eh? 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 Me guarda la Polimarcia para después de tu R, Mali ¿Eh? ¿Eh? Chale Dale, dale Te bufeo, te bufeo Te lo lee, ¿eh? Bueno, bueno La madre está ahí todavía Llega Rakan Tengo R, tengo R Tengo R por si se te lanza Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos ¿Les da tiempo para irse? Bueno, es, es que voy Ok, vámonos, vámonos No, 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 no No tengo ulti No me voy a mover No tiene No tiene No tiene Podemos nosotros Seguir haciendo eso Ya no tiene TP la Nico Literal Si famemos esa jugada Una tras De hecho, déjeme un guarda atrás Así como ese Porque tengo yo ya TP mamado Ok, ahorita te pongo otro Voy a comprar, vale Tienen Se van a rushear esa cosa No está el En bomb no tienen zoom O sea Ten cuidado nada más No tienes visión de nadie Ten cuidado, ten cuidado Yo no tengo nada ahorita Yo siento Me está robando el red, creo No creo ¿No? No tenía vida Tiene que vaquear, sí La kill tampoco tenía vida No tiene flash ni esta cosa, eh No tiene flash ni esta cosa, eh Cuidado Sergio, cuidado Puede ser un crack Yo creo que no más este No sé si lo podemos pelear Oigan ¿Cómo, huevo? Tengo ulti, no quédense abajo Tengo ulti, tengo TP Puedo ir a esa ward que está atrás De hecho, sí De hecho, sí No tiene sus varos, eh No tiene sus varos Está solito, Molly Mira Tengo que pelear esto Va a estar el Shin Shao Vaya, ya fue Vale, Molly, dale, dale Mientate, Molly Mala, mala Mala Corran, 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 corran Corran, corran, corran Tengo exhaust, eh A la verga, tío A la verga Te pongo escudo, Sergio Buenísimo Niño Maravilla Qué buena, qué buena, eh Estoy poniendo re nervioso No sé qué pasa, bro Pues el Niño Maravilla es más polludo Ven, ven, cállate conmigo Que nos sumes Sí, sí, sí Tengo preguntas Estoy poniendo re nervioso No tiene ulti, eh Tanqueo, tanqueo Tanqueo, tanqueo Ya, ya Buenísimo 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 Te ganaste una chupada de pija De alguno de mi chat Qué buena, qué buena Voy por mi Ay, no, lo malo es que se está creciendo esta perra Sí Es que tuvo No tiene ufos, no tiene ufos No tiene ufos, no tiene ufos Vámonos, vámonos No tiene flash Buenarda, eh ¿Será que puedo solearlo? Mmm, la bot ya llegó, eh Necesitad LPS Es que me da, pero El problema es la bot Sí Y el árbol maybe también lo pueden hacer No tiene hielo eterno Cuidado que puede estar en mi hielo de top No puedo escapar Va a estar en top el chino, eh Qué chinchado Tiene demasiado fam La que... Cuidado con Rakan, mole Sí, sí, sí Yo creo que Takamaru se hace Heraldo por algo Vamos... Vamos... Sí, seguir haciendo lo mismo, güey Tiene TP de cuidado Yo no tengo un 50 ¿Qué tienen en bot ellos? Gasto R varus Gasto R varus No tiene multivarus, no tiene multivarus Te ayudo, te ayudo, te ayudo Verga, apenas voy, eh Apenas voy, loco Correnos, umi Correnos, umi Me tiraron muchos cc Ven, ven, ven Camino por acá, camino por acá ¿Cuántos tienes ulti? Me tiraron muchos cc Ala, me tiró ulti el Rakan El... Todos Ven, ven, ven Está ulti la Nicole Nico, ya está en mid Nico, ya está en mid Tiene el bitpink, ponlo aquí Ok Creo que me quieren bavear No tiene ulti Rakan ni... Ni varus, se puede darle Pero no sabemos dónde está el Cien Sao Pero no sabemos dónde está el Cien Sao Por lo tanto, existo Yo creo que podría ¿Vamos a matarlo o no? No sé, no tengo ulti Sí, sí ¿Puede venir Molly? Yo les puedo ayudar allá, eh Pero debe de tener flash Debe de tener flash Debe de tener flash ¿Mande? Creo que aquí está el Cien Sao Sí, ahí está el Cien Sao Sí, ahí está el Cien Sao Sí, creo que... Me van a pushear y irse Hay que pushear ahorita Voy por la Kale, vale Que tiene un buen... Sí, está muy fedeado Sí Creo que voy a vaquear Sí Sí Sí, ya vaqueo Pues podemos matar a Nicole Sí, sí, sí Ya tengo Mítico, Sergio Está vaqueando nuestra botlane Voy a vaquearla No sé Puede estar el Cien Sao Ahí está la Kale también Ahí está la Kale también He quedado No, no puedo hacer nada Corran, 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 corran Se puede que derra botlane Cuidado No tiene flash esta Kale Verga, me están aventando todo Me están aventando hasta el calzón estos culeros Gasto ulti la Kale Me van a tirar real con mi Es que el problema es que Velvet No sé en qué momento Staff se pone fuerte ¿Es de late? Sí Es así Si le da mal en early Complicado Ah, complicado Bueno, entonces me voy a quedar Todavía farmeando, ¿no? Para seguir normal Pues, I guess Acá podemos seguirlo Voy por el farm del top Tengo teleport por si se presta algo Sí, sí Ojo que está la Kale Ojo que está la Kale Ah Te viveo, pero a ver ¿Qué tal el brazo? Uy No, pero No, quedaré en mid No, no Tiene guarda No sé cómo voy a desaliviarla A ver, espera Uy Uy No tiene pink, ¿eh? De aquí el tipo de plum top Cuidado, mole No sé cómo se ve Creo que te van a encerrar Wanga Bueno No, no No, es de parada de aquí No, es de parada de aquí Es de tonto Ya va a quien Oh my god Sí, te inician Sworld Sale Dragon en 50 segundos A mí está chinchado No, no, no Kale top No mames, es un barrio La verga se lo hizo Kyla, fue Kyla Kyla, fue Kyla Verga Igual Es que Kyla también está muy fuerte Pero yo en teamfights también estoy fuerte Tenemos a Lulu, entonces podemos jugar alrededor de eso Yo estoy muy fuerte Déjame agarrar mid Ahorita ya mid, déjame, yo ya quiero mid Full mid, full mid Yo tengo teleport, sí Deben de estar ahí esperándote Pero no tienen a 2 No tienen a 2 Vamos a pelear el dragón, sale en 15 No creo eh, hay que sí escalar Sí, pero el tema es que ellos también escalan Sí, el Kyler Hay que sacarlo Ahorita yo te acompaño a hacerle Shotdown a la Kyla donde sé que vaya Yo estoy muy fuerte Yo también le hago daño Amiga, ten cuidado Sí Yo no tengo mucho daño pero puedo hacer mucho CC Eh Yo creo que si ellos rotan hay que dejar que Sacar top o algo Por ahorita Al Drake Vayan preparando el top, sí Están en dragón Este de... Me voy a querer flashear Voy para allá Eh, ya está apuntaron todos Sí Voy, 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 voy Amiga, te tiro a R Y ha gasto de rebandos, y ha gasto de rebandos Métete, métete amiga Ok Estoy llegando No hay chance Buena Tengo que baquear Bueno Buena Buena Sergion Noooo Para tu madre Es que Ix des este es este Pero el problema es que Tardamos mucho en matar a Kayle Sí Sí Y yo no pude sacar el Rupe de mi R Ay, Niiya Maravilla Bueno, fue 3x5, no estuvo tan mal Se murió Kylie, tenía un varón Se murió Kay Necesitamos corta curas Ahorita yo me lo hago, ¿vale? De preferencia, hazte lo tú El problema es que esa mierda No sé qué hace No mames Juliara No tiraron ni el inhibidor Me la hago yo Déjame min Molly, porfa, déjame seguir formeando A mí tuve bot, si quieres Yo voy a estar súper fuerte, literal Nada más déjame seguirme formeando No pasa nada, no pasa nada La siguiente Sin fight, ganamos No tiene flash, no sé si podamos Corre, corre, corre Corre, corre, no sé Adiós Let it flow, let it flow Thanks, thanks, thanks Nos están ganando mucho por visión, chicos Necesito que me ayuden a limpiar Sí, 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 sí Aquí yo estoy poniendo ping Es la fight Van a tirar bot, eh No tiene flash este Rakan, hace rato lo usó para matarme Sí, 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 hacemos tiempo, así no ganan No, 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 no Creo que sí ganan No, 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 no Nada más mata la wave, la wave, la wave, la wave, la wave, la wave, la wave La wave, la wave, la wave Aquí estoy, amigo Ven, bueno, Sheryl, bueno, Sheryl Salimos en 10 segundos Bien, 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 bien Uy, hice tiempo, hice tiempo Hace tiempo nada más A la verga, es que en la... ¿Tiene ulti, Kylie? Eh, no No ganaron, no ganaron Me hizo por arma No tiene flash el virus No tiene flash, está por ahí Quédate conmigo en eso, me vamos a formar en chido Todavía aguantamos, solo que van a querer hacer varón rápido De hecho, lo van a rushear Yo puedo untar por estos, no tienen flash Yo tengo tele por D, por si... Ya tengo Philo y el infinito, yo ya soy fuerte Ya tengo las heridas graves, ah no, ustedes también ya tienen Pero vos haces daño en área, así que si nos sirve que los tengas Tengo el teleport por si me ocupan, eh Uy, les estoy llegando por atrás, les estoy llegando por atrás Necesitamos una guarda en varón porque Kayle lo puede hacer rápido, ya es 16 Lo ganemos y cubre, hay que defender Quédate conmigo Nesco, quédate conmigo, quédate conmigo Estoy sacando visión ¿Creen que si hago una buena entrada los maten? Yo ya mato a todos, menos a la Kayle Yo si agarro un reset puedo ser útil Kayle es poder, eh, Kayle no la tiene Puede ser Voy, 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 voy Datela, datela Vamos, vamos, vamos A la verga, que verga con los stunts No tengo maná, no tengo maná Ya vamos La Kayle está Voy, voy de nuevo, voy de nuevo, voy de nuevo No tengo maná, no tengo maná No tengo maná Se está ganando por bot No mames, no puedo agarrar ni un risk Ahí va, esta partida mi culpa ¿Tienes ulti no sumi? No tengo maná No tengo maná Chale, sorry Trolli esta partida No pasa nada, estamos calando. Siempre la ganamos, no pasa nada. Pero si yo les dije que Velvet no servía. No, 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 no. Tenía que recargar. Ay, dale. Pero es difícil de ejecutar. Todavía no. Sí, pero, o sea, Velvet está rota, pero... Pero pues sabiéndolo usar, tiene una partida que lo usó. No, literal, jugué todo el día Velvet. Tiene bastantes. Ah, bueno, pero es que sí. De hecho, practiqué demasiado, o sea. Sí, pero hay que adaptarnos. Hay que adaptarnos a ver el día. Sí, sí. Estuvo bastante bien para ser nuestra primera partida. Sí, la siguiente la ganamos. No pasa nada, no nos agüentemos. Lo que pasó es que yo fui inútil, o sea, ustedes se la estaban dando. No mames, el daño de Nico hizo 9000 de daño. Se ve que es quebo. Todo el pinche daño lo hizo el Shin Sao, no mames. Sí, el Shin Sao fue un gran problema. Sí. Pero, anyways, next. La siguiente la ganamos. Juega la Tanks, o sea, enfócate. No, yo creo que ya intenté la Velvet, no funcionó la Velvet, así que tocará dejarla. Tocará dejarla, tocará dejarla. Igual no me van a dar a nada, ¿sabes? El Steps es autofill, o sea. Tranquilo, solo les dimos chance una partida para que no lloren los machitos. Exacto. Estamos aprendiendo version nomás. Sinceramente estoy pensando que me gustaría más que Steps juegue K6. Es que Shin Sao es muy útil para el equipo. O sea, yo puedo jugar Shin Sao también, pero es que... No sé si... Puede ser buena idea. ¿Puedo también yo jugar Shin Sao? O sea, como para tener frontline. Sí. Necesitamos frontline también a huevo. La Lilia está bastante fuerte. La frontline la teníamos con Molly, pero... Pero la Lilia sí contrea bastante a esos campeones. Y está bastante fuerte. De hecho sí. Ahora, si queremos jugar más escalar puedes jugar tus cartos o algo así. Mi champion pool está en... Juego Nidalee, Graves, Shin Sao, Kindred, Lilia y... Taliyah. Y cartos. Ese es mi champion pool. Sí, eso nos podemos adaptar bastante bien. Necesitan que en su top vaya un tanquecito. O sea, ahí vaya algo carry como su Kindred. Está difícil adaptar. Está difícil no tener... Pero igual ellos no tenían tanque. Pues, no sé si ya me movieron. ¿Hola? A mí no me han invitado. No, a mí tampoco me han invitado. No, no, no. ¡Veo a orinar! Sosa, ¿por qué troleaste? Yo te aposté en caliente.mx. La primera partida es feo perderla. Pero la perdimos literalmente por mi culpa. O sea, yo me quedé re behind, sinceramente. No pude hacer absolutamente nada. No, no, no. Ahora somos first pick nosotros. Sí. Sí, somos first pick. Molly invita a Cheri. Es que su nombre está raro. Sergio es el que tiene el nombre. Sí, Sergio me lo tiene. Sí, Sergio me lo tiene agregado. Raza, me voy a dejar su lagra por estar acá, perros. No, no. ¿Les pareció castroso alguno de esos campeones? ¡Chinzao! Pues... Podemos banear, si quieren podemos, en vez de banear Kha'Zix... ¡Chinzao! Porque Diego es muy útil en equipo, que Kha'Zix no tanto. Así que podemos, en vez de banear a Kha'Zix, podemos banear a Chinzao. Por lo menos a mí Chinzao se me hizo muy cagapalos porque me dejaba autoatacar. En Teamfight siempre hace mucho tiempo ese cabrón con el ult. Aquel no fue un problema, nomás el que va a escalar, pero antes que la matamos... Sí, el problema es que Chinzao se hace como tipo inmortal. Ya, porque me campe bien feo. Igual te digo, yo puedo jugar el Chinzao también. Pero es que hay que poner a Trondor, porque si sacamos a Chinzao y lo fuese piquemos, te van a sacar a Trondor. El Esther no me saca a Trondor. Quizás Relic, pero... No creo. No creo. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Qué prefieren? ¿Qué quieren firstpiquear? Oye, ¿cómo se llamó tu moderador? ¿El pingüino Cholo? ¿Por qué? Nada, nada más. Traigan al pingüino Cholo. Ah, bueno, entonces... Firstpiquear, ¿quieren a Lulu de nuevo? Yo digo que estuvo bien la Lulu, nada más. Yo la entiendo. Dicen que van a querer ir Lulu Bain. ¿Qué me mojieron? Los escuché. ¿En serio? Y fue justo cuando dijeron, vamos Lulu Bain. Bueno, entonces, ¿qué baneamos? Baneamos... Viego. Viego y Chinzao. ¿Qué baneamos? Estaba haciendo a Viego. Viego está rotísimo. Entonces podemos, si quieren... Es que no sé, siento que si juego en Nidale nos va a faltar Frontline. ¿Podemos hacer una composición de poke? Somos firstpique. Podemos, si pudiéramos, hacer una comp de poke. Ajá. Ayer no fue bien. ¿Cómo ven? ¿Qué más baneo? El problema de las composiciones de poke es que tenemos que ganar línea. Literal. Algo así. ¿Quién banea a Chinzao? ¿O quiero a Primo Paik? Primo Paik. Ok. Vamos a jugar a Lissandra de vuelta para la front. Ajá. Igual le están full baneando a Seraphine, así. Y aquí, pues, ¿qué quieren? ¿El Chinchao? ¿El Chinchao? Pues... Pues... Pues sí, banea a Chinchao. El espíritu de un guerrero es inquebrantable. ¿Dónde va ya? Ari. Pues aquí la Lulu, ¿no? ¿Quieren priorizar a Lulu? Sí, yo creo. Lulu está bien fuerte, que ahorita con cualquier personaje. Entonces aprovecho y voy a hacer PPA y vengo. Ay, no, pero ahí van. Bueno, igual alcanza. Van a picar en el contra V, si no hizo nada. Qué raro. A ustedes le gusta mucho counter piquear. Así que no creo que pique. Yo creo que van a piquear el support aquí. Yo creo que van a ir... Probablemente... A ver, es que ahorita... Si van Lucia y Nami sí nos joderían un poco en la botlane. No, no hay chance que Joker te saque a un Nami, te lo prometo. Oye. Qué raro, weón. No... Si se rebaja eso... Ya no es Joker el que conozco. ¿Qué piqueo? ¿La B? ¿A de Carrie? Este... Mira, podemos pique la Vayne y la podemos flexear en top ADC. ¿Qué te parece? Tú dime, tú dime ya. Dale, dale, pues. Dale, dale. Pero lo más probable es que sea top. ¿Yo qué piqueo? Puedes piquear aquí también tu mid. O quieren piquear en el jungla. ¿Mi mid? Vas contra... Sí, contra Nico. Ajá, yo digo que... Ajá, yo digo que Lissandra. Pero es que... ¿Lissandra otra vez? O sea, sí la jugué bien, roté y todo eso, pero... Sí. También puedo ir Lux. También la uso muy bien. Es que necesitamos Fromland. O juega lo que quieras. Juega Lux. Mira, yo creo que... Mira, una de las principales razones por las que ganamos... Varias part... Bueno, las dos partidas... O sea, yo creo que si ayudas a Molly a sacarle ventaja a Kebo, yo creo que... O sea, o tú te vas a fidear o se va a fidear Molly. Yo creo que entonces voy... Bueno, si no me lo banean Kindred. Esta partida. Bueno, ¿qué te dije? No, no, no me parece... Es que literal que Joker pique eso... Se le caían los huevos, man. No pasa nada. Salimos ganando. Ya no tiene huevos. Con aire, el Nami, Lucian bien este... Pues... O puedo pillar Lilia, eh. Lilia aquí está tan... Demasiado God, de hecho. Contra estos tres campeones. Está God. El problema es que nos vamos a caer sin Fromland otra vez. Que vayamos, chavas. Pues en general... Yo creo que banear top laners. Yo creo que Kyle es una pendejada. Esa madre escala porque escala y nosotros vamos a volver a jugar a escalar. Entonces... Kyle y Fiora están... Con... Kyle. Ok. Que ahora te diría, ¿no? Porque también lo puedo usar Cheryl. Entonces no sé si lo quiero usar. También puedo, pero no sé qué... Si voy Lilia... Lo que más... Lo que me puede joder es Kha'Zix. Pero... No quiero banear al Kha'Zix. Ah, me banearon Lilia. Ah, lol. Me banearon los dos. Pues está el Grapes. Y... ¿Cómo se llama? Kindred. El Wacom también, no sé si usas Wacom. No. Eh... No sé que quieren banear Kha'Zix. Eh... Banearon Fiora Nesumi. Uy. Quizás me quiten Kindred, eh. Uy. Me asusto. Hombre. No hay manera. Está todo en el Open, o sea. En serio van a sacar unos Karner. Ah, no. Está bien. ¿Queda el pick de... ¿De qué? Pues darme... ¿El tuso? Mío. Jungla top. Eh... Yo creo que aquí es mejor dar... Bueno, es que... Dame Kindred. ¿Kindred? Verga. No tenemos nada de Frontline. Joputa. Pues entonces piqueado top. Sí. Pues sí, no. Es lo último. No, pero... ¿A qué quieres ir Bane top? No, pero capaz vos querías ir otra cosa. Mmm... No, no. Yo juego Bane, no hay problema. Pero tú, pues piquea tu top. Pues si no la Banea... No vamos. Verga. Nuestro equipo está un poquito raro. Pero tenemos buen equipo. Sí. Tenemos que sacar ventaja. Ah... Creo yo. Pues en botlane... En botlane... Pues no... No hay tanta en top. O sea, en botlane yo voy a tener que jugar a aguantar contra esa lane. Sí, no. Está complicado. Yo saqué a Kelly porque es lo único que nos da chance de matar a Lucian a mí. Ya le quedé 6. Eh... Tutututum. Bueno. Está complicada. En cuestión de comp... Somos una mierda, eh. Sí. Somos muy buenos jugadores, así que nos vamos a quedar con eso. Es que la cuestión es que ninguno de nosotros usa tanques. La única que usa tanques es Nesumi. Sí. Yo tampoco estoy usando tanques. Y la única forma que tienen es... Nikonami. Y... Bueno y Naur, pero... A Naur se le puede contrar bastante eso. Igual está bien porque... Molly y yo podemos supportear a los carries. Sí. Y Molly también puede letear bastante fácil. Sí, mon. Tocará castigar al... Qué buen mit. Sí. Sí. Será la play. Sí, chat. No tengo tanques tampoco. Y no tenemos teleport, huevo. No tenemos teleport. No tenemos teleport. Uy, esto es horrible, huevo. No tenemos pasos. No es tanques... No. Tú, 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 tú... Ok. Tenemos buen invade, ¿eh? Vamos, o qué? Sí. Chinga a su madre! ¡Los esperamos! Ellos invaden... No creo que invaden, bueno... No hay que callar. No, no, no. Ah. WTF? Eh, ¿por acá? ¿Por medio? Ah, vamos a ir por acá, sí. Pues, acá lo pendejo. ¡Vamos que se puede! Ah. Allá nos vieron. Vámonos para tres. Bueno. Los que nos temen no usan más poder. ¿Vas a ser fácil hacia vos? Sí, ya hay fácil hacia vos. No voy a tolerar estas cosas. Sí. Yo creo que si sacamos algo bot, maybe... No, vamos a ver que Kha'Zix no la pela. Porque Lucia... Algo potente. Sí, mon. Vente, este... Me espume. Yo creo que al chile voy a dejar literal que me... Pero me pushen. Sí, yo creo que tenemos mejor Lace. Bueno, la verdad es que no. Con la Vayne sí. Y el Kindle también. Sí. Es que tenemos un Lace raro. Sí. Es que tenemos un Lace fuerte, pero tenemos que ser muy seguros, sí. El problema son las teamfights. O sea, es más solo Q. Tío. Eres la única lesbiana y la mandaron a la cocina. Estaba esperando en ese bus. Sí. Listo. ¿Sabes si bot no dio leash? El NAR tenía f*** ya. Bot no dio leash. Empezó un t***. Nos chisearon, de hecho. Listo. Hago ready y quizás puedo hacer algo bot. Están pushando a lo p***, no sé por qué. Te dejaron ward tribush. Ok. ¿Me pueden invadir? Cuidado. Puede ir mid también. El NAR se puede mover. Cuidado. No te preocupes. Va a estar aquí el Kha'Zix. Sí, yo tengo prioridades. De una, de una. Ahí está la... También viene Narcisa. Uy, qué perras. Puedo ir. Yo no tengo prío. Yo no tengo prío. Con bot no tenemos prío. No. Narcisa no flash. Ay, vienen todos. Corre. Cuidado. Viene también la bot lane. Viene también la bot lane. What the f***? Te estoy diciendo. Qué lujo. ¿Puedes venir o no? Está aquí la NAMI T. Está solo el luce, no? No sé. Ven, ven, ven. Aquí viene la NAMI. Ten cuidado. Está el Kha'Zix. Voy para allá, voy para allá. Bueno, no, ya se va a ir. Qué bueno. ¡Buenísima! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está eso? ¿Puedo ir? Nah. Narcisa no tiene flash, eh. Dale, dale. ¿Quién? ¿Narcisa? Narcisa. Nunca había escuchado eso. Eh, hago clear hacia bot y no tengo back. O sea, literal, no hay que hacer nada. Cuidado a mi... O sea, déjenme hacer full clear y soy decentemente fuerte. Es mi idea, O'Reilly juega como si caminara derecho. ¿Cómo así? Es que hace rato con Kelly igual solo caminaba y pegaba. Y ahorita con Narcisa caminó derecho hacia mi Q. De hecho, sí, te quiero hacer. No traté de dañar. Casi debería también hacer clear. Full clear aquí. Están... ¿Quién que vaya bot? Es que... Es un gank nunca se le hace el feo, bro. No. Ah, esto es malo. Puedo intentarlo, pero es muy tryhard. Estoy perdiendo mucha vida. Aquí estoy. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Está aquí en la cacica, eh. No hay chance. Lol. Se la da. O sea, Nezumi. Nezumi a Estela, doble. Bueno. Ah, fuck. Buena. Qué buena, qué buena. Bueno, me tienen summoners. Sí. Y otro Lee. Ah, pero es la única manera de llegar. Chalice. Eh, K6 está a favor farmeando, así que tengo que full farmear ahorita. ¿Qué tiene el mid? De hecho, pudiera ir pensándolo bien. ¿Tienes Q? No tengo mucha mana más que para una Q, eh. ¿Puedes darle? Oh, oh. Perdón. Bueno, dragón. Chalice. Hay que hacernos batas. Yo no puedo hacer nada. A ver, regalen ese dragón. Chalice. No tengo TP, pero estoy fuerte. ¿Qué? ¿Qué? Se sumió de 6 en su fuerza. Tranquilos. Voy ganando al empharm. Ando a empharm, pero le voy ganando. No sé si sirva. Están haciendo drag. Está guardiando. ¿Qué está haciendo? Sí, guardiando. Sí, guardiando. Sí, guardiando. Te guardiando probablemente acá. Esto es personal. Esto es personal. Qué raro, ¿no está haciendo el Drake? Está power farming entonces. Voy a dejar un guardiando dragón. Sí, guardiando. Cuidado, top. Puede estar en casa. Ay, la cagué. Bien feo. Es que esa runa, qué feo con esa runa. Es que hay demasiada presión. La que tienen estos cabrones en lane. No puedo hacer nada. No le diga. No le diga. No le diga. ¿Dónde está Clash? Ay, pensé que tenía menos vida. Bien. R6, no es un min. Yo tengo que estalbar. Por favor. Mira. Ya le siento. Voy directo. Cerquete. A mili, 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 mili. Ponte mili para que pueda usar mi airy y que lo levantes. Es que es muy early esa botlane. Deberían de esperarse tantito. Si se queda voy directo, eh. Aunque también puede ir Cassius. Ok, ¿qué es esto? Tienen ultis, eh. Voy yo también para allá. Me dio. Tengo heal, tengo heal. Bueno, bueno, bueno. ¡Arriba mujeres! Hay que hacer el Drake. Hay que hacer el Drake. ¿Lo podemos hacer? Cuidado top, eh. Aunque debería estar acá el Drake. Gastó ulti. Vale. Listo. Hago clear hacia top. No hay que hacer nada ahorita. O sea, tengo bastante... buen clear. Escalada. Cassius también probablemente está haciendo clear hacia top. Pero también puede gankear bot, eh. Cuidado. Son los más gankeables. Backear, 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 Backear. Backear, 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 Backear. Tengo mi marca. Ya me lo tengo mitico. Vale. Esa mid también está capturado. ¿Te lo vieron? Por mid. Si, 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 si. Voy por mi marca. No está en mi marca. Nice. Está más fuerte que yo Cassius ahorita, eh. Porque no he backeado. Pero no más que yo. Puedo ir top también. ¿Y Cassius? Estaba... 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡La botlane! ¡No! No, no estaba a priori. Wow. No hay chance. No aquí. No todavía. Trollie, gue. Vesta la verga. Se quedó un HP, gue. Verga. Ya me morió una vez. Intiegue, gue. Fuck me, gue. Dios. Pensé que me ibas a tirar la R cuando fui para allá. No, no la tenía. Tenía dos segundos. No pasa nada. Mmm... Voy a ir al Feraldo. Sinceramente, no pasa nada. Puedo sacrificar. No es nada. ¿Se van a quedar? Sí, llegó. Sí, llegó. ¿Vos o no? Lo sacrifico. Sí, sí, llegó. Sí, llegó, sí, llegó. Ahí directo. Lucian no tiene R, pero yo tampoco. Chale, gue. No tiene mucha vida... Lucian. Igual yo tengo un sauster, eh. Voy a meterme como mono ahorita. Me voy a meter como mono. Voy a estar... Ay, ya, guey. Tengo... Tengo... Ulti. Dale, Sergio. No hay chance. No hay chance. Verga, le dio velocidad. No hay chance. No tengo soms. Qué pesar, guey. Debería estar en top, Kha'Zix. Sí, está en el alto. Aquí está Niko. Aquí está Niko. A todos tu... ¿Podemos ir? Niko, Niko. Lo que me da risa es que he rotado un chingo de veces. Es que... He rotado un chingo de veces y ni así me lleva a farm. No alcanzan a ayudarle a... No hay, guey. Voy, voy, voy. Estoy llegando, estoy con ustedes. Muerto, muerto, muerto. Ven. Te pongo escudo, te pongo escudo. Chale. Esta cosa que se prueba. Tengo R en 5, tengo R en 5. Vamos, hay que pelear, hay que pelear. Vamos a pelear, vamos a pelear. Aquí estoy eh. Tengo R, tengo R. Ay, no sé. No tiene acaso. ¡Sí se puede! Ah, no, no se puede. Voy a llegar a costa y estoy aquí, o sea. Es que he hecho un chingo de rotación. ¡La verga! Dale killis, tengo R, tengo R. No puede ser. Ya, 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 ya. Viene Lucian, eh, viene Lucian. Viene Lucian por allá. No, 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 es que vienen todos, o sea. Sí, me tengo que salir. Viene Lucian también. Salgan, salgan, salgan. Oh, Lucian viene por ahí. Pero ¿por qué llega por atrás? ¿Qué le pasa, weón? Es un psicópata. Es que ya lo habíamos visto. Yo pensé que venía por acá. Ya habíamos visto que llegaba por allá. Yo pensé que venía por acá. Charly. No sé, ¿o qué? Ahí va. Tengo R amiga. No, hombre, me la van a meter. No, sí son cuatro. Oh. O sea, voy a matar el match. La ola más chueca de la existencia. Está en low. No. Sí, 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 sí. Bueno, para mí sí, no sé si para otro. Bueno, estaba por vida. Creo que puedo tirar en la primera torre, ¿eh? ¿Está bien? ¿Está bien más tiempo? No, ya me voy a matar. ¡Buenísima, Sosa! ¡Ay, Sergio! No, no, la tumba. Podemos ir a Drake, hay que hacer Drake. No tengo Smite, es el único problema. No, a mí está todo. ¿Me dejas esto, por favor? ¿Alguien que defienda la torre de bot? Drake, 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 Drake. No tengo Smite, pero tengo Wilt. Aquí estoy. Podemos ir a hacer el dragón, ya la torre de bot va a caer. Ya van todos por allá, ve, ten cuidado. No tengo Smite, ¿eh? Corran, corran después de eso. Yo voy a seguir farmeando. Buena. Falta un tontito oro para esto. Oigan, se está haciendo mucha resistencia mágica al Narciso, ¿eh? Demasiada, sí. No puedo. Necesito sacarte un minion. ¿Me está robando esto? Ah, no. ¿Te ayuda a intentar y me lo doy? Sí, se ayuda, me va. ¿Me llevo el guarda? Oh, my God. Voy. Cuidado, cuidado. Cuidado que nadie está acá, vas a hacer, ¿eh? Te canceló, ¿eh? Yo te cargó y me ha ganado. ¿Me ayudas? Cuidado, mole. Fuerza del viento lo tengo, bebé. Tengo flash, no me veas. Tengo ulti. No me disgustes. Tiene ulti, Nami, si no. ¿Tiene ulti, Nami? Pero no es fúmina. No, no. No, acaba de usarlo, acaba de usarlo. Es decir, inicia tú, pero ve caminando para acá. Para que pienses que está solo. Tiene ulti Nar, ¿eh? Tiene flash. Vuelvo, vuelvo, vuelvo. Vuelvo, vuelvo, vuelvo. Acércate a mi link. ¡Foyenlo, vuela, foyenlo! ¡Foyenlo, vuela, foyenlo! Ah, sí, debí dejarlo. A ver si es que no sirve la MR, nada. Saca eso. Déjame, déjame pushar esto. Podemos ir mid ahorita. Que este wey está todo. Déjame, déjame pushar. Uy, va a ir también este wey. Va por ti a Kali, va por ti a Kali, va por ti. Sí, no, está muerto. Sí la sacas. Bueno. Bueno, de hecho, me puedo quedar aquí. Ven, ven, ven. Sí, sí. De hecho, es una idea. Parece como si te estuvieras bien. Estoy corriendo, estoy corriendo, estoy corriendo apenas. No está muy bien. No mames, me quedo a nada. Dale, dale. No tengo mana, no tengo mana. Más que para una fue en unos segundos. No. No. Salgan. Tuvo clutch. Le rozó la pinche cu. Estuvo cerca. Me ocupo flamear tantito porque... Sí, sí, sí. Yo tengo daño, eh. Una buena teamfight. Yo tengo daño. ¿Vamos a necesitar cortacuras? Sí. Yo me las hago. Yo me las hago. Tenemos dos rakes. Y sale el de... ¡Ah! Uy. No tiene... ¡Hala verga, me burro! Ahí está feo, ahí está. Estaba asqueando. Es que le dio las burbujas, la Nami me dio el trueno. Le damos, Nesumi está solo. Sí, sí, sí. Está bien fedeado el Kha'Zix, eh. Mira, 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 mira. Quizás me quiera pelear, eh. Sí, sí. 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 Buena, buena. Siguete fedeando con el NAR. Siguete fedeando con el NAR. Eso, eso. Dale, raca, 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 boom, ping, pow. Buena. No tengo flash, NAR. Creo que puedo sacar la torre. Van a sacar a mid. Ya dejo al oro. Me llevo el gordo. Es que no sé dónde está el Kha'Zix. Igual si vine, no me suena nada, si estamos juntos. El poder da la amistad. Nice, no sacaron a mid. Bueno, va, 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 va. Bueno, bueno, bueno. Este güey... Cuidado top, cuidado. Sí, 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 sí. Sí, todos están acá. Te van a pasar por aquí O sea, podemos pelear No tiene E Pero no tengo ulti, ulti en 20 Podemos pelear esto Me agrada, me agrada Apenas vamos para allá Llegamos como en 10 segundos, aguanta el lado Sosa lleva Ulti? No tengo ulti En 4 tenía Dale, vamos Tienen demasiada mer Ay, maldita Campamocha de cagada Estuvo muy cerca Casi tenía ulti Voy a agarrar Tavis Drake en 30 Eso si lo podemos pelear Si, aquí, mano Si no sacan eso es bueno Yo digo que Si peleamos ese Drake Si pueden hacer reset ya Están haciendo Heraldo De hecho voy a marcar a NAR NAR está ahí Cuidado amiga que te va a Kha'Zix por acá Si, si, si Está backeando Lucien Es que Arce deshacerlo ya Amigo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Tengo ulti No tengo ulti Este me gusta, este me gusta Va a estar Kha'Zix Voy, voy, voy Para allá voy Para allá voy Para allá voy La NAMI está muy mal La NAMI está muy mal Buena Pendeja Te tiro R, te tiro R Sergio, Sergio No, 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 no Tires R No la gastes así Ah, bueno Bueno, bueno, bueno Continuamos Continuamos Está muerto, está muerto No me puedo pasar, man No lo hagan, no lo hagan Esperen, esperen Mátenlo, mátenlo, mátenlo Voy, voy, voy Voy, voy por allá Hay que seguir Vámonos 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 Pues con DPS podíamos Sí, yo creo que sí podíamos Pero bueno, no pasó nada Y no tenía ulti el Kha'Zix Está bien Recomiendo saltar Se le pasa farmeando No es otra cosa 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 Ya tengo a Ginzo Yo ya estoy super fuerte ahorita Con Lulu estoy muy fuerte Aquí voy a acabar Va para abajo Nami Nami y Lucian Va para abajo Dale, dale Se quedaron Nami y Lucian Nami y Lucian ya van por aquí Repito Nami y Lucian van por aquí Buena, buena, buena Buena, buena Let's go, perro Let's go, pinche perro Arriba Saoque Bueno, bueno, bueno Eso, eso Saco visión de Vano Toma sirvaron quizás Si voy de directo Cuidado Kali Te sube Nami y Lucian Esto ya Buena team Alguien tiene que hacerle match al NAR Hay que sacar visión sosa Pero No tengo ulti hasta 56 Agua es moli No tienes Voy, voy, voy Esto es free Corre, corre No tiene flash No, no tiene flash No, no tiene No, no tiene No, no tiene No, no tiene Pensé que si me ibas a tapar la Q Pero no pasa nada Ya guardes Fui la pendeja Es que estaba viendo el de mi varón Estaba viendo el varón Y fue justo cuando No hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer Voy para allá, no tiene flash mami No tengo ulti eh No me gusta esto El NAR no esta tirando todo wea Si, necesitamos alguien No tiene flash eh Cuidado que esta Kha'Zix El NAR esta escalando bastante El NAR esta escalando bastante Ese es el problema Ese es el problema Es que no tenemos tela Voy yo, si No tenemos TP No tenemos TP Pues yo le voy a dar a NAR Tengo ulti en 8 Si Lo van a querer hacer Ni modo Mira, mira, mira Para allá Si, 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 si Ya la iniciaron yo creo Si, ya la iniciaron Si, ya la iniciaron Te la regalo, te la regalo Te la regalo Te la regalo perra Si lo vengo siguiendo de debajo Joder, ultiarlo Para matarlo Por eso te la deje Tiene ulti Kha'Zix Tiene ulti Kha'Zix Tiene ulti Kha'Zix Apenas vamos para allá Nice Eso es varón, varón, varón No tengo smite hasta en 12 Smite en 12 Smite en 12 Cuidado esta vivo Kha'Zix Esta vivo Kha'Zix Tengo ulti eh Yo creo que lo voy a ultiar Ahí esta Ahí esta la campamocha Yo lo agarro Tengo condem Tengo condem Tengo condem Nice Se fue se fue Creo que lo hechiseo Lo hechiseo Lo hechiseo Voy a hechisearlo Voy a hechisearlo No tiene vida La pendeja campamocha No, es trollie Tengo R Tengo R Vamos, vamos Ay, que mierda Ah Culeatelo Sosa Culeatelo Buena 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 Arriba 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 Saoques Let's go El Drake El Drake El Drake El Drake Aseguramos el dragón Y ya tenemos la alarma Este Alec Pusha bot Eh, Nico top Me va a quedar bot Tengo, tengo ulti eh Hay que juntarnos todos wey Yo creo que somos más fuertes Amigo, amiga, dale ese guard Sin miedo Sin miedo, sin miedo Ganamos team fights y peleamos Ocupo Ah Voy con Sosa, voy con Sosa Alguien tiene que defender Alguien tiene que defender Chiques Uy, este wey está haciendo esto No tiene salto Oh my god Chiques Sí, estoy yendo, estoy yendo Ah, huevo ¿Sabes? Pobreciso Yo voy a que tirar ulti para defender la linea Si, está bien, está bien Está bien Ten cuidado Sosa Están tepeando Cuidado con el temple No por ustedes No por ustedes Pusha en eso, porfa No, fuck My bad Drake en 30 Si lo ganamos Si lo ganamos Van a salir por ahí, eh No tiene tele por el NAR Eso Eso nos quitó mucha presión Creo que fue super worth eso Amiga, no tienes una Una wall para poner ahí Para ver si me lo robo con el Con el Con el Vamos a pelear, vamos a pelear No está en NAR Digo, no está LULU Quédate conmigo en eso Yo estoy super fuerte ahorita Mira que Que pendeja Va a pasar por aquí Vamos, vamos Buena, buena, buena Oh Pueden pelear eso What? Sale Kha'Zix antes que yo Sale Kha'Zix antes que yo Sale Kha'Zix antes que yo, man Fuck Vamos a pelearla, peleamos Chinga su madre Entra Cheryl, yo te elijo Chinga su Todavía no le dicen 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 Llega Kha'Zix, eh Buena, buena Buena, buena Llega Kha'Zix, eh Llega Kha'Zix Llega Kha'Zix Llega que me esperen Púntense, púntense, púntense Ya va Kha'Zix, ya va Kha'Zix Oh my god No mames La polimorfia en el culo. ¡Arriba! ¡Que buena! ¡Que damos la puta madre! ¡Que buena! Se la dios. Yo pusheo mid. Aunque esta mi marga, mejor pusheo mid. Holy shit. Que buena. Acompáñame a la jungla de top. Si estás, si estás. La guardia es. Ay, me hace falta poquito oro. Ah, ya chingo su madre. Ya compre enfoque del horizonte. No es mejor... ¿Cómo se llama? ¿Plumbría? Vamos a esperar a alguien aquí. No, en este equipo no tienen casi... Ahorita me voy a armar después de esto. Sí, sí, va a venir la Kali, va a venir la Kali. Tienes razón. Sí, sí, sí. Ahí me heo. Igual le falta... ¿Tiramos? ¿Podemos tirar? Nada, bueno. Está abajo. La Nami está... Ajá. Déjame este farm, por favor, que yo también tengo que pelearme. Buena. Buen, nueve. Nice. La Nami está aquí. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Cuidado que si nos matan, eh. Yo no le puedo pegar a Lucia. Cuidado. Cuidado. Cuidado a mid, cuidado a mid. Esto lo seguimos sin pedos. Vamos a seguir otra. Yo, yo, eh. Yo, 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 yo. Voy por estos vatos. Ustedes pushen, ustedes pushen. No tengo visión, no tengo visión. Ten cuidado que vayan a estar... No tengo visión. No tengo visión. No tengo visión. No sé. Cuidado. Uy, qué perro. Tienes R, ¿verdad? Dale, aún tengo R. Aún tengo R. Este, mid, mid, mid. Ya estoy pushando yo. Agua de rojo. No. ¿Y le gusta el Kha'Zix? No sé. No sé. Tengo cronómetro también. Nesumi, cuando te pida velocidad, ahorita me lo ha hecho. ¡A la verga! Hay que seguir, hay que seguir. Hay que seguir. Podemos acabar. Cuidado, cuidado. ¡Tíramelo, tíramelo! ¡Torre, torre! ¡A nada, a nada, a nada! Trolli, eh. ¡Escudito! 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 ¡Oh, my god! Soy malazo, brother. Wow. Toma, Elise ahí, guad. Me va. La ganan, ¿no? No, yo digo que atrás. Ah, bueno, atrás. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Si la ganábamos y no la jugaba tan mal, guad. Igual fue a mi VAB, I guess. Eso. Me voy, me voy. Córrenle. La viento del escudo. No, nomás córran, eh. ¡Uy! ¡Está elevaron, eh! Necesitamos irnos ya. Sí, sí, yo estoy con dos, pero... Amigo, voy a vaquiar. ¡Vetejame esto! Sergio, por favor. No, 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 no. Voy a agarrar el sapo. Tengo haja el guardián, eh. Concentración. Tiene mil. Digo, mil. En un minuto. En un minuto, en un minuto. O sea, no lo voy a tener para el Drake. Digo, para el Baron. Ya me alcanza pepetero. Hago rocosos pajaracos y voy para allá, eh. Hay que chilear. ¡Ey! ¡Ey! Este wey, este wey. Te puedo ayudar con ulti. Pueden que sacar nada para que... Creo que van a querer sacar Baron. No vayan todos porque pueden ser Baron. Yo me quedo aquí contigo. Sí, sí, sí. No, Baron, Baron, Baron. Voy para allá, voy para allá. Vaya. Ni pedo. Espérame, no sumi. 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 Ya llego. Los matamos a todos, eh. Confía, 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 confía. Entra, Chirin. Mete el cuerpo. Mátala a la KZ. ¡Ay! Mate a Lucian. Qué buena. Vamos, mil, mil. Ganamos. GG. Buenísima, buenísima. Let's go, team. Buena, perros. Let's go, man. Te la dieron, hijos de perra, la verdad. Tengo R, así que GG. Buenísima, buenísima. Dios. ¿Vos? ¿Vos qué dices? Let's go, perros. ¿Y si yo quitas? Buena, buena. Voy al baño. Voy a, voy a orinar. Oh, qué rico. Voy a orinar, men. Oh, my God. La orinaria. La orinaria, la orinaria. Van a ver que en la siguiente me van a banear a Lulu, se los hiper juro. Y a Cali también me vi la banear. No, no, no. No, no. No, no. Ya no podemos perder y abrir el hocico. Todos abrimos el hocico. Ahí vengo. Muy buena equipo, gracias ¿Por qué gracias? No, no, tengo KDA de 21 Por aguantar Hice 12K de daño Pero el daño que yo hice fue psicológico Joker me ganó en puntuación de edición Hijo de perra Estuvo buena la partida Verre, estuvo muy buena Dios Sergio, ya viste mi KDA Tuve 21 Se los juro que yo pensé que esta también nos iban a ganar Tuve yo que recibir los vergas Se la vieron Sí, la cosa es que escalamos muy bien, la verdad Es que creo que no es tanto la composición Sino que nos sintamos cómodos Sí, siento que nosotros jugamos mejor las teamfights O sea, tenemos muy buena teamfights Sí, es verdad Y ellos siempre hacen como causas bien raras Sí, sí, sí Yo teamfights siempre me mató a los, pues sí Estuvo muy bien, estuvo muy bien Yo digo que sí, hay que dejarle Kassix Open La verdad Lo mismo, más lo mismo yo creo ¿Por qué no lo tendría? Es la mayor inspiración que un hombre que fue El, el Miguel ¡Ay, men! ¡Muchas gracias por la colaboración! ¡Chicos, no es como si yo colaboro en el chat Porque gasto un beneficio Guapetón, gracias por el apoyo de Parrita ¿Qué pedo? ¡Ah, huevo! La mandaron nomás Molly y yo, men Es padrísimo Ah, faltamos nosotros Igual se la rifan, yo confío Huevo, huevo Lo prometido es deuda, gracias Javier Digo, Jaime, gracias perrito Qué humildes que jugaron sin tanks para darles más chance La verdad, se la dio la Kali, eh Se la dio En muchas veces En muchas situaciones Es que, como que, no sé si Estuvo muy raro ¿Tienen que van a ir a Kali o a Irelia? Se tienen que decidir por una nomás Sí, o Porque, y también Yo, esta Si dejan, si dejan open a Ari La sacaría de huevo Molly No, no, no Yo ni juego mucho a Ari, no sé por qué me la van a ir Sí, sí, está bien raro La primera vez que jugamos Recuerda que Te la diste con Ari Ay, pero es que Porque estaba recién bufeada Le acababan de hacer el cambio Y estaba bien rota Ahorita ya la nerfearon Ya No, no digas Tú di que la sigues usando Para que te la sigan Así Es de mis picks secretos Ya me dejamos a 300 likes Es mi pick más oscuro Oh no, la Ari De Molly Me gusta más como juega Evil Steps La verdad Evil Steps Se la da, se la da Ya extraen mis homos de Renegar God ¿Qué God es? ¿El de Renga? A ver, ponlo, ponlo Ah, ese Está perro, ¿no? Está perro, está perro De hecho, me gustaría que me hagan más Porque me pueden hacer más What the fuck? ¿Por qué? Está bugeado esto Vamos uno a uno, gente Ah, dice que invitemos al resto Sí, es cierto Nos falta Nezumi Y no han invitado a Invitan a Cheryl Ahí estoy ¿Qué podemos mejorar más? ¿El early? Capaz, yo no traí hardeira tanto Porque iba bien Pero hice un misplay Entonces Me sacó un poco de ventaja Sí, sí, que ese misplay Te puso un poco de buen Yo también hice otro misplay Igualmente, déjame decirte Que el Relic El Relic sí la traleo harde Porque a mí me dio A mí me dio un shutdown Y después se murió Otras dos veces En bot contra mí O sea, a mí me dio free Lo único que hace Es pushar y escalar Es lo único que... Sí, sí, literal Es lo que leí ¿Qué? Pues me siento vacía Yo me encuentro Disposible Disponible Y se me echa Pasa que con Que pasa que con Velvet Estaba dando Pasto Todo generoso El Sosa Sí, la verdad Sí jugué re mal O sea, no hay nada que decir La mando Yo soy el de Sí, sí, sí Ya mándala Listo La Seraphine No la van a saltar Es que la Seraphine Es muy buena ¿A quién baneo? Diego Igual Los mismos Sí, Diego Xinshao Y Pike Bueno No cambiarán picks No creo No, no, no No me imagino A Reli con Akali Yo creo que Yo creo que van a banear Van a banear Lulu No, van a banear Lulu Bueno, es verdad Puede ser O probablemente Ellos piquen Lulu I mean, si yo quería Ahí está ¡Sí! Les dije que le iban a banear Pero no saben que mi amiga Su pick secreto es Rel Bane A la madre El mecho Su OTP No saben el pick secreto Asha Soporte Lo voy a sacar Asha Support Mi Asha Soporte es buena 60% de win rate Blitzcrack Ahí está Está abierta Morgana No es por nada Pero no sé si la quieran Pues puedo llevar a Alistair Puedo llevar muchas cosas Contra ese ¿Qué les piqueo? ¿Qué les piqueo? Me gusta ¿Sabes qué también está bien Contra Blitzcrack? Tari Alistair me gusta Bastante Ay, que les piqueo Alistair 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 Ay, Nasumi Lesbiana ¿Por qué Alistair? Porque me pongo frente de mí Me jalan Y yo hago todo Aquí pillamos a DeCarrie Claro, si aquí no te van a jalar Entonces me pongo frente de Pero también Si te jalan Pueden empujar a DeCarrie A DeCarrie Este Con Alistair La puta madre No sé Que Samira queda muy bien Con Alistair ¿Eh? Pero no sé si la sepas usar Está bien Samira Samira, Samira, Samira Samira, Samira Samira, eh Samira contra Alistair Contra Blitzcrack Está bien ¿Sí sabes usar Samira? Sí, sí Como que no sé usar Samira, pendeja Te pregunto nomás Aquí puedo sacar a mi main íntimo A mi main más íntimo Aquí puedo sacar a Nidalee también A mí me parece un pick de Nidalee Aquí sin pedos Ya tenemos Frontline Uy, ahora sí vas a tener un chingo de CC Chain en bot, eh Sí, sí, sí Uy Me gustaría Nidalee, eh Uy Nidalee, pero Lilia también está open También Lilia está también got Pero Y Lilia es mejor en teamfights, ¿no? En equipo Dime, como quiero Tengo que picar a Timo Dame, dame Lilia No, no tengo Lilia Voy a picar a Timo Y subes a decir que es Limo Dale, dale Verga, Sergio Es que no tienes ningún campeón ¿Qué baneo? Pues no es mi culpa que... A Kale Eh, compañeros El ban es... El pick es Lilia Ok Listo Ya les dije Yo ban el... Es que no sé qué juega a Relic Porque Él juega agresivo Pero está picando picks medio Eh Ah, en la Kale Pues otro top o mid Eh, es que Relic oa lo que sea La verdad O sea De mid lane De mid lane Shen Yo no tengo problemas No, no, no voy a jugar Shen No hay chance Set, entonces Con T Set sí puede Puede ser También la hace mucho contra La Samira, Set Uh, Italia También hubiera estado vos De este game No, mi main Pues que piqueamos Pues Lissandra no está mal Puedo ir Lissandra Sindra Bex Oriana Oriana también está Bombo Combo Mmm, Oriana me gustan Sí, Oriana, Oriana Oriana, yo las voy a usar Es mi main oculto Pendeja Estaba en la sección de subs Perdón Y acá probablemente Yo saco una buena O algo así Una Fiora No, Fiora no Shaco Es Grave Stop ¿Será? No hay manera que sea Grave Stop Bueno, valería en la Cali So Atrox Ah, no Puede ir Fiora Aunque puede ir Gwen también El Pique A mí me gusta El Atrox es Lissandra Ah, ok Déjame les digo Ya que El Atrox 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 es Lissandra Me dicen Atrox es Lissandra Ah, bueno O Laugh Top Ah, la mierda O la verga Sí, supongo Atrox es Lissandra Así que es el Laugh Top Sí Uy, Fiora Apenas te voy a decir Que Fiora Creo que quedaba bien Contra a Shaco Sí, yo también No Se les hace que a Fiora Le quedaba bien Pues sálganse Para que cambien al Timo ¿El Timo qué era? ¿El Timo era? ¿Qué era? Era... Lilia Sí Uh La buena es Fiora Ah, sí, ya le dije Sí Oigan, pues son puro AD Excepto por Lissandra Pero pues Lissandra va a ser useless A mí se me... A mí me parece que Fiora Está re broken Así que por eso También prefiero Igual teníamos demasiado AP ¿Sabes? Eh... Es que igual La Wea nos daba mucho espacio Más que nada Por eso la pensé ¿Espacio? ¿Cómo? Con su W en TF Contra el Brake Scrum Genera una incomodidad Al team contrario Y podamos Aprovechar eso Eso es cierto Eso es cierto Me refiero a nuestra mail Voy a jugar a lo que juega El speedpush Y creo que es Olaf Bueno, Olaf está nerfeado Este parche Si no me equivoco Debería ser Es que Olaf Funglea no está Merga, Molly Piquió Rihanna Tenemos 0% de win rate Con la Oriana de Molly Chinga tu madre Chinga tu madre No lo había visto Ay, mira Tú vas con Samira Y no es que te vaya muy bien, eh Uh... Qué pedo, perro Le tiró la personal Sí, esa ya la tenía guardada Oye, si es cierto No te banearon Serafín ¿Por qué no fuiste Serafín? Esa la banearon La banearon ¿No sé? Sí Ahorita estabas baneando Cosas a lo pendejo No hay chance De que dejen Serafín O sea Esa madre Está O mínimo Las partidas Que hemos jugado Con Serafín Lo mismo Súper verdad Estaba súper bien Nuestra comp Sí, aparte a Molly Yo la usamos Sí A mí también me agrada Bastante O sea Esta comp es de teamfights Lo mismo O sea, literalmente Es jugar para teamfights Y las teamfights Las jugamos bien Así que Me agrada bastante No pendeja ¿No habías piqueado Otra cosa Con la Fiora? No, lo dijo Que tú dijo Wen es Fiora Ah, ok Voy a llevar Ignite Pero me habló De Stinder League Por decirle Que se vean Los streams De Cuermigue ¿Cómo? ¿Cuánto van? Vamos a uno Voy a ser que tienes Un mod que se llama Kiran Sí, ¿por qué? Uno más ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quieres ser mod Y me dijo Que era mod tuyo Y quería confirmar Voy a llevar Purificars Por la Lissandra, ¿eh? No es mejor ¿Qué? Nada Pues es que me va A agarrar Bueno, sí Voy a llevarte Pechingues Tu madre Mi tía Es que la ulti No te sacas con cleanse ¿Eh? La ulti No te la sacas con cleanse Sí, la ulti De Lissandra Te la quita con purificar Déjamelo Voy en YouTube Porque no me acuerdo Perra Me vas a decir A mí Que soy Main Yo también Main Lissandra Pues no parece mucho, ¿eh? Porque no le conoces al personaje Lo único que no se quita con purificar Son las supresiones Que es lo de Skarner Y la de Malzahar Oh Y la de Warwick Sí, igual el T3 nos va a servir bastante Pinche vieja pendeja Ahora ya me lo puse Cinco puntos Cinco puntos Cinco puntos Cinco puntos Es Blitzcrank, ¿eh? Pensé Así que También podemos guardiar y ir No se arriesguen aquí No se arriesguen aquí Yo cubro con mi bola ahí Sí, sí, sí Yo me paro acá Yo voy mid No, yo cubro con mi bola El bush de aquí mejor Yo creo que van a invadir por acá, ¿eh? Te lo digo ya Yo creo que van a invadir por acá Yo voy a guardiar aquí Y me voy Y yo voy a poner un guarde aquí Y me voy también Dale Ya me voy Tira la bola, tira las bolas Zona cubierta Zona cubierta Zona cubierta Ay, qué perras Si pueden sacar un guard Enred Saquen un guard Ok, ok, yo lo pongo ¿Son los cinco? Sí, 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 están los cinco Ok, voy, voy ¿Enred o en pájaros? Eh, uy Pájaros estaría bien Ah, puedo poner un pájaros Está en mid ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me voy a esperar tantito Al cabo de Night Breeze Uy, está god No, ya las tenemos Retrack Padrísimo, ¿eh? Padrísimo ¿Qué hacen? Van a hacer late invade De 100% O sea, van a querer empezar aquí Sí, porque tienen muy buen late invade De hecho ¿Será que empiezo a sus pajarracos? Actually, podrías Sí, 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 voy a expresar acá Necesita el niche, ¿no? Las más sigilosas Miren, miren, miren Voy a empezar esto Porque me va a jalar ¿No sumi vienes? Es que no lo está dejando pasar Para que pierda experiencia Es que entonces ¿Dónde está Mech? Aquí tengo guardián Aquí tengo Mech Van por ti, Mali Eh, mi amor Estás muy equivocado Porque tú no sabes que yo soy la top No me perdí Como quiera, ¿eh? Sí, no pasa nada Igual Blitz está perdiendo Me va a joder Blitz Peor si pierde experiencia Blitz, gran, ¿eh? ¿Cuándo dicen buenas noticias? ¿Crees que lo dicen en serio? ¿Será que lo va a jalar? Uy, sí Pero ya acabo de usar el gancho, entonces Mira, puede llegar Ahí puede llegar lo por atrás Aló, me flasheó No, no, no No está bien No está bien, no está bien No, no está bien No, no, no está bien No, no está bien Listo Le gane prioridades A vos Voy a quedar padrísimo acá Sí No tengo... No puedes ir, te reloj por top Bueno Alá Alá Verga Me jugaron bien Bien, bien, bien Tengo tres pociones, como quieran ¿Y qué? Igual eso... Perdí mucha XP ese, güey Vas a subir tú antes a 12, ¿eh? Sí Hay que tener cuidado Seguirá en top el Graves Seguirá en top el Graves ¿Gastoflash el Joker? Sí, sí, Gastoflash Pero tiene... Pero tiene... Hedge de Stay ¿Dónde está el Máquina Flash? ¿Quién? ¿Graves? El... Tengo cuidado, Surt Tiene Ghost, ¿no? Sí Tengo W1, Sumi ¿Qué pendejo? El Joker Eh... Estoy aquí Estoy bien, estoy bien I'm fine No tiene venir a bots No tiene Sumi... No tiene Sumi... No tiene Sumi... El... 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 El Graves está por aquí Está arrepentándome igual No, no, no... Porque no tengo mucha mana Y yo... Voy, voy, voy Voy, voy Pero hay muchos minions... Bueno, ahorita que llega... Que va a llegar Sosa No me ha visto, eh Voy, voy, voy Qué buena Wow Si, eso le escurriza de acá No mames Uy, está dando base, ¿no? Está jugando muy bien, Mesh Puede venir el Graves Hay que pushar eso Uy, está trolling Nice Voy, 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 voy Buena, buena, buena Listo Lo jugó también para cagarla ahí Oh no, bueno, bueno, bueno Bueno, ya tengo que... Llevámonos Llevámonos Lo que yace debajo de la superficie Es lo que vemos cuando nos recostamos Listo Será que... Ya debe salir mi jungla Primero sale po' garracos Mmm Todos los humanos Tienen un pequeño destello Los hizo muy lento Voy directo top De una Puede Cuidado, me... Tengo muchísimo daño ya en su O sea, soné tantito Cada vez que entremos O sea, si le entras a la Vayne La pongo en su tierra Pero no tengo ni nada No le di O sea, yo le digo porque yo cubro el... La W de... El... El gancho de Blitzcrank Voy a dejar que me pushen y ya la jodemos Ghost Sí, 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 se está empujando ¡Ay, que hasta estas pendejas aquí! Sí No tiene... Flash está... Bueno, uso gesteck, uso gesteck Me va a robar pajarracos, creo ¡Ay, Jesús! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Gritan! Sí, yo creo que Graves está en mis pajarracos De hecho, probablemente siga en tope, eh Y quieren hacer una cochinada Así que voy a jugar 6 Ok, Graves Blitzcrank bot Graves a dónde fue? Eh... Yo creo que... Sí fue bot La verdad No me robó esto Por cierto, cuando estoy... Blitzcrank avísenme porque está usando mucho... Cuidado, cuidado Ya voy para allá No he ganado ahorita No he ganado ahorita Lissandra no está Repito, Lissandra no está Oh my god Yo te cubro el lodo Cuidado, llévate más el gancho Llévate más el gancho Yo te lo cubro, yo te lo cubro Tiro por el Crab Igual si es conveniente que me agarre Déjame que me agarre Voy a hacer el Crab Ok No tengo el gancho No tienen guard Ellos Dale, dale, dale A la vista A la vista A la vista A la vista Lissandra va para abajo A la vista Lissed Lissed Trankedo Se muere, se muere Lissandra va para abajo Bueno Sale, sale, sale Me llevo el guardo Hijo de... Perdón, perdón No pensé que te lo fueras llevar Pensó que le iban a matar los niños Drake ¿Podemos Drake? Sí, sí, sí Sí podemos ¡Lisandra, no está! Voy a guardar Yo soy Lili, así que si ocupo ayuda Voy para allá a darte escuditos ¡Lisandra ya está aquí! Ah, bueno Necesito hacer full clear, eh Ahorita soy useless hasta hacer full clear después del Drake ¿A mí me va por allá? No Casi se lleva el Drake, güey ¿Vas a ver qué harán eso? Cuidado top, eh No, no, quédate, 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 quédate Creo que van a hacer un die Puede ser que también fue a mi red, no sé Moni, no pierdas presión de mid porque si no me pierdan Yo soy 6, eh Ok, ok Cuidado Eh, puede ser que esté haciendo heraldo Ahí está, no está en bot Uy, Graves está trolling, ok, ok, eso es buenísimo No haga nada en bot y ya está Voy a pushar esto para vacar Dale, dale, dale Si no hace nada, estamos ganando, eh ¿Puedo flashear? Cuidado Cuidado, cuidado Tienes flash, no es a mí ¿Por qué no flashees? No, 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 no me lo hace Voy Chale, güey Igual yo pude haber ido antes Pero es que yo no tengo ítem Sí, sí, sí Bueno, no tiene flash, no tiene flash Cuidado a mid, eh Pégate al lado de esto, pégate al lado de esto. Voy, voy, voy. Llega Greg, sigue Greg. Cuidado. Uy. Mátalo, mátalo, mátalo. Si le alcanzas, si le alcanzas. Estoy llegando, estoy llegando. Gan tiempo, gan tiempo. Estoy muerto. Llego, llego, amigo, llego. No lo ultie, no lo ultie. Ah, me confié. Qué buena, Nezumi. Mátala, la verdad. No, se fue. Puy, casi. Pero buena. No, no tienen zooms, eh. Muy buena, pero bueno. Lo pude haber ultiado instant. La verdad, chale, my bad. Se puede pelear esto, eh. Aunque Lola... Estoy aquí, estoy aquí. Ay, estamos mierda. Si pasa por aquí, él no lo culiamos. Deja, vándala otra vez. Ya me tiene hasta la verga. Ya me voy. Ok, me está bien, me está bien. Se puede pelear el Heraldo, Fiora. Está solito ese, güey. Pues sí, nos hacemos el hirillo, Sergio. Se puede. Vamos a pushar. Voy top, voy top. Tiene ulti, ¿no? Sí, obvio. A ver si Mavis me letra, veo. Vale gastar... Voy, voy, voy por el troll. Voy por el DG. Creo que si alcanza. No hay chance. Dura tres segundos, güey. ¿Podemos bankear a la Alissandra? Hola, quiere tirarte. Está aquí, está aquí. No tiene ayuda. Igual, no estoy tirando. Espera hasta que te pegue. Vale, vale, vale. ¿Voy para ahí a ayudarte? Ah, no. Uy, tiene visión. Me voy a regresar, no es un medio. Sí, yo me quedo acá, pero ten cuidado. ¿Se podrá ganar? Sí, porque... Ay, bien, otra vez este cagada. Ve para allá, no te preocupes. Yo puedo aquí sola. Tiene el Lissandra. Me preocupa el L. O lo hay. Vamos, va para allá. Pujámoslos, eh. No tiene algo próximo ulti. ¿Cómo mamas? Ah, es que está ahí el Grape. Fuck. Pues diviamos bot, diviamos bot. Ahí viene, ahí viene. No tiene zoom, no tiene zoom, no tiene zoom. Sí, 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 sí. Empújalo. No tiene flash, no tiene flash. Viene, viene este wey, cuidado. Ya lo viste. No la damos, no la damos. Vamos a tener que... Voy, voy, voy. Llego, 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 llego. También viene Lissandra. Ahí viene Lissandra y Graves. Viene Lissandra y Graves. Viene Lissandra y Graves, ten cuidado. Ya no tiene ulti Oriana. Vámonos, vámonos, vámonos. Corren, corre, corre. Acá estoy de cosecha. Déjamelo de enfrente. Los tres. Van a ser heraldo. Yo creo que no van a... No creo que va a seguir en bot. Yo creo que se va a regresar a heraldo, eh. Así que podemos... Ah, no, sí. Graves bot. Graves bot. Voy top, voy top. No pelea. No pelea, no pelea. No pelea, no pelea, no. El Blitzcrank está baqueando en eso. Mira, aquí no tienen visión. Ven, ven, ven. Cuidado, mid, cuidado, mid. Va, va, va. Graves, va, Graves. Voy, respondo, pero sé lejos. Me estoy moviendo. Aquí estoy. Dragon 58. Tengo ulti en 11. Heraldo? 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 Oh, no sé. ¿No crees? Tengo R en 3. Tiene R en 3. Tiene R en 3. Ah, no, dale, dale. Yo no tengo. Aquí en el sector van a ir top o solo. Hay que... Te van a querer entrar, mole. No hay que deviar, no hay que deviar. Ah, atrás, atrás. Nice. Creo que puedo hacer red pajaracos y regresar ahí a hacer el Drake mejor. Va para arriba, Graves. Va por aquí. Es que me entre en la jungla. Sí, puede ser. La verdad no sé, pero Lissandra también se movió. Está haciendo. ¿Quieres pelearlo o no? Pues yo tengo ulti en 4. Vamos Drake, vamos Drake, vamos Drake. Hola. Ya, 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 ya. ¿Tienes empujón? Ya, vámonos, vámonos. Vete, vete. Vete, vete, mole. Pero, ¿por qué no la empujas de un principio? Voy, voy, voy. Quédate, quédate. Quédate, quédate, quédate. Quédate, quédate, quédate. Podemos ir, bot. Mole, 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 ven. Yo tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti. ¿Vienes? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Dime, dime qué tienen. No tiene, no tiene flas. Lissandra, matala. Lissandra, matala. Lissandra, matala. Le di a los dos. Qué buena, Sosa. Qué buena. Qué buena. Qué buena. Acá, acá, acá. Me está pusheando a la pendeja de... Buena, buena, buena. Buenísimo, buenísimo. Pusheo, pusheo. Ay, déjame, por favor. Sí, 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 sí. Vamos a punch. Eh, ¿podemos hacer el Drake? Sí, mi alma está muerto. El Graves está por aquí, tiene heraldo. Tenga cuidado, yo voy a banquear porque no tengo mana. ¿Tienes teleport? No. ¿Tienes teleport Lissandra? No. ¿Tienes teleport Lissandra o no? Eh, no, 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 no. Ok, bien. Igual empujo si entra. Uy, está Graves aquí, eh. Levanta el AL, este sí. Ay, buenísima. Pero no, 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 no estuvo mal. Igual lo sacaron. Vamos, vámonos, vámonos, vámonos. Ay, secuestraron a mi amiga. Ya me voy, ya tengo un cuidado. No puede ser. Ahí está mi duda. Puede venir él. Yo no tengo mano ni vida. No tengo mano ni vida yo. Ay, atrapa yo. No. No puedo ir, eh, no puedo ir. Mejor vete, Susan. Si puedo ir a ayudarte, eh. Está muerto, eh. Cuidado con Lissandra. ¿La Lissandra? Vamos a tirar el heraldo en bot. Uy, que bien la jugó. Te ayuda a quitarle el escudo al grillo. Ok, ok. No tiene flash Graves, eh. Tampoco Vayne. Ah no, Vayne ya debería tener flash. Ulti en 25, ulti en 25. Jueganla lento. Yo apenas llego. No, atrás atrás. Están muy lejos, sir. Lleganme a agarrar el farm. Ocupo una churita. Ok. Tengo ulti en 12. Tengo ulti en 12. Uy. Aquí están, eh. Vale, tiranme la torre. Creo que sí me tiran, eh. Sí, yo creo que va. Bueno, sí podemos, sí podemos, sí podemos. Sí, sí, sí. Ya se tiró la torre, wey. Yo quiero la, wey. Que la G media vida a Lissandra, eh. No tiene media vida. ¿Puedes estar? Vení. Ven, ven, ven. Voy para allá, voy para allá. Dale a Mech. 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 Levanta alguien, puta. Qué buena. Buena. Buena, papi, buena. Buena, papi, buena. No vi la arma de la bata. Ya tengo... Este hito. Tu alma, no la vi. Te moriste ahí. Estoy bien fuerte, ya ahorita voy a tener buenos hitos. Buena, perrito. Estaba yo viendo cómo giraba la tapira y se me olvidó la mamada esa. Tengo ulti hasta en un minuto. Hay que esperar a pelear con mi ulti, eh. Si estás, si estás. Buenísimo. El G está fuerte, pero yo lo detengo con la ulti. No puede hacer nada. Pero la está... Bueno. Tiene ítem. Me mandó la pasiva de Neslumi. Oigan, ya tengo el teleport mamado, eh. Y la Lissandra también tiene teleport, así que cuidado. Pues lo tengo frente. Yo necesito farmear ahorita. Ahí me voy a dejar limpiar. Ya que la siguiente pelea es Drake, eh. Va a tirar top. Yo creo. Ahí hay una limpia la cara. Eh... Mira, ¿no es suerte? El Blitzcrank no se caso a ellos. Lo mataste ahí. Sí, sí. Me dio, me dio. Si está solo la bien, la puedo ayudar. Cuidado, mana, cuidado. Este, cuidado, cuidado. Yo estoy en top, yo estoy en top. No pasa nada, no pasa nada. Eh... No me gustaría pelear en top, eh. Me counteré a duro el... Hola. Cuidado, metame ahí. Aquí está este wey. Guay, 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 guay. Duérmelo, duérmelo. No puedo, no puedo. Tengo ulti, tengo ulti. Digo, tengo sus cronómetros. Tengo R, tengo R. Le doy, le doy. De una, de una. Estoy cerca, estoy cerca, estoy cerca. Buena, buena. Estoy cerca, estoy cerca. Bueno, hay que seguir, hay que seguir. Bueno, vi que estabas aquí. Nice. Buenísima. Buen equipo. Tiramos mid, tiramos mid. Bien, 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 bien. Eh, nice. Voy a bot, voy a bot. No tengo a mi nada. Está solo la Vayne, eh. Está solo la Vayne, está solo la Vayne. Está solo la Vayne. 5, 4. Me ve, me ve, me ve. Me detenemos el guardo. Podrías llegar, lo hubieras podido llegar por atrás de la torre. Sí. Creo que ha sido la idea, vamos. Queremos, 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 queremos. Bueno, bueno. Olaf. Puedes seguir acá. Eh. Sí. Un minuto el Drake. Vale, salgo. Sí, sí, sí. Voy a vaquear. Tendré mi hito. Yo también voy a vaquear ya. Necesitamos Morelos esta partida. Sí. Ya tenemos con, bueno, tenemos lo de Alistar, pero. Me agarro Morelos. Es que sí. Vale. Tenemos bastante daño en Aria. No, Sergio. Voy para allá, voy para allá. Uy. Tengo tantas cosas. Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. Qué buena, wey. Qué buena, wey. Qué buena, wey. No se la dieron, machín. Buenísima, buenísima. Buenísima, buenísima. Bueno, 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 bueno. Ese Drake es de ellos, lo malo, eh. Seguro. Si le hacemos tiempo. Es que ultiamos. Usamos todos los ultis para escapar. Tenemos el tuyo. Y el mío. Ya tengo ulti. Según yo podemos tontear la situación. Aquí está este, wey. Mira, mira, mira. Ya se compromete yo. I know. Compromete yo. Compromete yo. Compromete yo. Buena. Estamos haciendo tiempo nomás. Hasta que vengan los demás. No tengo ulti. No tengo ulti de nuevo. No la quieren pelear. Si, si, si podemos. No tiene ulti vain. No tiene ulti vain. Yo tengo ulti, mi mano. Pero necesitamos frontline acá. Mira, 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 mira. Hay que pelearla, hay que pelearla. Mira, mira, mira. Les di velocidad, eh. Les di velocidad. Bueno, 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 bueno. ¿Me estuñó? Les di velocidad, les di velocidad, les di velocidad. Corran, corran, corran. Ay, la verba. Vamos, vamos, sigamos. Les di velocidad, les di velocidad. Sigamos, sigamos. Sigamos, sigamos. Bueno. Podemos tirar la torre. Tiramos, tiramos. Sí. Está vaqueando en nuestra cara, eh. Yo voy a tirar top, ¿vale? Para aprovechar y tiremos dos torres. Vale, vale, vale. Dale, Sosa, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. No, no. Flashó. Flashó es perro. Tengan cuidado que estoy tirando top, ¿vale? Para que tengamos... No, no, no. 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 Tiene el mismísimo niño maravilloso. ¿Eso me le ayudas? A quererme... Sí. Dejar... ¿Vale? Sí, sí, va a ir top, va a ir top. Por si te quieren... Sí, sí, sí. Qué sentido. Puedo agarrarte las drogas. Voy, voy, voy. Sí, sí, Dios. Hola, hola, hola. Estoy tanqueando, estoy tanqueando. Buena, buena, buena. Buenísima. Sigo bot, sigo bot. Déjame el gordo, déjame el gordo. ¿Querés que hagan Baron? Si estoy acá. Uy, ¿aquí está este wey? Quiero baquear Sosa, no tengo manada. Tengo mucho... Bueno, se están matando, creo. No tengo manada ni... Sí, me morí. Sí. Trollee, weón. Un buen teleport. Trollee, weón. Trollee, weón. Trollee, weón. Me voy, me voy, me voy. Voy a tener que correr, Chirri. Oigan, necesito que alguien venga a tojo para detener al Olaf. No tengo mana. Ay, p***. Pensé que estarían top, la verdad, perdón. Voy a correr, voy a correr. Ah. Me va. Siente como relo. Pueden ir directo al Drey, digo, al Baron. Molly, si ellos intentan hacer Baron, tú tiras ulti, yo flasheo y tiro ulti, chinga, su madre. Pero además que no tengo mana. No llevo pantalones. No tiene nada de mana. Puedo tirar una cuna más para dar visión, pero no tengo mana. No tiene mana. No le están haciendo, no le están haciendo. Perfecto, mueve, mueve. Cuidado con blitz. Ya le están haciendo, eh. Ya lo están haciendo, ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. Te ulti hasta el 23. Según usted, hasta el 20. Te doy velocidad, te doy velocidad. Vamos, vamos, vamos. Verga, vamos. Vamos. Vamos, Zafri. Estoy cargando Q, estoy cargando Q, estoy cargando Q. Estoy cargando Q. Dale, multisame. No, Liz. Ay, no. Ay. Stuniatos. Verga. Huevo, bye, tengo ulti, eh. Sí, sí, sí. Ah, huevo. Buena, la remontamos ahí. Todo bien, todo bien. ¿Podemos tirar? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Tiramos, tiramos, tiramos. Tiramos y voy a derrotar yo a bot. Tuve que hacerme velo de banché. ¿Crees que agamparon? En nuestras caras, ¿eh? No. No tienen brazos. No creo que Graves y blitzeló. Molly, creo que yo te puse pa atrás. Sí, sí, sí. Ay. Se pueden llegar por top, ¿eh? Corra hacia abajo. Voy para allá, amiga. Sí que nada, niña. Soy cerca, estoy cerca. Voy para allá. Corre, 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 corre. Estoy aquí, estoy aquí. ¿Voy? Ojo ahí. Ojo ahí. Le flasheo, le flasheo. Estoy atrás de él. Otra, el tista está bien sota. Creo que me muero. Uy, le doy. Bien, 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 bien. Buena. Sale tercer Dragon en 30 segundos, ¿eh? Si hay que vaquear, tenemos que vaquear ahorita ya. Sí, sí. Yo te acuerdo para que vaquees. Yo ya estoy mamadísimo, literal. Voy a vaquear, tengo. Ajá. Listo, listo. Si la jugamos lento en la siguiente pelea, voy a esperar mi ulti. Una vez que tenga ulti, voy a entrar. Creo que no me pueden matar ya. Listo, vamos a prepararlo ya, ¿eh? E ir. Sí, ya voy para allá. Lo malo es que yo no voy a tener ulti cuando salga, ¿eh? Me falta 42 porque maté a la Vayne con el ulti. Yo sí tengo. Pero pueden estar rushando lo malo. No me miren, no me miren, no me miren. Vamos a ver. Bien, bien, bien. Ah, me asustó eso. Deja los globos, Sosa. Es que voy más rápido, más que naces. Están viendo a Graves, ¿eh? Están viendo a Graves, ¿eh? Están viendo acá. Sí, ojo con eso. Me jalan, me jalan. Mira, bien, bien, bien. Me jalan, me jalan. Déndele a... Buena, 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 buena. Ah, aquí con Graves, con Graves, adentro del pit. Tenía el Sony en el 3. Ya, acabamos. Lo acabó Mully, lo acabamos. Corren. Ya la hacen Baron. Vayanse, 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 vayanse. Buena ser Baron. No tiene... Yo salgo ulti, hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo. Lento, 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 lento. ¿Qué gastaron? ¿Qué gastaron? ¿Qué gastaron? No. No puedo enter. Dame 10 segundos que me salga el velo. Dame 9 segundos. Lissandra no tiene ulti. Digo no, Olaf no tiene ulti. Digo no, Olaf no tiene ulti. 9 segundos que me salga el velo. 9 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Lissandra no sé, Lissandra no sé, eh. Ya tengo velo, ya tengo velo. Ya tengo velo, ya tengo velo. Oh my god. Oh my god, robertelo. Oh, casi, wey. No mames. Que me quito el velo. No sé, algo me quito el velo. Pero... El H no fue el H de Olaf. Sí. Tiro la E. Bueno, pero igual ganaron varón y no fue así como que mucha ventaja, ¿sabes? Ganamos el dragón también. Hay que arruinar la jungla. Hay que arruinar la jungla. Mmm... El siguiente es nuestra alma. Se está haciendo mech. Ah, trolling. ¿Moriste? No, no. No, no. Es que debí agarrar ese red. Quería agarrar los dos. No importa, yo sigo muy fuerte. Déjame mid, Molly, porfa. Tú tienes TPS, déjame. Ah, sí, voy para bot. Tengo teleport. No van a hacer mucho con varón porque no van a ganar las teamfights. Yo tengo flash y tengo ulti, ajá. O sea, las teamfights difíciles. Yo tengo teleport por si me ocupan, ¿vale? Sí. Tampame. Van a jugar por media. Yo no tenía flash y no ahí sí pudo haber hecho más. Igual sí está bien. Tengo teleport. Traten de aguantar. Voy a pushear bot para que se vean obligados a moverse. Cuidado con Blitz que está buscando entrar. ¿Quieren que vaya? Es muy probable que nos tiren todo, literal. Sí, yo creo que... Voy para allá, voy para allá. Vamos a intentar. Cuidado, cuidado. Ah, no? Van a hackear, eh. Ah, bueno, ya. Voy a pegar. Hay que pushear mi... Molly tiene TP. Van a intentar pushear todos ellos. Voy a pushear esto rápido para que con esto gano mi Lumbria, ya. Uy, cuidado, top. Vamos. Esto sí creo que lo vamos a tener que... Ya voy para allá, ya voy para allá. Ya tengo Lumbria. Ya tengo flash y todo yo, eh. Vamos a tener que pelear aquí. Inesumi, vas a tener que agarrarte los huevos para entrar. Ay, la ulti del... Verga. Se quedó nada, se quedó nada, la Vayne. No. No. No hay chance, perdimos. Ay, la Vayne. Sí, ya perdí. No puedo creerlo, hueón. No la pudimos matar. Y tiene dos ítems la Vayne, eh. Se metió acá. Vale. Eh, feo, no puedo creer, perdimos eso, ve. Es que le tiramos a todos los noobs. Sí. Oh, oh, oh. No, 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 no. No mames. No mames, trolearon. No, pero yo no salgo la parte... Si sales, si sales. Si sales. Nesumi, va, chala. ¿Qué es esa madre? Dios mames ¡Sí sale! ¡Ne subí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ne subí! ¿Por qué te alejaste? ¡Verdad! ¡No lié con mi ulti! Pensé que si Lisandra te notificaba Tardaste un huevo también en ultiar Literal, ultiaste ya al final Nada, o sea... ¿Quién, yo? Sí, te tardaste mucho en ultiar No, estaba ayudando a que no se muriera la Fiora con el Olaf Sí fue la que más daño hizo, WTF Ahí el que más daño hizo ellos fue el Graves Tuvimos muchos errores Verga Verga esta partida No puedo creer que la perdimos, esa era nuestra Sí, esa era nuestra Verga Al final la pinche Vayne el daño que hizo Nada más con dos ítems, estuvo bien Pasado de verga Bueno, es que el Pinche Step siempre es el que más daño hace su equipo Sí, Steps los carrea De hecho sí es muy bueno con Graves Yo veo que le ganamos todo a ese güey Tinto, chamaco Graves no es problema Yo tampoco creo que sea problema Pero No, Graves no es el problema Yo, puta Tratatum Chale, mi último fue una mierda Ay, men Es mi culpa Yo pude haber Chale Yo pude haber tirado Yo pude haber Dejado a estos vatos dormir Sergio, nunca intercambies Tu giro por la cura de Blitz ¿Qué? Es que te ponías enfrente del Blitz para Para que te tirara eso a propósito Y tirabas tu giro Y no es Word ¿Pero de qué hablas? La última pelea Ni siquiera me tiré No, no, no Pero en línea ¿Pero en línea de qué te quejas? Si literalmente me estompeamos Sí, pero Oigan Tranquilos La siguiente La ganamos Esta de verdad Es que nosotros somos mejores en teamfight Pero pues no sé ¿Qué nos pasó? Sí, sí, sí Creo que descuidamos mucho al Graves y a Vayne Yo le tiré buen ulti a los dos Pero los dos tienen Es que los ítems de los Hades están bien rotos El escudo del Balmortius Y el escudo del La Vayne Y Blitzcrank literal Estaban fuera del juego Literal Pues sí, pero no sé qué pasó Al final que se hizo Al final sí hizo una Una cuadra Porque nosotros jugamos muy mal la teamfight Me gustaría ver esa repetición Ay, ya Vamos a jugar la siguiente Terminando la vemos No sé qué pudimos haber hecho mejor Pero bueno Lo importante Váyanse al inicio del LoL Y vayan a donde dice LLA Y Sports LLA y Sports ¿Ya vieron? Ay, qué emoción Mira la Oh my god Ah, el match Sí, wow ¿Quién es esa que está ahí? No manches En el tabú Oh, sí es cierto Está el Duen de Pablo Qué loco En la pelea de Baron Agarraron a la Oriana Y se esperaron Creo que Decayeron No me acuerdo No me acuerdo en cuándo La verdad Ser buen editor Tener mucho tiempo Y Ver mis streams Porque De ahí vas a sacar el contenido Chale No puedo creer que perdimos en esta teamfight La verdad es que no me lo esperé No me lo esperé Para nada O sea Yo la jugué re mal No puedo creer que Flash Sheku No puedo creer que Focusea, Cida, Blitzcrank Y Lissandra Chale, man Chale, bro Me gustó como jugué Me gustó como jugué O sea La teamfight De De mid Es que me la digo Pero Pero chales Saltó mucho daño No sé qué chingados No sé qué pasó Man O sea Chale, bro Yo Me gustaría sacar Kindred La verdad Se ganó Se perdió Se perdió ¿Quién falta? Ya faltó Shaw y Molly Creo A ver ¿Cuál era tu ni? Ya volví Falta uno, ¿no? Falta Invíteme a este de De Cheryl ¿Así nomás? Cheryl No, no, no Tiene una Y rara Sergio me tiene Agregado Somos first pick Saquemos la vein Y la flexiamos En top Y no ese Listo Gente, tenemos que ganar esta Para que esta partida sea Estos rounds sean épicos Si vamos a ganar Que sea dos A dos Tres de dos Y si vamos a perder Que también sea tres de dos Se siente muy feo Nada más haber ganado Una contra esas pendejas Que no pueden ganarme la línea Quedamos dos Dos Y luego La siguiente Va a ser Después de tres meses Esto ¿Qué baneo? Yo digo que lo mismo Sinceramente Creo que esta partida La Prepárense Se fue de la nada Bueno La jugamos bien Si La estaba No mames Yo iba ganándole Por dos niveles Al Kebo Ari De nuevo Es que no saben Que es mi main oculto ¿Qué fue lo que banea don Lulu? Ah Es que Es que Si picamos Lulu Van a querer ellos Agar a Vayne Es lo que quieren yo creo O sea Ah Dejamos a Pyke Es que Pyke es bien castroso Como quieran Como quieran La verdad Es que mira A mi me molestan los Pykes Porque rotan mucho Y se la va a estar pasando Jodiendo A Mengmit No Pero yo creo que rota igual Ese man rota Con cualquier pick Si pero mínimo A Blitzkamp si lo veo A Pyke no A Graves ¿Qué era el otro ban? ¿Qué era el otro ban? Ah El Pyke El Pyke Pues Yo digo que Pyke O sea Si saca a Graves Yo quiero jugar Kindred La verdad De nuevo Y Kindred Counter The Graves What the fuck? Ah La Lulu ¿No? Si Lulu Está fuerte La necesitamos Pues yo ojalá Pitear Lulu O será que Si dale Ay dale Con el Blitzkamp Ay lleva Blitzkamp Como si hubiera hecho mucho Si nada más Por estas mamas No hizo nada No Perdimos Es que pinche steps Es como si fuera Tres personas Si Si Literal Si no tuvieran Ese chamaco Que tuvieran Una persona normal Ya hubiéramos ganado Karma ¿Será Karma? Si no El Joker Si juegamos Es 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 momento De sacar A tu main Kogmao Oh What the fuck? Te leyeron Te leyeron Te escucharon Nos van a quitar A Kogmao El Kogmao Tiene mucho pokeo Eh ¿Quieres saquear Kindred ¿Está bien? Pues si Hace rato Ganaste con Kindred Esta es la Bain Esta es la Bain Esta es las Bueno La Bain La Bain Bain Es real Bain Bain Lulo Chinx Chinx En todo caso Chinx ¿Hola? ¿Sergio? ¿Cómo fue Saya? Saya También Está Era el sexto pick Que íbamos a decir Exacto De hecho Saya Está buena Porque si Varus Te agarra Puedes ultear Si me gusta Es Karma No es Karma El Kibo Juega Karma Ok Ay no No la voy a matar Voy a tener que Agarrar un pick De rotaciones Con Luke Si la matas Pues O sea Hace rato que jugué Luke Si ganamos Pero Yo no hice mucho Igual Lisandro Está bien Lisandro Lux Es bastante buena Para De hecho Vex También está bien Tiene mucho Que no uso Vex ¿Y Cindra? Yo digo Que Van Graves Tampoco uso Sí Graves A tomar Por culo Y Si quieres Estoy pensando Lux Ay Le tuvieron miedo A mi Oriana Ni porque La estaba jugando Bien Que El Kassi No hizo mucho Sí No La Keila Sí Porque Sí Cae 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 Es que Igual Lisandra Me gusta Un buen Porque No tiene No tienen Daño Tiene No Por ahora Le tiramos Todo Y Quedó Sí De hecho Van a jugar A derrotar Ese perro Uy Lisin Es counter Este ¿Qué quiere Que vaya? Yo le hago Contra a Lisin Yo creo que Lisandra Sí me gusta Yo también Me gusta Lisandra Lisandra quedaría Muy bien O algo de utilidad Para Kindred Y Zaya Es que no me siento Cómoda con Lisandra Porque siento que voy Muy bien Pero después No hago daño ¿Puedo ir Lux? ¿Les parece? Si quieres Dale El chiste es que Se sientan cómodos Estoy pensando Te van a counterpiquear Me gusta buena La verdad Sí En esta partida Sí me gusta un montón O sea No tenemos Mucha cosa Para protegernos Tanque Pero por ejemplo Sergio se autopilea Tú tienes tu ulti Gwen tiene su W Y así O sea Como que sí tenemos Ellos tampoco tienen así Tanques Sí me gusta El ster sí es muy bueno Con Lisin Pero no sé Qué tan fuerte Está Lisin ahorita Según yo No está tan fuerte Ay O sea Es que claro Al jugar Bajo turn Que el Jax es Recau ¿Ondelga? Pero que los niveles Sí Pero después no Sergio te quieres llevar Me llevo el heal yo Ponte algo Con lo que te sientas cómodo Ajá Poner barrera Porque Me va bien con Lux Con barrera No te preocupes Es que Kebo literal En todas las partidas He hecho 7000 de daño Es que Es una mierda Y steps 40.000 30.000 Su pinche madre ¿Por qué crees Que le dan karma a mí? Sí Te vas a tener que hacer Lumbría amiga Sí Porque tienen mucho escudo Con la karma Y el Lisin Se puede Se puede Se puede equipo Se trajo Ignite el puerco 27.000 V superior A laрь ة Ignaed Rayleigh con Ignite Que raro Es muy raro Ver a Rayleigh sin Thorschaft Que te da huevo ganar top Te quiere estantear la linea Ah por fin No vamos a ver cual solo farmear No, es que en la pasada hicieron lo mismo Activan wallhats Agua el baño, le ponen ponza Ya regresaron Les quedan 14 minutos En realidad son 10 Les quedan 13 ¿Qué dijiste? 13 y media Entre más me la mata Más me crece Oh Recompensa O recompensa Oferta válida para Molly Oferta válida para Molly Vale ya estoy R Molly ya estás Quiere que Si Entre más me la mata Más me crece Y el chino Sergio mueven las plumas Uy El 2 contra 2 en top Re difícil ganarlo Re difícil Si es el principal level 6 Confío O sea No deberías ir para el top Tal vez No Trae Ignite Si no trae Ignite Digo que si Si porque si llega Nos temen los almas Poder Tampoco quiero no poder Castigarlo Ay por andar viendo a mi hamster Mejor hago clic hacia vos No es más seguro Eh Le vas a re sufrir eh I know Pero pues Es más seguro Pero pues soy bueno Somos late Si Alex que Maldito este Que alguien le apague la computadora No te preocupes Venezuela Ahorita se le sube el ping Tal como en los viejos tiempos Dulce Sencillo Y fuera de control Y baila Y corre Y corre Y corre Eh ¿sabes donde empezó? Si dieron leash Eh Según dieron leash No no te dan No En top no pues Porque me estaba esperando Lish Ese va a hacer clic hacia top Si te van a querer pigiar Ah si parecen No te guardiaron en bot No te guardiaron en bot No te guardiaron en bot Em No te guardiaron en bot Puede ir Si ¿Quién es el hungla? Es Lee Sin Ok Lee Sin Si lo has a buster Si Dale, Dale Remátalo, remátalo No tiene flash No, no me dio la marca, weón. Nice, we're nice. Chavo. Vamos a diviarlo, eh. Sergio, Sergio. Pueden pushar. Lee Sin estátodo. Estoy intentando pushar. No sé si me dio. No, no sé. No hay chance, no hay chance. Yo creo que sí está bien. El que está yendo para acá para tu marca, eh. La karma. Aquí está. ¿Crees que ganamos el 2 contra 2? Si le atino la Q, sí. Bueno. No sé dónde está el Chax. Dale, dale. No, no, no. Esto ya es bueno. Uy. Baqueamos. No. Dale. No. ¡A la verga! Porque ese niño sabe jugar todo. Sí. Cuando fallaste la primera, creo que era hacernos para atrás. Chale. Pues es que la tiré para allá para que se moviera hacia el otro lado. Pero pues... Bueno, no pasa nada. Es que no me ganques a mí porque siempre... O sea, el Kevo va a ser, pues, normal. Nada más asistencias. Bueno, no. Trata de sacar ventajas en otro lado. No. Este sí es el verdadero niño maravilla. What the fuck? ¿Pueden ayudarme al Crab? No tiene vida. Digo, oh my God. Pero estoy muerto. Ayúdalo, Molly. Voy para allá, voy para allá. Le podemos darle, le podemos darle. Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. No tiene flash. No, Molly. No. No, Molly. Holy shit. What the fuck? Nice. Bueno. Pinche steps a la verga. Tenía heal, pero no llegaba el rank. Mmm. ¿Llego al Crab o me lo están haciendo? Creo que me lo están haciendo. Están muertos, no creo que lo están haciendo. En el bars. No tenemos el armory, es listo. Si nos pueden ayudar. Acá están, acá está raro, acá están. O sea, yo llego antes. Tenemos priori. Tenemos prioridad. El honor del exterior, el arma. Todavía no tengo Poli Morphia. Llego al Crab. What the fuck? No mames, me hizo mierda. Estoy pido con ese niño. Es que pinche steps es una computadora, no es posible. Que no debería de jugar en estas partidas. Que se vaya a jugar con mi primo Fakeru. Cuidado porque sale sin suerte. Cuidado. Se borró el cangrejo en un microsegundo. Y llegó bien rápido. Supongo que barro. Cuidado que nos puede spunear a los dos. Cuidado, haré clic hacia top. Yo estoy re behind. No, yo estoy fuerte. Ok, ok. Creo que si podemos ganar dos contra dos. Yo necesito full farmear porque estoy demasiado difícil. Ay, ya es 6 steps. ¿Cómo es posible esto? Te lleva a dos niveles. Estoy en la mierda. De hecho, me puede invadir el blue cuando salga. Ahí voy a estar. No tengo ulti. Perdón. Eh. Sí, posiblemente. Espero que este tenga pie a las puertas. Me va a querer patear y sacar. Ay, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Sí lo matamos, eh. Está solo, está solo, está solo. Lo va a querer robar, espero. Qué asco, man. Ay. ¿Cómo no le di eso? Pensé que se iba a mover. No, soy una pendeja. No pasa nada, no te preocupes. Pensé que se iba a mover. Dije, seguro se va a hacer para atrás, pero ni siquiera me estaba viendo. ¿Cómo no es eso? Me dijo que es una pendeja. Oye, sí, sí. Ok, ok. Ay, me ha dado idea. Buena, pero no te gusta. No tiene mucha vida esta pendeja. Lo creo que puede estar a steps. Estos tuvo a level 6. Yo creo que igual, step puede estar aquí para el counter. Voy a hacer red. Y... yo creo que Steffs quizás ya está viniendo el bot. Probablemente. Está cerca. Me parece que hace el grillo. Estoy aquí cerca. No sé si pueda. Igual... Su bot tiene frío. ¿Será que sigue acá? No, no está, no está. Creo que me van a tirar. Steffs top yo creo. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Pero vamos a hacer 3. ¿2 contra 3? No, no me da para ver algo más. ¡Buena equipa! ¡Veamos que te puede! ¡Let's go! No está la karma, eh. Steffs top, steffs top. Bueno. No sé si va... No sé si va a bajar a... ¿Me viste hombre? Hay que hacer que baja. ¿Podemos hacer Drake? Hazme escudo por atrás, por atrás, por atrás. Por acá, por acá. Sí, yo también te doy escudos. ¡Ah, ya me vieron! Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. ¡Ah! ¡Ah! Acércate acá, acércate acá. Tengo heal, tengo heal, tengo heal. ¡Maldito chamaco! Tengo R, eh. Acércate, Molly. Llego, llevo, llevo. Llego, llevo, llevo. Llego, llevo, llevo. Denle focus a... Denle focus a... ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Ni está acá, ni está acá. Ni está acá, ni está acá. Pero le va a dar a Molly, le quiere dar a Molly. ¿Vamos? Verga, huevo. Dios mío. Verga. ¡No! ¡Es que qué pedo con ese niño! No tengo con qué ayudarte. Entra en ti, Cheryl. ¡Maldita sea! Me aturdió con él. ¿Qué? Es que ese chamaco está bien perverso, de verdad. Sí. Dios. ¿Qué desayunas el niño? ¡Yo estoy fuerte! ¡Yo estoy fuerte! Sí, sí, sí. Tengo Fizz. Sí, es verdad. Estamos y parejos, de hecho. Creo que es nuestro step esta partida. No, no sé dónde está Lee Sin. No, no, no. Está Lee Sin. Es bait, es bait. ¡Ah! 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 Es que con esta wave creo que sigue ganando uno contra dos, pero complica lo. No hace objetivos. Pero no hace... Bueno, igual es bueno porque el decae en late Si guardeamos el drake, ahorita puede ser que lo puedas, bueno es que esta... Cuidado eh, no tengo ult El steps me va a querer matar a mi, estoy casi seguro, me va a querer sacar el shot Si, pero lo bueno es que tu cuando se te tira puedes tirar Tengo cleanse, no pasa nada Aquí no hay guarde, pero la karma no se donde este Creo que la karma se esta moviendo eh No hay que juntarnos por la R de Barlo Mira, 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 podemos... Voy para allá, voy para allá No tengo ulti Dale, dale, dale Buena, buena, buena No tengo ulti, no tengo ulti Casi le doy la perre vergue Tengo ulti en 16 ¿Será que se puede seguir peleando o no? I don't know Si, si, si Creo que Sergio no puede Pues lo esta haciendo No tiene, no tiene flashmatch eh, no tiene flashmatch Esta Lee Sin haciendo ese pedo Cuidado con los minions Uy Voy Vamo, vamo Vamo, vamo Para atrás, para atrás, para atrás Te pongo escudo pero Cuidado con el ulti No puedo pelear, no puedo pelear eso No puedo pelear eso Voy a baquear Bueno, Susa, bueno, no tiene flashmatch Lo tienes más Bye, bye Voy a venir Lee Sin eh Si viene Lee Sin no puedo estar con usted Tengo cuidado Yo tengo Polimorfia Oh, que irme, que irme, que irme Bueno, vale, bueno ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que zoom! ¡Corren, corren! Bueno, 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 bueno. Tengo R. Ya tengo... Ya tengo Mítico, yo ya tengo Mítico. ¡Carro de agua! No tiene... No tiene Zoom Varus ahorita, eh. Chale, weón. Me falta nada pa' mí, tío. ¿Será que puedo agarrar esto? Tengo Polimorfia y una Scoody Heal. No tengo tanta mana. Vale. Cuidado top, eh. Sí. Yo creo que Lee Sin debería estar backeando, pero... Igual. Ya tengo ulti en 50 segundos. Necesito backear, porque si no me va a robar toda la jungla de top. Puede estar Lee Sin top. En top no puedo hacer nada, eh. Tengo que seguir jugando con... Perfecto, bien. Creo que me agarró un Mata. No... No, me agarró fuerte. No veo a Lee Sin, eh. No veo a Lee Sin, eh. No veo a Lee Sin. Tengo todo, Sergio. Esta creo que es tu marca. Yo creo que puede estar acá. Yo creo que puede estar acá. Dale, 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 eh. Yogo, estoy llegando, estoy llegando. Ok, no. No. La Karma ya se hizo cronómetro, eh. Para evitar un... Hay que tener cuidado con el heraldo, eh. Ya tengo ulti en 10 segundos. El Lee Sin, el Lee Sin creo que está por aquí en mid, eh. Como que me... Está en heraldo, está en heraldo. Cuidado que no se muera, está a Lee Sin. Cuidado que no se muera, está a Lee Sin. Solo juega gantear, entonces. Si, si, si. Oigan, está raro que este de Kevo nunca juega agresivo y ahorita se me está queriendo acercar mucho. Tiento que me van a querer sacar. Aquí estoy, tengo ulti, eh. Ay, si ya sabía. No sabía. De hecho... Solo cuando lo compro, está que... No puedo. No puedo. Voy a rotar, voy a rotar, voy a rotar. Up top. No mames. Vamos, vamos, estoy aquí contigo. No tiene ulti shacks. Ay, que buen timing. Estoy llegando, amiga. Estoy lejos, estoy lejos de tu lugar. A la madre, se pasó atrás de mí en un segundo. No mames. Corre Luga, corre, voy para allá. Si no les hubieras tirado... Si no les hubieras tirado... Si no les hubieras tirado... Llego, llevo, 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 llevo. ¿Buena arma? Hubiera matado antes a los dos. Se la da, se la da. Dale, dale, dale. Buenísimo, Sergio. No tiene, no tiene... Uy, papi. Uy, papi. Uy, papi. Qué buena, we. Bueno, bueno. Estarme, bueno. ¿Podemos sacar Galdan? Sí. Aquí estoy, eh. Por si llega el niño raro. Ven, ven, Asumi. Quédate conmigo, quédate conmigo. Sí, sí, sí. No tengo polimorgia, we. Si entra, me va a quedar a mí. Estoy mamadísimo, literal. Estoy mamadísimo. Dale. Hay que hacerle pil a este, wey. Si me hacen pila y me ayudan... ¿Tienes warden, Asumi? No. Solo tengo para limpiar. Lo va a querer robar. Lo va a querer robar. Voy a seguir limpiando, amigo. Vendrá. Cuidame, cuidame. Ya lo vimos. Cuidado, viene, viene, viene este, wey. Cuidado, Malik. Me quieren sacar. Sí. No te preocupen. Ahí viene, ahí viene Mech. ¿Quién viene? ¿Quién viene? No es cierto, no es cierto, no es cierto. El bardo tiene ulti aún así que no puedo hacer nada. Eh, ¿podemos ir por este, wey? Quédate en mid, Sergio, ¿no? Sí, yo me voy a caerle. Yo tengo R15. No, ya tengo que tener cuidado. No podemos, no tengo ulti. Sí. Ahí está con mal, está con mal. Sí. Si vienes, podemos caerle al Kevo y al mid. Voy, 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 voy. ¡Aaah! Se la culearon. La piche virga con este. What the fuck? What the fuck? La mata, la mata. Es tuya, tío, tío, tío. Llego, llego. Tengo R, tengo R, tengo R. Oh, my God. Bueno, bueno. Dale. ¡Maldito, chamaco! Viene este rato. Viene este rato. A mí este rato no me mata, eh. Jax, 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 Jax. Tú porque eres un personaje que te sientes tan gesteable, pero ¿yo Jax o no? ¿Viene Jax o no? Sí, sí, sí. Tengo TP igual. No tengo R ni heal, señor. No tengo R ni heal. No, 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 no. No, 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 no. No me cuido que sí, no sirve el visual en eso. Tengo R. Vamos por Jax, pues. Enceladragón. No lo pongo a pelear así. Sí, creo que es por el dragón, ¿no? Pero es que ya sale en 10. Enceladragón en 10 segundos. No, como. No, como. Chama pocaré, verga. Mó, primero, bueno. Ya, ya, ya. O sea, quieres mid, quieres bot, crex, quieres todo. Espérame. No, pues yo quiero seguir mid. Eh, no tienen... AP más que Kevo, eh. Y Kevo no está haciendo mucho. No te pegan. ¡Apenas lo está haciendo! Está empezando, está empezando. Te doy visión, te doy visión con Miel. Te doy visión con Miel, te doy visión con Miel. Te doy visión con Miel. No, pero igual tú... Te sacaron, déjalo. Yo, yo estoy... bueno. Déjalo, si quieres. Sí, está bien. Voy a seguir formando, Miel. Voy a seguir formando, Miel. Cuidado, Sergio. TDR de Barros. TDR de Barros. Si tú te quedas conmigo, literal, soy prácticamente invencible. No se junten tanto por Baron. Yo voy por el bot, eh. Voy a defender bot. Ok. 8 acos. Ya está explosión. Chequese, aquí está. Tengo que limpiar vicia. Que se lanza, que se lanza, que se lanza. No, 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 no. No, no, no. ¡Qué, qué, 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 qué. Bueno, 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 chingada madre. Sí, literal, literal hay que jugar a eso. Literal, literal, muy bueno. Podemos ir con mi marca? Tengo R. Oh my God. Tengo R también. Yo tengo ulti varus. Yo tengo R también, eh. Tengo R, me puedo vitear. Vamos, vamos, vamos. Mira, 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 mira. Sí, sí, sí. Cuidado arriba, cuidado arriba. Cuidado arriba. Cuidado arriba. Cuidado arriba. Cuidado arriba. Bueno, no está tan mal porque me pudo haber matado, ¿no? Sí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Chorro de agua! Agarra mid, agarra mid. No puedo. Sin mover. Qué bueno ahí. Nesu, quédate conmigo, por favor. Sí, sí, sí. Ahí, recuérdame, Sergio, porque lo hago más pendejo. Estoy quitando visiones. ¡Está robando la jungla! ¡Déjame el farm, culera! ¡Déjame el farm! Sí, 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 pero es que si no te van a seguir pushando. Jax está por acá. Que piensen que está solo, que piensen que está solo. Tengo R. Sí, me robó todo, Jax. Jax me robó todo, man. Sí, de hecho. Aquí se tiene el libre paso. Bueno, ¿qué harán? Ya tengo heridas graves, eh. Ya no se las arma. Uy. Uy. Nesumi, me voy a hacer sonias, ¿vale? Para que no me tires a mí el ulti hasta después de que lo use. Sí, usualmente le tiro R el que está entre varios. Sí, sí, sí. Pero úsalo si lo quieres hacer conmigo después de que veas que tire el cronómetro. Porque no voy a hacer que lo tires y de ahí yo tiro el cronómetro y quedemos como pendejas. No, no, no. Nos quieren divear, Sergio. Bueno, y otra vez le dicen aquí. Vamos a tener que hacer la torre. Estoy aquí, equipa. Ay, malditos. Vale. Voy a dar unos voltios porque tengo el TP. Necesito que... Es que si no, van a ser barón. Sí. El check está muy fuerte porque tiene un sitio y tiene mucho farm y no le puedo contestar. No se lo puedo matar. No tengo voltios. Bueno, casi mato a la barda. Bueno, bueno. Voy a caer una oleada, mando esto. ¿Me ayudas? Sí, sí, sí. Acá está este wey. No tiene última hecha, eh. Cuidado, mid, cuidado, mid. Sí, puede llegar, le dicen. Sí, quiero poner visión, pero... ¡Ay, cuidado! ¡Ay, cuidado! ¡Ay, cuidado! Tengo R en casi... Ya. Vamos para I.L.100. Va para I.L.100. ¡Ay, Dios mío! Sí me esperé eso, pero al mismo tiempo me dio... ¡Ya! Voy por el farm de bot, ¿puedes ir por top? ¿Puedo ir a matar al Jax? Quédate en mid, quédate en mid. Cap'n mid. Daiviar no me puede daiviar. Pero tampoco tiene TP. El Kevon amas lo están dejando en Bob. Y todavía no se hubiera armado el Bap Moonstone, el Kevon. Se debe estar ahí. Se debe estar ahí. Voy a bajar por wards y hay que juntarnos para sacar vision. Ya, 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 ya. Amiga, cuidado con ese niño. Ayuda, 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 ayuda. Llevo, 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 llevo. No, 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 no. ¡No mames, qué pedo! Y es que es pro player. Te pateo para que no me ultearas. Sí, aquí estoy. Sí. Voy a agarrarlo, la voy, voy a agarrarlo. Atrás, entonces está varos. Voy a agarrar al dragón. No tiene nada, Steps. Voy para allá, voy para allá. Qué perra. Buena, buena. Raca, raca, raca. Pum, pim, pau. Buena. Paro, 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 paro. 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 Ya voy para allá. No tengo ulti, eh. Ya, 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 ya. No tengo ulti, wey. No sé qué tan buena idea hacer, no? Pues lo podemos agarrar, creo. Aquí, quizás, aquí. Tengo R, tengo R. Métete, métete, métete. Te buceo, te buceo. A la verga. Me empujo. Oh my god. Está bien. No tienen sombreros, no tienen sombreros. Está bien. Bueno, bueno, bueno. Aquí está este wey. Voy a bot, voy a bot, voy a bot. Tengo R. Yo voy para top. No sé. Yo estoy en bot, bro. No. Ahorita ya voy a tener tres ítems. Yo voy a estar muy fuerte. Podemos pelear lo que quieran. Bueno. Tengo R. No, Sergio. No, ya no voy a llegar. No, 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 no. No, 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 no. ¿Pole Barbe? Oh my god. Oh my god. ¿Varon? Oh Dios. ¿O sea, hay que alzarlo? Podemos ir, podemos ir. Necesitamos, necesitamos, de hecho. Jiji, jajajaja. De hecho, esto puede ser bastante bueno. Voy, voy, Molly. Tu dale, tu dale, tu dale. Tengo ulti en 8. ¡Ay, me he tirado, ahora! Agarra, remoto. Ponlela, ponlela, ponlela. Entro con este wey. Mira el bot, si lo mata. Tengo R, tengo R. Pero estoy lejos de ti. Uy. La karma está bot, eh. Le mataron a Bard. Mira, mira. Ahí está el bardo, ahí está el bardo. Alguien tiene que caminar. Está con Lee Sin. Está con Lee Sin. La karma bot, podemos hacer esta mierda. Yo creo que está Lee Sin. Ah, no, pero tiene telecorte, ¿no? Está aquí. La mierda. Está aquí, está aquí. Chale, que no ha murido. ¿Lo podemos hacer? No. Wow. Vamos a raitearlo. Wow. No. Yo voy para allá. Podemos intentar baitarlo. Yo estoy fuertísimo, literal. Me gustaría pelear ahorita. Vamos, vamos, vamos. Dame tú, dame tú. No te alcanzo, no te alcanzo. Le pegaste un poco más, te puedo. Ten cuidado. Mira, es que tenemos visión aquí de todo. Creo que podemos intentar forzarlo. Ah, no, eso fuerza del viento. Eso fuerza del viento. Sí lo podemos forzar. Ah, podemos intentar pelear. Tengo red, blue, literal. Estoy muy fuerte. O los esperábamos, baiteábamos, hacemos algo, pero necesitamos hacer algo. Ay, qué perro. Entré. Yo pensé que... Buena, buena. Buena. Buena, no. Matemos. Bueno, no. No alcanzo, no alcanzo, no alcanzo. ¿Vas una velocidad? ¡Me alcanzo! Lo agarre, lo agarre. poya, niño poya, niño poya, niño poya. ¡Ay, niño poya suele! Por ahora estamos probando, a ver. Por ahora vamos probando. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Niño poya, niña poya, niño poya. Ha muerto Varon, 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 Varon No, no fue a robar de Varus, ¿o sí? No, lo mató a la... Si se acerca, lo mató a la verga Tanquea tú, es besoso Te doy escudos Pero te voy a matar Varus, también hago Ay, no Muerto, muerto, ¿me acompañas de eso, porfa? Sí Puede ser muy trajero esto Me quedo con ustedes Tengo un 20 igual, porque lo juegas Me falta demasiado poco para este ítem Estaré re fuerte Sale de la gana en 50 Tenemos que baquear juntos No, por lo que es de la gana Ya tengo el purificador KUMTECH ¿Qué prefieres, Sergio? ¿Pepetero o Mikael? Mikael Tiene demasiado Pero igual falta mucho para que me lo quiera Yo creo que es pebetero, porque Mikael Yo tengo esto Quédate conmigo, acuérdate Sí, sí, sí Te lo que tengo tirada a la televisión Te lo que creo que no llegas a baquear Todavía en esto Hay que juntarnos para sacar misión, chicos ¿Cómo podemos nosotros entrar por ahí? Sí, ya están en 30, güey Tengo a red 37 Necesitamos pushar a mí Hay pushar a mí Pero lo rushan bastante rápido Uy, está... Aquí está el apartado Pero nos estamos separando, eh Con huevos, saben que pierden las teamfights Saben que pierden las teamfights Y está pushando por eso el Jax Les doy visión del bush Oh my god Ay, me lo llevé yo Bueno, bueno, bueno Bueno, Molly Alguien que baquee por Jax Yo voy a pushar a mid Voy a pushar a mid Los demás llegamos a mid Te ayudo con ulti Te ayudo con ulti Ay, qué perro Ay... ¡GATU MADRE! Bueno, 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 bueno ¿Pueden ganar? Bien, 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 bien Espera... Oh, no sé si nos dé para ganar, la verdad Aguando su Aguas, aguas Pushemos, pushemos la torre de la torre de inhibidor Tengo ulti en 10, tengo ulti en 10 Dale, Sergio, dale A mí no, a mí no Uy, yo le, yo le, yo le Estoy acá atrás Dale, dale, dale No me voy, no me voy, no me voy Es que voy a ir a barros con fluido Corre, corre, corre Corre, corre, corre Aquí estoy, eh Voy a entrar Dale, dale, Sergio, dale No, mierda huevo Corro, 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 corro Vamos, vamos Voy a agarrar la B Let's go Qué buena, eh Let's go 10-0, logo, literal No muerten una vez Let's go Ok, pero tú delineado, flaca Y me voy agarrando el rey, güey Qué buena todo ¿El qué? El rey Como... Ah, sí, yo me lo robé Sí, es cierto Es el arma, o sea, fue God Muevelas, Sergio, muevelas, muevelas Muevelas, muevelas Me voy a comprar Cronómetro, eh No, no... ¿Cómo se llama? Eh, hay que juntarnos Tengo muy... Un Power Spectrum en God Ya tengo filo 10 segundos para ulti, Sergio Tú, ven, 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 ven conmigo Ven conmigo Acuérdense al ulti de bardo, eh Sí, 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 sí Tengo R hasta el 50 Tengo ulti en 20 segundos Ulti en 20 segundos Cuidado con niño polla Cuidado con niño polla Cuidado con niño polla Que me den velocidad, me den velocidad, por favor Yo digo que tiremos Es que no tenemos varon No tenemos varon Sí, sí, yo voy, bot Yo voy, yo voy, yo voy Vamos Voy, bot Voy, bot Voy, voy, bot Tiene que ir, bot Todos Pero, ¿todos o qué? Aquí está Jordi, niño polla Que alguien se quede mid Pusheando Y ya cuando estemos pusheando bot Que rota con nosotros Con su ulti sube Es que está difícil Porque si no la pique... Esa persona pique en con varon Yo puedo defender Nos van a combar Cuidado, amiga Con la R de varon Tengo ulti en 15 Mira, mira, mira Jax, ¿qué amigas de Jax aquí? Voy, voy, voy Voy, yo la llevo Yo la llevo Pero nos pueden acabar en Nid No, 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 no ¡Auxilio! Vamos a tener que pelear, vamos a tener que pelear Voy por ahí a Moli ¡Ay, me mataron! Otra vez van a hacernos la misma Aquí estoy, aquí estoy Quédate conmigo, Nusco Quédate conmigo, quédate conmigo, Nusco Sí, 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 date, date Sí, alcanza, sí, alcanza Este pinche bardo que atraviesa paredes Desgraciada panzona Voy, voy, voy Bueno Es que no puedo estar sola ¿Lo chaceamos, lo chaceamos? Sí, 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 sí Creo que es worth chazarlos, eh Vamos, vamos a sumir Sí, sí, sí Uy, Kevo Bueno, 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 bueno Los mato, los mato Llevo por atrás Kevo, le llevo su madre también Le aplicaron la misma que a mí La 13-14 Alguien se vaya a pushar bot también Cuidado, perdón ¿Me han jugado? No, yo digo que todos Mids, todos Mids ¿Todos Mids? Sí, sí, sí Trae que en un minuto No, no, no Pues Soy nivel 17, loco Vamos Hay que ver si podemos forzar algo Sale Baron en 20 segundos Sale Drago, anda, no se la guarde No, vamos al Drake Es que no es Me voy a ganarra de Bardo Quiero robarle el blue, espérenme Uy, no se ha agarrado No, no, no Ven, ven, siga conmigo Oigan, yo no estoy con ustedes La Karma tiene TP Está teniendo a pelear Está teniendo a pelear Yo estoy muy fuerte, yo estoy muy fuerte Bueno, bueno, bueno Yo estoy muy fuerte Vamos por Dragon y luego Baron Literal, ahorita nadie nos gana en teamfights No tengo Smite Espacio, no tiene multiple step tampoco Es esto y luego Baron, eh Ok, ok Vamos con nosotros Aquí, aquí Aquí estoy Ni yo voy, ni yo voy Lo transformé, lo transformé ¿Te ayudas, oso? Atrás, atrás Drake, Drake, Drake Vamos al dragón Inicia el dragón Inicia el dragón Que la hagas oso solo Creo que pueda Sí, 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 yo la voy a salvar Yo la voy a salvar A ver, ven, échale, ven conmigo Ven, 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 ven No nos juntamos tanto Dame velocidad Dame velocidad Dame velocidad Tengo ulti hasta en un minuto, eh Acá, Bardo, Bardo ¡Era la pendeja esta! Puedo agarrar a Bardo Puedo agarrar a Bardo Ay, Sergio Vamos por Baron, ¿no? Este va a querer usar teleport Abajo a alguien Alguien tiene que defender Están peleando acá Están peleando acá Están peleando acá Uy, me focusearon Me muero, creo Me salvaron Tengo que irme, tengo que irme Paro, 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 paro No tengo smite No tengo smite Uy, y vos No tienen a Jax Alguien tiene que baquear Pero no tengo smite Tiene teleport, tiene teleport La buen No hay pedo Ellos dos saben que no tienes smite Yo te ayudo con el test Cúbreme Yo detengo al niño polla No sé, no me gusta Merga, necesito Yo no tengo al niño polla Corre, corre, corre Está tapeando, está tapeando esta pendeja La pinche, la borra esta ¿Cómo se llama? Buen Buen, merga Vamos, baron Vamos, baron Baron, baron, baron Tengo smite en 15 Smite en 15 Yo te tiro escudo desde acá Yo te tiro escudo desde acá Yo te tiro escudo desde acá también Smite en 7 El niño polla resta en top El niño polla está en top Yo detengo al niño polla con mi vida Yo detengo al niño polla con mi vida Ay, viene amiga Yo detengo al niño polla con mi vida No No Oh 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 Qué buena Buena Vamos por la pendeja esta Vamos Ulti en para que no me lo roben Ulti, ulti Ya, 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 ya Mira, 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 mira Ahí ulti hecha porque era muy 50-50 Y cuando ulti es más difícil que este Vamos a ganar, creo que podemos ganar No estuvo nada No tengo R ni G Tranqui, tranqui, tú estás echando la velocidad de evolución Shaq no tiene TP Si, 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 si acabamos Ah, padrísima tu R Dale, dale, ven, ven, resumi, resumi conmigo, resumi, 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 resumi Sale, bardo en 8 7 bardos El Jax El Jax El Jax No mames No mames Oh my god Seguro que lo matan Si, 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 no, no salió Vámonos, vámonos Pensé que tenías ulti ahí Pense que tenías ulti ahí Sale el et-sin, ya sale el et-sin Avise, avise Maten al Jax, no sabía que no tenías ulti ahí Que el niño, voy a bien ¡Viene! 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 Igual fue a Maiva, fue Maiva Porque no va a tirar a poli morfe cuando a Devi Anyways Anyways No bien No pensé que me matara, WTF ¡Está bien rotoooo! Pinche campeón Ya tricke en dos minutos No escuché cuando no tenías ulti Yo creo que con ulti ahí ganábamos Pero no lo tenía que ganar Tengo a aquel guardián Estoy bastante muy fuerte también Tengo el red Ah Sergio Tengo el red Ay ocupo tontita ¿Quieres que se quede? Si, conociéndolo Estoy cerca eh Seguro está en estos bush Ah ok, mira esta Tengo ulti hasta en 6 Transicionamos, transicionamos Ya tengo ángel guardián, literal me puedo meter de cabeza y pelear Espérame, espérame, espérame No bueno, tampoco te mates a lo pendejo Espérame, espérame, espérame Unos 50 mil Yo creo que podemos literal el mid y pelear y ganamos Vamos a hacer mid, mid a mid Voy, voy, voy Vamos con la wave de bot Voy, voy, voy Si, si, si Quédate conmigo, quédate conmigo Tengo que sacar la visión, tengo que sacar la visión Igual allá no hay nadie Te mace el guardián 1.30 mi ulti Si, cuidado eh Voy a sazonar, voy a sazonar a Varus Padrisimo el sazoneo Jax no, Jax no, Jax no con ignite Jax no con ignite, Jax no con ignite Jax no con ignite Tenemos varon, hay que agarrarnos los huevos La wave, la wave, la wave Mata a este wey Tengo ángel guardián Bueno, bueno, yo también tengo ángel No tiene ulti varus, no tiene ulti varus Dame velocidades Alix in Torre, torre, torre Alix, hice mucho daño Alix in Ganen, ganen Bien Ay, Jax Acaben, acaben GG's No mames No mames No mames bro GG Wey, que bien Te la dieron wey, son muy buenos Que buena eh Literal, son demasiados buenos Holy shit Se la dieron, what the fuck Guau 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 eh El chino man, se sacó la polla man Igual tuvo Nezumi No hombre, se sacaron la polla todos a la verga man Sergio mira nuestro KDA Holy, si mames Si, no mames Si, no mames 29, 28 Donde veo el si es Nezumi también se pasó de verga Osea, me sacó unas Osea, me salvó de pendejadas Que hice así Demasiado hard Dios santo Igual este de ¿Cómo se llama? De De la Cheryl También se la rifogó Ganándole a un Jax eh Que es counter Si Si, si Te sacó la mano Suter va hasta el fucking Drake Osea Ah, también Este wey agarró el Baron El Cheryl Oiga, no me molesta tanto el leasing de Steps A chinga tu madre como a ti no te estaba gankeando No mames, a mi me estaba jodiendo Joder Pero se queda muy atrás amiga porque leasing es de early Ah pues si Y a veces ya no hace nada Pues si, pero mientras yo fui la que sufrió Jajajaja Buen sitios Ay Dios santo No, la Nesubia es demasiado buena wey Osea, sabes que Que Dejó demasiado bien También el chino Se pasaron de verga la verdad Ahora si La decisiva Fue impresionante como jugaron wey Me encantó Osea, yo ni una de estas partidas he sido en VP Más que quizás en esta Que wey Esta partida si carrié Jugué re bien Pero Esta Fui útil Pero no, no fui así Súper útil Sabes Man, Nesumi es muy bueno No, no creo que vuelvan a dejar a Lulu la verdad Bueno, osea no van a dejar a Lulu de nuevo No hay chance Que se queden las Les dijiste algo, les dijiste algo No, no, no Pero es que no hay chance Que la dejen de nuevo Osea, no hay chance Vamos a quedarlo con todo Una boli así por favor Ay, se viene el último juego chavos Yo solo quiero que sepan que pase lo que pase Lo importante es que estamos aquí Vamos equipo Y que somos amigues Si se puede equipo, yo confío Yo digo que el desempate lo dejamos en dos meses Si, si Yo digo Más o menos Como cuatro Me parece bien Como cuatro No, por favor Empate para la vida La última sin vans me ponen De hecho la última sin vans me gusta eh Sin vans eh La última sin vans Eso estuviera bien, ¿no? Oye, la última sin vans La última sin vans Recuerden que mi equipo también son streamers eh Mi equipo tenemos a Nezumi que hace streams también Pero ella generalmente es en la tarde Igual Chino Lolero Tenemos a Papi Sosa que él hace en Face Y Cheryl pues no es streamer pero Pero juega muy bien Pero es un prodigio El steps dice Ja ja sin vans dale si tienes huevillos Invita Jalan sin vans Jalan sin vans Pues si Yo digo que estaría bien sin vans Ah no mames Pero a ver que podría No mames La serafin de Molly La Lulu de Es que el problema es Que sin vans va a estar menos profesional, ¿no? Bueno, sí True Ah, pero ¿Sin quién? Falta el show, ¿me invitas? Estargio ¿De dónde eres, Chirel? Yo soy argentino Pero vivo en México Bueno, no sé No sé por qué me pasa Ajá Pero cuando trajardeo así Me da temperatura O sea, ahorita tengo 38 puntos Te estresaste, güey Es estrés Te estresaste Siempre me pasa eso, te lo juro Sé que es Eleven y que hace mucho Lo juro, me da temperatura Te va a sacrar la nariz Bueno, entonces mejor le decimos que hasta el próximo Tien tres meses, güey No, 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 no Nuestra ADS tiene temperatura, pospongámoslo Sí, nuestra ADS tiene temperatura a la final dentro de dos meses Ay, no como, no que sin vans Quieres por irele Ay, Dios Seguramente Steps dice ¿Por qué me banean Viego? ¿Sí lo juegan? Sí, no Está jugando full Viego Y Viego es la cosa Bueno, está muy fuerte Sí Sí, sí está muy fuerte ¿Y si te banean Lulu, que vas a ir? Ah, puede ir Yana Lux Ajajaja Pues en el próximo bank no van a banear ni a Akali ni a Kindred Porque va a ser Seraphine Si 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 Así no les quitan vans A ver, voy a banear a Grapes ¿Está bien o baneo Pyke? Ah, Pyke Yo diría Pyke, la verdad Ok Yumi tampoco está mal Pero eso depende del ADS Que vayamos a usar Ay, Yumi también está mal 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 Ah Que vayas a ir jungla esta vez No hay chance No hay chance No hay chance No hay chance Ay, no se puede cambiar de lane, sino cualquiera No, está bien que cambie de lane O sea, sí, lo vas a atomper más fácil, pero... Ay, no Otra vez Nikko Padrísimas Nikko Digo que... Si quieren la bote Puedo ir... Puedo ir Ari, eh Ari es buena contra Nikko O si quiere sacó Lux Y ahí nos adaptamos Lo puedo llevar yo No, no te preocupes Es que Sergio le va mejor con soportes de peel Como tipo Nami Pícame Kindred Primero Pícame Kindred Quiero asegurarla la verdad Y... Sin el otro Y aquí que piqueamos el mid Puedo ir Ari si quieren Si te sientes cómoda O sea, si... Si te las explica, ¿no? Ari es buena contra Nikko, sí Sí, 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 sí Me parece Aparte sí la hace usar O sea, está un poco nerfeada Pero sí la hace usar ¿También? Sí Sí, seguro Pero... Es mi main oculto No, sí, yo me acuerdo O sea, cuando jugamos Te la diste con Ari Podría llevar una Renata Altamirano o algo así Y una Renata Glax Sí, le haría muy buen pila a Kindred y a Sergio ¿Cómo? Renata Renata es bueno Me encantaría que me piqueara a Nida Ah, ching En contra Estos también juegan a Nidale Pues pueden sacar Vayne contra Shin De hecho Tristana, de hecho Tristana también Yo creo que sacaría a Bardo El Joker Si sacan Vayne Así que si no lo pique aquí No quieres jugar Yumi o Nami Tú sabes que yo voy a jugar Nami ¿Y Nami? Senna No, está trolling, eh Están hard trolling O sea, Senna está broken Pero este Joker no es el tipo de ganas ¿Qué quieren ir? ¿Qué quieren que pique? Un support O AD carry Sí, pero ¿qué soporte? A mí sinceramente me gustaría volver a jugar Zayah Dale Zayah No, no, no Zayah, Zayah, Zayah Es mejor dejar el support pero finales también están Ok, sí No, igual Igual esta Esta Nesumi se la dio con la Alistar Alistar me parece también buen pique aquí ¡Uy! Zayah Rakan puede ser, eh Contra Zayah Ah, sí, es verdad Sí, sí, Zayah Rakan está broken Oigan, sigo baneando junglas, ¿no? ¿Yo qué crees? Dale, dale, dale O sea, un jungla y la Kale, ¿por qué? Ajá El 80% de los bans son para el niño polla Es que el pucho Relic es un juego de plitushar y me estresa No quiere pelear Es plitushar, es plitushar, es plitushar El Steps sabe carrear muy cabrón, ese es el pedo, güey Sí Sabe carrear demasiado hard Y la cosa es que Relic es muy bueno con el macro Así que Relic y Steps en el mismo equipo está muy cabrón, ¿sabes? Adiós, qué sé, no manches O sea, Steps trolea Pero... Relic lo mantiene, ¿sabes? Sí, sí Relic le dice qué hacer Exactamente Al arma mortal Es como una máquina Por eso es demasiado difícil jugar, es demasiado difícil Ajá Ay, la fiera que van a piqué Me gustaría ver el counterpick porque siempre me saca el counterpick Pues si quieren pásenme a la Rakana Uy, está... Ay, si es verdad, se haya Rakkan, eh Pero creo que Sergio no lo tiene Bueno, piqué a lo que sea y yo cambio Piqué a Timo Piqué a Timo Eh, no escucho nada, es Rakkan, es Rak... Ay, what the fuck? What the fuck? Men, si tenías Rakkan y yo fui a decirles, weón, what the fuck? Timo es... Timo es... Ahora me siento como tramposo, weón Pero no escuché nada, weón Uy, la Camille de... Eh, por fin algo divertido Ahorita... Me va a sacar la Nidalee Verga, Camille con tarea un chingo a Ari, que hueva Tengo una mejor... Vas a sacar a Nidalee Vas a sacar a Nidalee Vas a sacar a Nidalee, burr En la última partida Tengo mucho en el mejor, Vayne Pero me va a cambiar el steps ¿Será? No hay chance, no la piqué No hay chance Nada ¡Culo! ¡Culo, weón! ¡Culo, man! Si le dio culo, le dio culo Si, si, si Tienes para counterear, eh Si, tienes toda para counterear, eh, perro Creo que al pick se le gustaría para counterear Pues es que no sé Wen igual es buen pick en general La verdad me gustó mucho la Wen Si, Wen Pero... Pero lo que tú gustes, eh, perro Lo que te sientas cómodo ¿Qué dices, hijo de puta? Me va a cambiar No puedo sacar a Vayne Me tipo, voy a tener un cacix en mi culo Todo el tiempo Nunca puedo resistirme Una invitación a bailar Es que tengo... What the fuck, ¿qué es esto? ¿Por qué me he cambiado una salla, weón? Oye, ¿me sumiste? ¿Si le sabes al Rakan? Si, hace mucho que no lo uso Pero, pues, si lo uso Ok Eh, what the fuck Oh, oigan, creo que... Es que no se me están cambiando las ruinas ¿Ya me exhalaste? ¿Se bugeó? Si, se me bugeó A ver, creo que si me da tiempo Espérame, dame un segundo Si no... Me salga Si, si me da tiempo, si me da tiempo Si, ahorita me lo cambio, Sergio Dios ¡Ahhh! ¡Los cago equipo! Se puede, se puede Esta mierda se gana, pinchos perros Me dices para doyar, eh Ya, ya, no te preocupes Tienes heal Ahí está Guardiana estelar ¡Guardiana estelar! ¡Guardiana estelar! Trata la guardiana estelar con tu aplicación de... No me la puse, no me la puse No me la puse No me la puse Con tu aplicación Solo él va a ver cómo se ven Quente Tenemos que ganar, por favor Porque se imaginan Vamos a entrar, literal Hasta el próximo torneo Pudiendo decir Les ganamos, mi amor Si, 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 si Hasta navidad Si, si, si Vamos, vamos Y hasta navidad Ok, no tenemos teleport en top Tenemos... Hay que, hay que jugar Chill Mmm... Ellos tienen buen late, la verdad Pues nosotros también Pues nosotros también Vamos a hacer... Vamos a hacer un late en top Un late team invade Nosotros también tenemos muy buen... Este invade La Camila es como medio... Yo solo es en el... Cosa ¿Quieres hacer? Yo me la... Yo confío en ti, perro Si quieres hacer un late team invade Let's go Me gusta, me gusta Si, yo confío, yo confío Puede ser un buen cheese, la verdad No, vamos a tener que ir aquí 5 puntos 5 puntos 5 puntos Y luego te sigo por acá Va? Va El peor es que no agarre lente, weón Es lo malo, eh Te lo lié Es lo único malo, weón Eh... Vamos a ocupar a ti, Molly, acá Y que rotes quizás con nosotros, quizás ¡Vamooos! Grito físico De hecho, ponte acá, Molly Ponte acá, ponte acá Ponte acá Voy con este, weé Oye, WTF, no pingué casi Pero que este te tapía a las fuentes Ah, mira, ahí estaba ¿Quieres que hay guardia? No, no sé F***, es que si no, si nos van a contener a Spillade ¿Será que se puede? Pues... A ver No sé si tenemos... Vamos De hecho, mi W te da velocidad de movimiento Sí, sí, sí Ah, también de movimiento Sí Vente, 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 vente Bueno, el Kha'Zix está en red Igual podríamos... Podríamos intentar cheecear, eh Casi está red, cuidado No, no me gusta, eh Casi está red Igual podemos intentar cheecear ¿Qué te sientes? Tantito nos vamos Tampoco es... Es que tiene... Tiene cleanse el gym Cuidado, eh, que puede llegar Kha'Zix level 2 Sí Nomás golpeamos y nos vamos ¿Dónde están? Si tardan mucho, vámonos Haciendo ligas Haciendo ligas Haciendo ligas Quiero... ¿Crees que... No tienen guardia? Gasté mana para que piensen que iniciamos blue Cuidado, que te van a pokear mucho Puedo... Ir a... Es que no sé si está aquí ¿Crees que sepa? No sé Yo es que capaz se dio cuenta Porque yo vine por... Ryo ¿Qué es posible? Cuidado con la cadena de... ¿Crees que puedes guardiar mi blue o no tienes guardia? No sé... Yo estoy... Pues tengo un guard Pero estoy un poquito lejos Voy a intentar ir... Podríamos pelearlo si Kha'Zix me está invadiendo ¿Sí o no? Eh... sí, yo sí, yo sí Voy De hecho... Sí, ya voy a hacer tres Veamos Me estoy moviendo para allá por si ahí está Sí, yo creo que está Pero no sé exactamente Pero no sé exactamente ¿Y son lobos? Nomás me robó blue El bot se me mató a punchados Ok, nomás me robó blue Sergio Cuidadito bot No... No tengo E, no tengo E Sí, aquí Kha'Zix Sí, aquí Puedo ir para allá, eh Puedo ir para allá, sí, 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 sí Vamos por Kha'Zix, chavas Vamos por Kha'Zix No, no, no Es mejor hacer doble grab Es más safe Son tres, son tres, son tres Son tres, son tres Está muy hecho ¿Cree que puede rotar Kamil? No, sí, sí Tengo mucho legal, tengo mucho legal Tiene mucho legal Está bien Voy a brincar por aquí Va a ocupar ayuda sí o sí el... El steps Si rota Kamil Es level 2 este, güey Me estoy acercando Oh my god Oh my god Oh my god ¿La mato o...? No La matas La matas Tengo W en cinco segundos Podemos intentar darle Si, si estás cerca es alguien Te estás saliendo Aparato, 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 aparato Aparato, aparato Aparato, aparato, aparato Aparato, aparato, aparato Aparato, aparato, aparato Bien, bien, bien Cuidado Ya, ya, ya Casi va a ser el Grom No, hombre, estoy super ahead, eh Literal, hay que escalar y ya está Ok Estoy super ahead Casi se está en Gromp, eh Casi se está en Gromp, eh Ay, es que tengo la whip muy malo Un poco Son un castra estos dos en las líneas, eh Más que nada de Senna Voy para bot, eh No se lo están esperando Voy para bot, voy para bot Le damos a Sina Me gusta, me gusta Le damos a Sina, le damos a Sina, le damos a Sina Le damos a Sina, le damos a Sina Le damos a Sina, le damos a Sina Dale Cuidado que Kha'Zix también puede estar ¿Queda esto flash? Ya, vamos, ya, vamos Ya, vamos, ya, vamos Uy, tuve que flashear porque si no me la llevaron Va Kha'Zix, va Kha'Zix, eh Uy Uy ¿Tienes kill? Uy No, no tengo kill, mole Ya me fui, ya me fui, ya me fui Uy, que cruz Uy Ay, la verga Es que no le pude dar porque justo venía la oleada de los minions Voy a caer Quédate, quédate, quédate Justo la oleada de los minions venía y no le pude dar el charm Tengo de más, estoy muy agente, no peleen y ya está Ok Lo bueno que te vas a quedar una oleada completa de... de farm, güey Pero no siento que nos va a dar a liberar este cabrón Es troll, eh, la verdad Si te di idea Bastante Uso flash esta pendeja, no? Y también uso... Es tan chill, no? Me voy a acercar Eh, hago... hago estos dos campamentos, baqueo y estoy súper fuerte, no hay que pelear, no hay que pelear ¿Seguro? Sí, sí, sí No tienes costa en bode, eh No, es que tengo 1800 de... Bueno, puedo... si quieren intentarlo, pero... Creo que después de esta baqueando ellos... Listo, listo No, está bien, es que neta estoy súper fuerte, güey De hecho, si puedo agarrar ese grab, mejor Cuidado, top Cuidado, top Cinco, tres, dos, uno Aquí estamos, aquí estamos ¿Qué? Ah, bueno, igual... ya lo hice Estoy demasiado fuerte Tengo ulti, eh, tengo ulti ¿Podemos invadirlo? ¿Podemos invadirlo? ¿Ven va a salir? ¿Seguro? No, 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 dos mil de oro O sea, no he baqueado Estoy demasiado fuerte, monito En mi baqueo Bueno, pues tu red está ahí Sí, sí, sí ¿Dónde está? En los steps Eh, debería estar en red Gracias a tomar unos mandatos Baqueo y voy top Es que este que vos juega con mucho miedo No lo puedo matar porque se queda nada más atrás Ya lo Arriba muchísimo Wow, man ¿Se matan los dos? Casi, brother Niño polla dos Te la diste, güeyon Nuestro niño polla también es bueno, eh Sí Voy directo a su jungla, eh Voy directo a su jungla, eso es bueno Sí, el que le estoy quitando a wing Sí, está bien Puedo ir a gan, ¿qué tiene? ¿No tiene nada en bot? No, no tiene, no tiene en flash Eh, no tiene flash en nada Jhin no sé El tech está en power Yo, 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 yo he chaukeo el match ¿Quién no tiene flash, dijiste? Tengo W, eh Vamos a echarte café Uy Voy, voy, voy No tengo otra Voy directo, voy directo Voy directo, voy directo Ya le estoy piñendo Denle, denle, denle Déjamelo, déjamelo Aquí está este, güey, ayúdenme No, tiene ulti escape Venga, voy para allá, voy para allá Puta más Vamos, vamos, vamos Yo también voy Chale No... Oh my god Tiró curación Cúbrame, cubre esa madre No tiene flash, no tiene flash Tengo flash en nada, tengo flash en nada Tengo flash en nada Tengo flash en nada Tengo flash en nada Tengo flash en el Kha'Zix, ¿no? Mmm Sí, ten cuidado, ten cuidado No tiene flash la... la Niko, eh Bueno, 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 bueno Kha'Zix arriba, Kha'Zix arriba Quío de flores, quío de Yo creo que... Vaquemos, yo saqué kill y el Jhin ahí no sacó kill No tiene zoom, si vol A mí me pueden matar Jhin Una vez que tú tengas ulti nesu Literal, si entramos, los hacemos mierdísimos Eh, puedo ir a robar el... Gazo flash, y gasto flash, y todo, gasto todo, gasto todo No Le di a la que no era Pero le diste bien por tanto Oh my god, me mató Chale, weón No, pero no puede ser, ¿no? No pensé que tendría exhaust, weón Me va Eso, eso es bueno para nosotros, o sea, ahorita nosotros lo matamos en línea Dale Es... ¿Voy en camino? Por acá, amiga, por acá, por acá Fuck La cacería ha comenzado Te va el niño polla, te va el niño polla Si, 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 si Aquí está niño polla, aquí está niño polla Aquí está niño polla, aquí está Aquí está Hay que pelear, hay que pelear eso Alguien sabe si la también tiene flash Eh, sí gasto Bueno Fuck, sí, según yo sí Verga, ayuda Voy, voy, voy Voy Está llegando No, no, sí Bueno, bueno, igual se muere Bueno, 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 muy buena, muy buena Dale Sosa, dale Sosa Bien, 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 let's go Igual Sosa es también Una de carrera Agarra las placas Agarra las placas Ya no tiene flash estar Nico, eh Entonces, pudiera yo ¿Cuánto tiene su ulti, Nasu? Vamos a hacer Drake No creo que le ganes, eh No creo que le ganes Güey, ¿está aquí este güey? Voy, voy, voy para allá Sosa Confía, confía, confía Espérame, espérame, espérame Margar, margarse, te va a aventar Para atrás, para atrás Buena, buena, buenísimo, let's go Voy para allá, voy para allá, voy para allá Ah, no, 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 bueno No, no, no Vamos a te vaquear, vamos a... Yo tengo que... No tengo que... Vamos a venir a pelearnos, eh ¿Tiene azul, tiene azul? No, no, en 30 segundos No tiene que pegar Yo creo que... Voy para top, voy para top Silbo, silbo Voy para allá, sí, voy para allá Voy para allá, pero llego por línea No ponen nada, homing, no ponen nada Llego por línea, sí, 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 llego por línea Ya no tienen el escarabajo Voy para allá, eh Güey Mira, bueno, bueno Ay, no le di, what the fuck Dale, Molly, dale, Molly No tiene sumo, no? Pues... Perro... Eso es un sumo, no? Caetanela, Caetanela, Caetanela Cuidado, cuidado Tengo, tengo plumes Tengo R, tengo R Tengo plumes Dele, Sina, Sina, Sina Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Voy a seguir, voy a seguir Cuidado, puede estar Cuidado, puede estar Casi está Y buenos reflejos, sí Está enamorado Atrás de Sergio, atrás de Sergio Qué loco, man No se vuelve a Sergio Paqueo, paqueo Cuidado Qué loco, man Nice, nice, atrás Qué buena, Tim, qué buena Buenísimo, buenísimo Nos llevan el niño polla, llevan el niño polla Voy directo top, eh No hay que pelear eso No tiene... ¿Se van a quedar ellos? Creo que sí, se van a quedar Cuidado aquí, Sergio Está el Kha'Zix ahí, está el Kha'Zix ¿Tiene W? Sí, pero otro tengo para una habilidad No está Nicole, no está Nicole, no está Nicole No está Nicole, tengan cuidado Yo voy por el farm, ah, ya está en mid Ay, no sé, sí, se ve buena idea que se queden, oigan Sí, van a deviar quizás Bueno, no tiene mucha vida Uy, voy mid Está free, está free Tengo heal en 20 segundos Oh, chale, bro Tú ya vas a tener ulti, eh Quédate, quédate Pero no tengo mana Tengo heal en 10 segundos Igual no tiene mana, va a ser Yo también voy para Bode Tengo ulti en 10 Cuando llego tengo ulti 9 segundos, Khi 9 segundos, Khi 9 segundos, Khi Yo no tengo miedo, pero tengo el saltito, así que Nicole no tiene Flash, eh Sí, está aquí Ay, casi, casi Ya ganamos cualquier 2 vs 2, es estupidísimo, literalmente Dale, dale Yo estoy re fuerte, igual Sí, hay que seguir jugando así como estamos jugando Tengo heraldo De hecho necesito tirarlo ya Puedo tirarlo mi top Sí, sí, sí Puede estar Cassius Tengo que tirarlo ya, ya, ya Hay que presionar a Sergio para ¿Lo llegas con esto? Sí Sígilos al pasar Voy para Bode, voy para Bode otra vez Ya pushe mi línea Voy para Bode Ok ¿Será que hay que pelear? Te limpio, te limpio No, 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 no Lo sacamos Oh my God, porfa Ya estoy ahí, ya estoy ahí Eso es go, cuidado, eh Todos bot, todos bot, todos bot No me gusta esto No me gusta Ellos están bot, tengan cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado Cuidado, todos están bot Ah bueno, menos, también De hecho, vino por mí ¿Te mata o no? Sí, no te ultes ¿Cómo aguanta la tina? What the fuck? Oh wow Mira ulti Pensé que sí podías Mira, ven, 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 Sumi, ven, Sumi, confía, chinga, su madre Casi stop Buena, 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 let's go Ahhhh Que buena, chicos Parece que está mal Verga lo que aguantó Sina, no es posible, ¿vieron? No Estaba muy concentrada en protegerte del Jhin Ven, Sumi, ven, 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 chinga su madre Ven, 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 ven ¿Tienes trippy? Sí Ponla aquí, ponla aquí Alguien Pero aquí a lo mejor tiene ambición a ellas Oh, ¿tienes guarda el revelador? En ocho segundos Y esta perro Vámonos Me sacó el shoutdown, ¿eh? ¿Crees que podamos pelear esto? Tengo ulti Voy a puchar esto y baqueo, voy a puchar esto y baqueo, no es de canon Mejora la auténtica ¿Qué será? Voy a ir poniendo el back, Sergio Yo no tengo ulti, ¿eh? Pero estoy acercándome Cuidado, le estoy a ir la botlane Vale Cuidado, me acerco Ya me morí Vaca mil, creo Bueno, 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 bueno Estoy yendo para allá, estoy yendo para allá Wow, qué buen flash, man A la verga Me hizo pija Vamos, igual, Nesu, la misma test Llegó desde acá, así, así, flash O sea, literalmente estaba desde acá, güey Ya está flash el Jhin, ¿eh? Tiene un guarda acá, voy a valer verga, pero... La vida es una, y el que arranca Vamos, por el sapo, por el sapo, para tener que olvidar Ay, yo se lo hice Hombre Se ha pedido Camille, ¿eh? Así parece Uy, no sé qué, no, ahora si en él no le hagan miedo No, no sé qué, no, no sé qué Uy, no tengo algún Trenic en 50 Uy, no tiene algún ¿Qué tienen en bot? Uy, no tengo en bot Uy, no tengo en bot Uy, no tengo en bot Y gasto purificar Uy, no tengo en bot Y que no lo hace Mira, si es cierto, cuando tire yo abajo, gasto purificar Uy, no se le iba a estar ahí Es que no tengo tanto rango en la doble Oigan, si pueden, lleven una pink Cuando Sina usa eso, le pueden poner una pink y le ven la... Ah, no sabía Yo no puedo Yo no puedo Puedes venir, Nesu, tienes pink o... Puede ir, puede ir No tengo, no tengo ulti, ¿eh? Lo voy a marcar acaso No, no está caminando Está guardado What the fuck? Me asusto Yo también dije que qué pedo Se me trancó Nah, la vieja confiable, la vieja confiable Dale, dale Y ya tuvieron que activar los hacks Si 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 Ya, ya le este Se fue a la otra PC Se fue a la otra PC Está aquí casi, está aquí casi Está aquí casi Me o level, what the fuck Hay que hacer este Drake, ¿podemos? Uy Si, si, si Ya estoy nivel 1 Uy, casi va a ir Uy, no, no, no podemos No podemos Oh, wow El Cassis va a querer diviar, ¿eh? No me va Metes el corazoncito Que loco, bro Ay, no tengo blue, bueno, anyways No tengo ulti Hay que hacerlo, hay que hacerlo ¿Tiene teleport este wey o no? Yo no puedo pelear, eh Yo no puedo pelear Yo no puedo pelear Estoy fuera de la pelea Eh, pero la voz le está trolleando Mira donde están Dale, dale, dale Un 100-0, un 100-0 Bueno, ya está ganando Ya está ganando y fue él No, vámonos, vámonos Sí, sí, sí No te preocupes Voy a... Madre Les quedan 5 Steps tiene lag, dicen Qué coincidencia Muchas gracias Gracias al que activó el lag a Steps Nesu, yo creo que... Nesu, yo creo que hay que soltarnos más en la bot Definitivamente O sea, si tú tiras... O sea, si intentamos tirarles en la bot Sí, sí, sí Mi rango de la W no es tan largo, Sergio Es un poco más corto ¿Qué tienen en bot? Casi sí en bot Ay, merga Estaba viendo el celular, culeras Voy a intentar yo acercarme lo más que pueda ¿Será que se queda? Eh... Yo creo que sí, Sina sí No, ya estoy llegando, eh Estoy llegando Si haces tiempo, puedo llegar Me voy a agarrar la wave, aguanto Bueno Buenísimo El daño de Sina está un poquito... Desbalanceado, weón Es este ítem el que está desbalanceado Eh, me van a robar toda la jungla de top Vamos a rotar hacia allá Me van a robar la dacha, ¿no? ¿Será que está? Creo que este mage se va a quedar en bot No, tengo que ir Tengo que ir, por eso Tengo ulti Sí, sí, sí ¿Podemos venir? Ven, Memoli Empuja, empújalo, weón Voy para allá, voy para allá ¿En cuánto tienes cooldown? Eh... No tengo ulti ni nada No hay problema 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 ¿Tiene visión aquí? ¿O pink? Aquí podemos intentar Miren, miren, miren ¿Pues quieres agarrar a Kamali? Eh, no, no, no No, no, no No, no, no Ten cuidado Tiene teleport Tiene teleport probablemente, ¿no? En el camión Sí, 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 tiene Vamos a pichar esta liada Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Está baitando, está baitando Está baitando, está baitando Está baitando Necesito backear Ayuda, ayuda No veo a Steps, eh No veo a Steps No veo a Steps y no veo tampoco a... Ahí estoy ¿Vamos? Uy, aquí está Steps Uy, aquí está Steps No, saltó Uy, estoy muerto Salgan, salgan, salgan Uy, el salto ha bajado Se presispitaron un poquito tanto Qué emociona Kamil está pediado, güey Uy, qué buena Yo también, yo también estoy feo Pasa que yo no le había dado que usa Kamil Pero pues... Verga, casi mató Steps Pasaron cosas, ¿verdad? Sí Steps no tiene Flash Necesitamos... Heridas Para... Kamil Yo ahorita me las hago Dale Necesitamos tirar bot, güey No, por mí Sí, sí, sí Corro, corro, corro Para allá, voy Tengo ulti heal de Flash, eh Puedo baitarlas Tengo ulti, yo también Voy, voy, voy Vamos Aquí estamos, aquí estamos Ahí está, ahí está, ahí está Me gustaría Necesitamos heridas Y si queda, aquí seguro debe tener guard O sea, aquí están todos Tengan cuidado, que ya están todos, eh No sé si sea buena idea Mejor vamos a hacer otros objetivos No, yo creo que sea buena idea Sí Yo necesito seguir farmeando Yo estoy farmeando muy bien Voy a estar más fuerte que la Kamil Pero necesito tiempo La Kamil lo tiene en tele Así que... Podemos agarrar a alguien aquí Sí La Kamil, la Kamil, la Kamil Tiene, tiene racha Gastó a la Yen Gastó a la Yen Gastó a la Yen Pero me da bien otro raid, la verdad Bueno, ya se fue Vamos, vamos, vamos Buenas ser Baron Buenas ser Baron Sí, sí Es que ya se fue Sí, no, me voy a regresar Me voy a regresar Quédate conmigo en eso Ayúdame a puchar eso No, no, no Necesito perder tiempo Aquí estoy, aquí estoy Acá está Yen, no te preocupes Vamos a verga Uy, ¿puedo? Dale, dale Dale, dale Dale, dale tú Dale, bueno, bueno Tengo de R Buena, buena, buena Buenísimo, buenísimo Voy para allá, voy para allá Déjamelo, wey, déjamelo, wey Por favor, déjamelo, wey Uy, está en reloj Aquí estoy, aquí estoy Uy, maldito Uy, maldito No tiene vida allí, no tiene vida Puso tú Lo matan Uy, tenía brinco todavía Nice, nice Uy Uy Oh, wow Está a la mierda Corre, buena Acá corre No tiene vida allí No tiene ulti, eh No tiene ulti Buena, buena Ese está, obviamente Buena, buena La verdad El mío de A Drake en 30 Nice, nice Nice Cuál será Gasolte, Gasolte es en el Ok, ok Hay que hacer ese Drake, eh Bueno, bueno, bueno Sí, sí, sí Baqueo para el Drake Mech no tiene flash, eh Púntate conmigo Ve, 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 va, 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 va va, 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 va. Bueno, acá, acá, acá. No, no, sí, ahí está, ahí está. Me espero, me espero. Eh, Camille va a mid. No, estaba acá. Ah, no, no. Eh, estamos de lo ya. Hay que pegarlos, sí. Ay, pero no va que o se fregúa. Chale, weón. Esto es malo. Yo ya estoy aquí, eh. Hagan tantito de tiempo, hágan. O teleportizo, teleportico. Sergio no está, Sergio no está. Hagan tiempo, dan tiempo. Ya están haciendo, ya están, asia. Tienes que brincarla por el fondo. Creo que lo tienes que dejar. No tienes ulti. Había que hacer un poquito de tiempo. Dale. ¿Creen que podemos pelear la 4 vs 5? Yo soy muy fuerte. No, no, no. Podemos pelear. No tiene ulti a mil. Yo estoy muy fuerte, yo estoy muy fuerte. Van a ir a varon. No, no necesita ni la varon. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, cuidado. Puede ser un... Vamos, con huevos, con huevos, con huevos. A lo mejor están haciendo fakelish. Celebor de Camille, wey. Yo llego en 4. Ya, 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 ya lo pararon. Yo llego a nada, yo llego a nada. ¡Una verga lo que me bajo la Camille! ¡Maldita! ¡Casi mato a Steph! Entra, 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 entra. ¡No mames! ¡Que baja el Joker! WTF. Dale, dale, Sosa. ¡Buena, Sosa! ¡No tiene flash! ¡Buena, Sosa! La Camille, WTF. La Camille, WTF. Me está bajando muchísimo. Es que fuera de niña controlada, pero Sosa hizo misplay y como que llevo como 600 de oro, entonces... Ahorita está un poquito pesadita la Camille. No pasa nada, tenemos mejor late. Ya, ahorita yo quiero ir a ir for me ahorita. Sí, yo voy para bot. No lo tengo, pero Nesumi, si ahí agarras a la Camille, creo que la podemos one shotear. Sí, 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 sí. No mames, no mames. Así que el Shook y Molly la podemos one shotear. Sí, me voy a enfocar mucho en ella ahora. Sí. Solo tienen dos varones, eh. La Sina y el Jhin. Ah, pues los dos que están ahí. No, 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 no. Atrás, atrás. Buena, 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 buena. Buena, buena, buena. Buenísima. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Perdona. Eh, tengo mucho aura. No hay que pelear, no hay que pelear. Yo tengo un clear growth aquí. Buen, bueno. Bueno, tenías. Ay, no, yo no puedo ir. Bueno, voy con la Camille, voy con la Camille. No tiene purificar. Me gustaría jugar un poco agresivo hasta tener ulti. Lo tengo en 30 segundos. Cam. ¿Qué actas? Pasivo, dices. Ay, esta vieja esquina. Me falta nada para Philo, eh. Me falta nada. Si agarro Philo, estoy súper fuerte. Hay que esperar, hay que esperar. Sí, 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 sí. Hay que estar tranquilos. ¿Quieres intentar darle? No, no, no. Camille no está aquí, eh. Camille no está aquí. Camille ya está subiendo. Cuidado. 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 Van a querer divear mid. Tengan cuidado. No tengo ulti yo. Para atrás, para atrás. Para atrás, ya está. No tengo nada. Déjamelo wave. Déjamelo wave. Hackeo. Estoy demasiado fuerte. Bueno, me voy a hacer acá atrás porque... Nice. Nice. Tengo Philo, tengo Philo. La Camille ya se bajó. Ya bajo la Camille, eh. Dale... Ya tengo Philo. Estoy demasiado fuerte. Cuidado. Voy para allá, voy para allá, voy para allá No, no, no Tenemos que esperar a Sosa, tenemos que esperar a Sosa Tenemos que esperar a Sosa Vamos a mid, vamos a mid Push en mid, push en mid Sí, Molly, creo que ya está muerto Va a pasar a mid Me tiró un de Camille y me tiró un de... No tiene, no tiene No tiene misión Agua Sosa Oh my God, está loco esta man Mira Buena, 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 buena Kha'Zix está aquí, eh Quédate conmigo, Nesu, quédate conmigo Quédate conmigo, quédate conmigo Buena, fue dos por dos ¿En cuánto tiene el W? Ya, ya, ya Estamos acá Juntos, 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 porque no tiene ulti Juntos, juntos, juntos Hay que push en mid Me ultiaron todo ahí Voy por top, voy por top Voy top y de ahí voy a dragón, ¿vale? Porque ya va a salir Hice mucho daño, se corregí con la Camille Tuvo que irse Listo, listo Ahí en ulti Tiene su muy bueno, no su buena Y no mames, Danesumi se agarró a todos, eh Podemos pelear ese Drake No tengo ulti Tengo, tengo, tengo top No tiene flash Nadie, o sea, supongan que nadie tiene flash Yo tampoco Gasto flash ahí Tampoco Vamos, vamos, vamos Yo no tengo ulti Pues quédate hasta atrás Quédate hasta atrás Jabil tiene ulti, ¿no? Quiero frenar el Contra el dragón Para Jabil Verga con esa vieja, eh Cuidado, cuidado Me plasho Aquí tengo ulti, mole No tengo ulti Se muere, se muere, Camille Nice Nada mal, nada mal Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Vamos a esperar tantito Tengo ulti en 30 segundos Hay que ser pacientes Juegale lento, juegale lento, juegale lento No tengo ulti, no tengo ulti Juegale lento, juegale lento Uy, no puede ser Yo salgo 25 Tengo que baquear, tengo que baquear Ulti en 20 segundos Eso, tenemos ventaja numérica Ellas no lo pueden hacer Nomás pongan presión Hagan tiempo Hagan tiempo Porque yo estoy baqueando No tengo ulti en 30 segundos No tiene tele por Camille Está bien 10 segundos yo salgo ¿Lo quieres? No necesitan hacerlo No necesitan hacerlo No, no, no Tengo ulti en 6 segundos Buena, buena Buenísima, buenísima Buena, buena Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Yo llego por acá Yo llego por acá Mucho para seguir Es que no podemos alcanzar Como tú Vamos, drag, drag, drag De una, de una Ya está vivo O ya está en mi video El mío cabrón Sáquelo, sáquelo Sáquelo Para que venga papi Hago ulti en 3 Hágalo, hágalo Sale dragon en 50 segundos Igual Ah, ya apreté esto Mira, el Kha'Zix El Kha'Zix El Kha'Zix El Kha'Zix Bueno, bueno, bueno Varo, varo, varo Varo en 30 No, no, creo que la matan La matan La matan Full Camille Camille, Camille Vultié, vultié Lo tengo todo Bueno, bueno, bueno Vale Varo, varo, varo 24, hay que pushar mi primero Va, bien, bien, bien Cuidado con el Jhin y su ulti No, 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 no Varo Me ayudan a quitarle Yo los, yo los distraigo Yo los distraigo Tengo 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 como se va Llamo a esa verga El hielo Ah, no, yo los distraí Ahí la Gwen Es que tú eres DPS Gwen, tú lo haces más rápido Creo que lo va a matar Gasta flash, gasta flash Está bien Bueno, bueno, bueno Ya está Neon Porque ya no ¿Cómo vamos a robar la jungla? No, mejor vackeamos, ¿no? Sí Me deja red Bueno, tú agárralo, tú agárralo Estás armando Sentidos Salía el grillo Y estaba el blue Pero era mi grillo Y robarlo Merga Deja El found Bueno, quédate el de bot Tengo ulti en 1.24 Aún me falta A mí ya no me puede hacer nada A mí, la verdad Listo Ya tengo Tengo cronómetro Esto es God Espere, me voy a comprar Lumbria Listo Voy a vaquear, ¿eh? Sí Ya estoy mamadísima, ¿eh? Me gusta, me gusta Ven, ven, ven Para allá, para allá Esto me gusta mucho Yo puedo distraer Yo puedo distraer en mid Y tengo ulti y flash Me puedo ir bien fácil ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? No, ven, ven, ven Aquí Ok Ok Aquí estoy, aquí estoy Me gusta, me gusta, bueno, eh Me gusta La Camila está sola top, ¿eh? Estoy a gas y estoy a atrás La pinche torre, verga Escucha, aquí estoy, aquí estoy Oigan, la Camila La Camila está tirando Que alguien va aquí, que alguien va aquí No tiene salto, no tiene salto El gas y no tiene salto Hay que paler, hay que paler Seguro Sí La gane, la gane Sí, 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 sí Bueno, bueno, bueno Se muero, se muero, se muero Muerta, muerta, muerta Pullamos Aquí ganamos, ¿eh? Sí, 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 sí Ulti en el minuto Ulti en 15 Ulti en 15, ulti en 15 Sí, ganamos, sí, ganamos Ok, ahí tenés en 3, tenés en 3 No, 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 no Ojo con la Camila, ¿eh? Ganamos, 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 ganamos Ganamos, ganamos No, maté, maté Ganamos, ganamos, ganamos Aquí, ganamos, ganamos Aquí Equipo Let's go Let's go Let's go Somos muy buenos La puta madre Let's fucking go Let's go La puta madre Eso, mira, era la mejor Dios santo, man Que buenos somos No, la puta madre, weón, que buena, weón. Let's fucking go, hermano. No, que loco, estuvo muy loco, pero estoy muy orgulloso. Buena, coño. Dios. Nos pasamos de verga. La chile, weón. Let's fucking go, que remontada, pichas perros, weón. Buenísimo, no me haches, literal. Que buena, que buena. Let's go, que emoción, weón. Dios, arriba en las potaxies. Oh, my God. Oh, my God. Men, Nezumi, la neta. Sí, en esta Nezumi se la mamó. Hizo one benign. Dios, los huevos, no solo esto. Dios santo, weón. Nice. Serán chévere los weas dos. Sí, fucking jeez. Así se ha jugado su por, bro. ¿Y qué, qué estabas diciendo, pinche perra? Top de amaje de mi puto tema. No, yo no dije nada. Te tuve que mutear la primera partida, pedazo de mierda. Lo muteaste, pero si se lo dijo una oración. What the fuck. Es que el quebo sabe cómo tiltearme, man. Yo solo quiero decir que a todos los que están aquí y a todas las comunidades, recuerden que esto es amistoso. Y si nos decimos pendejadas, es entre nosotros mismos. Pero pues nosotros ganamos, con permiso. Sí, es verdad. Qué increíble. Holy shit. Bueno, como habíamos quedado como perdedores, tienen cinco minutos para echarnos bullying. ¿Es en serio? Yo no firmé ese contrato, eh. Yo no firmé ese contrato. A mí me parece una mierda el Relic, la verdad. Ah, pero esto es una verdad, no es mierda. Bueno, es lo único que tengo que decir, literal. Yo solamente tengo que decir que Steps, literal, me parece robot. Sí. No, no. La parecida que fue Lee Sin, estaba... Yo, literal, no podía ni reaccionar a lo que hacía. Estaba bien cagada. Sí, sí. Es un robot, bro, literal. Juega demasiado bien, man. Dios santo, weón. No funcionó la Velvet, weón. Yo digo, yo quiero decir algo, yo quiero decir algo. Me parece la Velvet. Y esto es en serio. Primero que nada, la publicación que subió Kevo puso Crystal Molly versus y todo el team. Se mamó, porque mi equipo también es personas. Así que yo digo que por pendeja ahora que suba una foto de cada uno de nosotros y que ponga... Y se la ponga de perfil. Y se la ponga de perfil. De perfectos ganadores. Pero, pendeja, pendeja, te mandé WhatsApp para que me dijeras quién es tu equipo y no me respondiste. Yo, bueno, ese es el caso. De hecho, pinche Molly nos avisó ayer que jugábamos hoy, literal. Yo iba a hacer la imagen de todos. La pendeja no me dice quién va a jugar. Yo, bueno. Sí, soy pendeja. Pero ese no es el caso. El caso es que los perdedores deben de subir a sus redes una foto de todos y que ganamos. Así, como en... Me late, me late. Pero me pasas la foto porque me da hueva. Híjole, mi mamá no me deja subir fotos de extraños. No, no, sí, te aguanta. Yo lo subo a Reddit, no pasa nada. Ya, pinches viejas. No se preocupen, yo lo subo a Tumblr. ¿A Tumblr? Es el Tumblr fuckwing. Yo lo subo a Hi-Fi. Pero la neta, la neta, la neta. A Sónico la subo. Estuvo súper épico porque íbamos una, 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 una y yo era así como... ¿Qué haces, güey? ¿Sabes qué? Estuvimos a punta de decirte, oye, güey, pues es que me siento mal. Mejor lo dejamos para después. Sí, sí, sí. Ay, la mierda, güey. Mira, esto me estresó más que solo Q. ¿De hecho? ¿Por qué? Estaba bien tenso, estaba bien tenso, man. Me aventó una chupadita. Gracias. Me estresaba mucho que yo no podía machir a Relic, güey. Ese mano saca, saca la mínima ventaja de la línea y no lo podemos echar. No lo podemos echar. Y así quedé. El estrés, güey. Es todo steps, todo steps, todo steps. La verdad este se la estaba redando. Este es 1 y 9. Sí, pinche steps. ¡Me faltó balear aquí entre los pinches perros! Está bien, está bien. Que disfrute de su privilegio, es parte de él. Ah, reconozco de los besos, así que no. Ya después hacemos la revancha. La partida. Para que nos quiten la corona. Ya quedó un mes. La tercera partida, no puedo creer que la ganaron así de rápido. Sí, no sé de ser. Todo se salió fuera de la terapia. La que iba a Graves y que era Lilia este de Sosa. Bueno, chanacos, ya me voy. Muchas gracias por haber aceptado. Ey, cuídense. Pase para el final. Ay, cuídense. Vale, bye. Chupa la Sosa. A chuparla, perro. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, 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 bye. Oye, pero el equipo de nosotros no se vaya. No, no, no. Eh, 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 eh. Celebremos. Ya me voy. A ver, esto no es nuestro canal, bro. Yo esto lo quiero decir, bro. Literal. Nezumi, la mejor puta soporte de LAN con esas entradas al final con Rakan. Para la historia, puto líder, el mejor jungla de Latinoamérica, bro, carriendo con las cales. Crystal Molly. Main velvet. Seguimos con 0% de Winray con Oriana, pero se la rifó. Le aguantó toda la línea literal a la pinche Steps. Molly. Y con ese pinche carriada moral, la verdad, Molly se la rifó. Y no se diga de Cheryl, la verdad, increíble, loco. Y bueno, pues. Cheryl la aguantó sin ningún gang. Le ganó al jugador profesional uno versus uno. ADC. El chino, man. Literal. Te pasaste de verga, man. Te pasaste de virga, man. Todos jugamos muy bien al final. ¡Venga, let's go, chup! Estuvo muy chido, güey. Tú también te la rifaste bien chingones, Sergio. Gracias. La partida, la anterior de esta, creo que fue la que fuiste Zaya también, ¿no? Sí, sí. Parecía que hicieron 2B8 en bot, literal. Literal. Se pasaron de verga, güey. Muy buena, muy buena. Bueno, chicos, yo voy a proceder a hacer una dinamiquita con mi gente, ¿vale? A la memoria, vale. Gracias por invitar. Sí, no de nada. Y chicos, recuerden que a Sosa lo encuentran como Papi Sosa en Face. A Chino lo encuentran que es el ADC. Como Chino lo leo aquí en el Switch. Y a Nezumi también, aquí como Nezumi B. Ya es queen. Y pues un aplauso a Cheryl. Sí. Porque también se la rifó, ¿eh? Sí, la neta sí. Aguanta. No, es que se pasó de verga. Gigi's. Igualmente, a ver cuándo jugáramos, cuándo volvimos a jugar. Sinceramente deberías de hablar con Kevo porque estaría chido volver a jugar. O sea, es que es muy raro el hecho de que dos equipos, o sea, las partidas estén tan reñidas. ¿Sí me entiendes? Estabas como que al mismo nivel. Fueron partidas reñidísimas, literal. Entonces está bueno. Pero bueno. Ni una nos estompearon, la verdad. Ajá. Y viceversa. No, no hubo estompeos en ninguna. Todas las partidas siempre estuvimos peleándonos, o sea, bien. Entonces eso está padre. Qué buena. Pero siento que estuvimos un nivelcito un poquito más arriba. Por un pelitito. Por un pelitito. Perdimos tres y perdimos dos, ¿no? Sí. Es que estuvo muy bueno el boss cinco, literal. Estuvo muy buena. Sí. Un aplauso, un aplauso. Yo aplaudo con la pepa. Bueno, bueno. El aplauso después. Después del stream, entonces. Dale, dale. Ya tocará. Nos vemos. Ya tocará celebrar. Adiós. Sí, por favor. Dale, dale. Nos vemos. Bye, bye. Bye. Gente, pues nada, gente. Pues ya saben. Nesumi en Feidumurado. Chino Lolero en Feidumurado. Crystal Molly en Feidumurado. Vayan a seguirlos. Ay, Dios santo. Me hace muy feliz ganar eso, man. La verdad. O sea, el step se pasó de verga. La última partida fue la única partida donde pude respirar porque el early hicimos pija step, ¿sabes? Y como que ya se recuperó, o sea, la verdad. Fue muy buena call de este güey hacer late in bait. Y yo confié porque dije, güey, no hemos hecho late in bait ni una partida. Hacerlo en la última partida, que es la macardíaca, es súper, está muy cabrón. Un poco más y soy mejor que tú. Nah, perro. Eres muy bueno, hijo de la chingada. De la fucking diste todos los días. Nah, que es muy bueno el fucking steps. Es que no puedo decir nada, güey. Literalmente el steps es Jesucristo. Eres... 1v9 player. Te baneamos todo, literal. O sea, le baneamos todo a steps y como que ya seguía siendo útil, güey. El único pedo es que Kha'Zix no es bueno en team play, ¿sabes? Es difícil ejecutar en team play. Es la única razón por la cual steps batalló esa partida. La de Lee Sin es mejor Lee Sin en team play. Lee Sin fue más. Pero... Sí, o sea, Kha'Zix... Yo siempre lo permabaneo en solo queue, ¿sabes? Y creo que por eso quizás steps piqueo. Aunque Kha'Zix siempre lo juega steps en solo queue junto con Diego. La de Xinxiao. Fue buena idea. Cómo cambiamos de ban a Xinxiao en corto. Sabiendo que... Aunque yo haya jugado Velvet. Que pues la verdad jugué un culo. Y Xinxiao igual... Su Xinxiao fue bastante bueno. Así que... Me divertí bastante Mental Boon en algunos games. Pero, güey. Nada, paz. Nada, perrito. Estuvo... Súper reñido. Holy shit. La tensión fue increíble. Dios santo. Papi Soda, no. Lo otro es que las Kha'Zix las hacía en Relic y steps. Se nota que ha mejorado muchísimo. Ah, sí. ¿Crees que steps cale a ser pro player? Debería. Sí, men. Y ese one lose, one win de cada game. Sí, men. Bro. Holy shit. Estuvo re épico. Me tomes un premio. Me dio 10 estrellas. No mames. Métele. 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 Métele unas momentas más. No seas así. Angelique. Dios santo. Man, tengo que ir al baño. Pero no quiero ir, amigo. Dios santo. Estoy demasiado feliz por haber ganado este game, güey. Holy shit. No sabía que Chino era tan bueno. Sabía que era bueno. Pero, wow. Y tampoco sabía que Nezumi era tan bueno. Sabía que era buena. ¿Sabes? Pero no tan buenos, man. Se pasaron de verga, man. Nezumi, si yo tuviera que rankear entre mejor a peor, o sea, mejor a peor, rankearía a Nezumi. Man, Nezumi se pasó de verga tan duro, güey. Todas las partidas que yo jugué a Kindred, Nezumi me hizo todo. Hizo que yo pueda hacer todo. Cada vez que yo me metía como imbécil, ella me seguía de alguna manera, güey. Allaba la manera de seguirme. Es que todo lo hizo bien. O sea, Nezumi fue 1v9. O sea, Nezumi hizo todo. ¿Vale? Fue la mejor. Después de ahí, creo que fue Chino. 100% sin duda. Después de ahí, es que el top... Sí y no. O sea, el top se pasó de verga y yo lo trolleé. ¿Sabes? Así que... Yo creo que los otros tres estamos parejos, la verdad. Aunque siento que sí jugué bastante... O sea, es que yo con Kindred mecánicamente me la di. ¿Sabes? Pero no tomé las mejores decisiones. La verdad, mi equipo fue fácil. No fue fácil, sino que mi equipo hizo que yo haga maravillas, güey. Igual siento que jugué bien. ¿Quieren que veamos las repeticiones? Tienes sexuales con el Sosa. Ay, Dios. Quiero hacer algo, güey. Como eso. Dios santo, estoy muy feliz. ¿Yo salto en 50? Gracias, Dani. Yo solo tengo 50. Ya tienes 60 de premio. Tengo DM. Voy al baño, gente. Voy a poner música. Bueno, veamos el de Mech. Opino que Sted vaya jungla. Pudo apoyar a los demás líneas. Y ayudarlos a ganar con objetivos o rotaciones. Y con Kevon hubiera podido ayudar a los demás por falta de macro y conocimientos de Challenger. O sea, ¿tú crees que sí fue mejor que él vaya... O sea, que Sted vaya... Jungla. Si, si esto es un video de juegos, bro, ¿por qué podrías hacer una enuncia encima? ¿Puedes jugar? Para innecesariamente. Ah, ok. Veamos a Mech. Si, 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 si esto es... No le puedo retroceder. Si lo empiezan es de ellos, probablemente. No, sal. Wow. Estoy bien. ¿Voy? El Sted es que le cambió full a vos. No, cálmese. ¿Qué baneamos acá? Cuando vayamos 2-0 trolleamos. Ah, cuando vayamos 2-0 trolleamos. Hijo de perra, weón. A mí también. Uy, no, la... No, cálmese. ¿Ojo? ¿Qué? ¿Qué mierda? Yo, yo... No, no, no. Tranquilo. Bueno, ¿qué quieren de ban? ¿Qué banimos la vez pasada? No, no, no. No, cálmese. ¿Qué baneamos acá? Cuando vayamos 2-0 trolleamos. ¿Qué dicen? Ah, quiero ir al baño, weón. De hecho, estuviera bien... Estuviera bien comer, weón. Cuando vayamos 2-0 trolleamos. Ir a cenar. Ir por mi cena. La última partida. ¿Qué banimos la vez pasada? La primera, ¿no? Vamos en orden. El quebo pasaba preguntando que si usaba el TP o si derrotaba. Pues es que sí, obviamente. Cuando vayamos 2-0 trolleamos. Está bien que lo haga. ¿Baneó a Ari? ¿Qué decían de Ari? A mí también, weón. Uy, no, la Ari sí... Es que la Ari da más asco. No, ahí, ahí. 100% así, sí. No mames, qué respeto le tenían a Molly. Dos bats, weón. ¿Cómo es pequear a Nico de nuevo? Muy cabrón. A mí me gusta la Nico, weón. Y aparte tiene buen CC y aporte. Dale. Y estamos viendo el otro support. No sé si... Quieres sacar al Juker. Sí, puede ser. O no quiere sacar el mágico para los esquivos de la Lula, weón. No, para nada. Los Jukers están en la mierda, weón. Que igual nos toca escuchar otra vez. Ya me piqué la... Me piqué la... Me piqué la... Me piqué la... Me piqué a Lucian. Siempre confié en mi rando favorito. Jugar Lucian es muy aburrido, weón, parce. ¿Quién ahí? No puedo... No puedo hacerle para adelante porque se... Se buguea. Gato de mierda. Por eso. Yo voy a Lucian, weón. Por eso no tienes... Tengo que... No, no fui reír. Me voy a poner... Me voy a poner una calva de lá... ¿Qué dice? Por eso no tienes cabellos a tus 20 años. Ya, ya se piro. ¿Qué dice? ¿Qué estoy yo de Lucian, entonces? Lo peor de todo es que yo siento que me echa de estar... En la vida real. ¿Ojo? ¿Qué reloj? ¿Qué pasó? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Ojo? Men, qué boom. Hey, piqué a Lucian. No, no, no. ¿Qué reloj? Aunque Lilia la nerfearon en este parche. Pero igual, ¿quieres el ban a Lilia? Pues, banear a Nidalee mejor, ¿no? Un problema, mejor. No sé. Me parece que podríamos banear ambas. O no, no sé. Porque también, ¿sabes qué es lo otro? Podrían jugar Kindred con la Lulu. Me, me, me pone feliz que, que este, que este Steves quiera banear a Nidalee. Pues, cierto. O sea, que respeto. Pero es que, no sé, tendrían muchos Squishies, ¿no? Qué bueno. Qué chido. Se siente, se siente bonito. Sí, cierto. Aprieta a Serra y literal todos buen choteados. ¿El Graves, maybe? Oh, pues, un Graves. Como ven, díganme ustedes, Graves o Lilia? No, eso se han jugado. ¿Viría Lilia? No, Lilia, Lilia, Lilia. Lilia para el 5B, 5B está potente. Graves ahorita está en la caca. ¿Qué jura así? Dejamos Velvet. Banear a Nidalee para que no ganen ellos al 15. No puede ser, Velvet Open. Ah, se siente agrade por semejante delite. Mis ojos con esas partidas. Aunque ya estamos allá, que acá descansa y disfruta del resto. Te quiero mucho, ¿vale? Gracias por pasarte al stream. Mañana hacemos stream probablemente en la noche, hasta la noche, gente. Porque mañana vienen a hacerme el aseo y voy a hacer ejercicio muy cabrón. Muy, muy cabrón. Así que probablemente prenda hasta las 9. Así se los digo, güey. Así que los quiero mucho. Digo, te quiero mucho, ¿vale? Y nos vemos. Descansa muchísimo, ¿verdad? Por acompañarme casi todo. Bueno, desde la tarde que hice stream. Te cueme. Despídense de Valechat. Ay, Dios santo. ¿Ok, bro? Un Wukong fue letalidad, bro. Deberías ver la última. ¿Qué? Es, güey, no sé si se dice. ¿Tú crees? Quiero ver todas. Letalidad o me voy. Bands, junglas. Ah, men, es que se re buguea, güey. ¿Cómo vean? Eeeh Uy si un Kha'zix Si se pique a Kha'zix, me compro conmigo Si si El serpente para escudo de Lulu Arco escudo Si pique a Graves Si pique a Graves esta floreando Le hago guía counter Si estamos muy one shoteables Igual y pique a Lilia No esta baneada No se Va a jugar kindred Va a jugar kindred No pero el counter tambien Si osea van 4 squishies Si weon Pero nosotros tambien somos 4 squishies Si pero no a pique a nuestro top lane Y tenemos Porque Delic es profesional y pues va a jugar un tanque no Obviamente 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 no va a jugar Kha'Zix Y probar otra Wii Maokai Maokai Malka Rain Queda con Relic esta partida no me acuerdo Hola No, es que Facebook va muy mal para ver repeticiones Va muy mal Facebook para ver repeticiones Va muy mal Es más fácil en Facebook No tapó el mapa No me gusta ver un stream con el mapa tapado Obviamente que bueno que no ha tapado el mapa Porque somos todos streamers Creo que inicio arriba De hecho Gankeé bot early No me acuerdo Creo que si gankeé aquí Creo que literal estoy A punto de gankear Está en meet Cuidado Ese gang mío fue re horrible Pucheo ya para rodar Creo que voy directo con Lucian Me han quedado mid eh Estoy en mid eh Ah ya me acuerdo Estuvo rarísimo Esa rotación de release Estuvo rara Casi me lo mato Estuvo bueno Que me la rifo eh Y que vos eh Puedes matar al mínimo Porque yo soy el de level El brofa solo uno Ah aquí trolleo Ya me acuerde Creo que matamos aquí al No, eh yo que puedes venir acá No, no, ya trolleo Trolleo tiempo Ah, gracias Las cosas que mato Siempre merecen la muerte Sí, porque aquí La Kali se empieza a mover Se quedó Steps y lo matamos No, no puedo Perdón Es de cuatro líneas la Kali por lo menos Todo bien, todo bien ¿Puedes escapar? No, qué malo Nooo Mi línea Es que si hacíamos los dos Pero o sea Si iba Joker Hubiera sido muy cabrón para mí Pero Pues botlane sería Man, es que Chino y esta De Zumi jugaron re bot La verdad Mechi y Joker Yo pensé que se los Te iban a rematallar Fueron demasiado bien El niño Charin Le da el verso El niño Charin Tiene Ah, sí Y ahorita Yo creo que ya estoy yendo a gankear Creo Eso fue lo que dijimos Según yo Gankeé bot Ahorita fui de top Y probablemente Estoy haciendo click hacia bot Estoy haciendo click hacia bot ahorita De hecho fue cuando me estaba pegando El La La Sí ¿Sabes dónde está Kingdred? El Drake Me estaba pegando el Drake Ahí la troleé Lo malo de Saltar la pared con Al Drake Es que Te empieza a pegar Viene, 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 viene Viene para acá Viene para acá Y tenía poca vida Aquí la jugué mal Porque le dían todo a Nami Pero Aquí se la dio a Nesumi No sé Ahí me regresé Para dar el básico Buena, 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 buena Ok, no tienen flash, Lulu No tienen flash, Lulu Aquí Aquí Nesumi Arregló la cagada Que hicimos Igual no fue de lo peor Porque Al final del día Ellos son early Escalábamos Pero Igual Hace un montón Que no me pongo tan nervioso Yo he estado súper nervioso Venga, hasta el flash Pase este pillo Es que no quería ser el ridículo ¿Sabes? Más que nada era eso La botnick no tiene F ahora No quería trolear, weón A mi team Sí, la Lulu está vaciando No quería decepcionar, weón Oh, me gusta Me gusta, me gusta No tiene flash Oh, qué buena, weón Buena, weón Oh, ahí está abajo Verga Estoy generando mucho Yo pensé que Nesumi Solo jugaba a healers No, no, no Se pasó de verga O sea, yo también pensé Que solo jugaba a healers Pero no eres el único, hermano Literalmente yo Yo cuando sacó la Alistar No copié tanto Y Alistar Rakan Todas, weón Se pasó de verga en todas, weón O sea, literal Nesumi creo que fue El más La La Más constante, ¿sabes? Oh, ya tengo ward Lo voy a poner aquí No te detengas Y que no te disparen Testigo de hace bastante La verdad creo que has mejorado Donde más te perdías Era en AD Carry Y te criticabas Por una mala play ¿Cómo? ¿Me hizo a mí? ¿De AD Carry? ¿Cómo? O sea, te refieres A cuando jugaba AD Carry Qué confundido Dale Tendré Tengo No sé dónde estoy Entró, le entró, le entró Aquí fue cuando murió Oh, salió la ulti, weón Qué fucking buena What the fuck Relic El que le ganó a G2, me What No, yo soy Steps Lo siento A verdad Es Steps Le gané a T1 Nada más Ah, pero a ti, weón ¿Quieres que la stuné, weón? No Bueno, bien Aquí es cuando yo voy top lane Ya me acordé Ayuda Ayuda Ya va para allá Ya va para allá La Lux, weón No puede farmear la vaina ahora Aguas con la ulti Aguas con la ulti de Lux Está por aquí Man, me tengo que farmear Ese wey Ay, no, no puedo No, 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 no Tienes golems Uy ¿Por qué las... ¿Cómo? Eh... Eh... Bueno, tenía mi dedo En un lugar equivocado, pero... Me escucha demasiado Diferente Deseos, what the fuck Intendible Ay, yo me acuerdo de esta, la vi Yo estaba viendo, bot Creo que vengo aquí Ah, creo que aquí matan los dos Mastría, Mastría, Mastría Eso Estoy casi seguro que aquí está que doble Estoy casi seguro, bot Voy acá No tengo vida Eh, me puedes ayudar acá Que... O sea, que eso viene Si no tienes vida es porque eres lore player Es normal Oh my god Sí, no Bueno No sabemos dónde está Estoy ya... Miam, mim, 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 mim Miam, mim, mim, mim Ah, no, me maté uno, boludo Sí, no, en la doble no la saco Ah, oh, sí ¿Me va a flasher, Mavie? ¿Por qué saca maestría, güey? ¡Qué hijo de puta! Le dedico esas caderas, parce. Solo suyas, güey. Solo suyas. Sí, güey. ¡Qué clase de motopapi! ¡Qué clase de motopapi! La cadería de Mech, güey. ¿Perdieron? Ganamos. Yo iba con Molly, no contra Molly. Yo iba con Molly. ¡Ay, guau, madre! ¡Cólico! No sé por qué me puse tan nervioso. La primera partida fue tan mal. No solo porque estaba jugando Velvet, que me faltaba práctica. Sino que me puse demasiado nervioso, güey. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Voy a mí, voy a mí! Intenta... Ah, bueno. Está barteado. Hay mal, que en topside. ¿Voy? Ah, ya me acordé de esa, güey. Que casi... Que forzó durísimo en mid. Se quedó demasiado tiempo esperando. Un poco más siento. ¡Voy, voy, voy! Acá, acá, acá. Lo perdimos eso, güey. Hasta acá. Mátala, mátala. Bueno. Sal, si puede. ¡Vamos, papi! Aquí fue cuando me tilteé. Sí, me tilteé y divié mid. ¿Qué dice que, vos? Me tilteé. Es que no tengo... Bueno. Oye. Me re tilteé, güey. ¡Vamos, jueleón! ¡Vamos, jueleón! Ahí me re troleo, troleo, güey. Siempre confía en la Nico, men. Dije, güey. Está muy low. No, ahí la troleé porque Kha'Zix no me mataba y yo... ...salté la pared. Se quedó un HP, güey. Todo mal. Me tiene ulti lulo. Miami, Miami. No hay Lux, no hay Lux. Ok, ok. Sí, nos vamos. Ahí está, ahí está. Ya todo bien. No tiene nada más que embostarle a nadie, güey. ¿Tenemos que ir a dónde está aquí, Indre? Probablemente abajo porque no quieren perder mucho menos. Limpiaron vision aquí. Sí, no. No, no quería decepcionar a mi team, la verdad. No tiene nada top, eh. O sea, no quería perder y no quería hacer el ridículo, güey, güey. O sea, porque... Sí, dije, verga, si usted me ahunglea todos los games... Sí, sí. Me voy a agüitar mucho, la verdad. Así que no me agüité porque no me ahungleó todos los games. Ya, cuatro bots, cuatro bots, cuatro bots. Una mangolea. No, 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 no. Buena, 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 buena. Mmm, es que ahorita sabes eso, se lo hace ya suave. ¿Por? Qué rico. Creo que va a intentar algo. Hay posibilidad de que la Kali vaya directo a ti, pero no tiene ulti y ding light. La puedo matar, entonces, si no, tiene nada. Sigue acá, Kindred. ¿Sabes qué? A la Kali nunca la mataron, güey. Voy hacia ti, eh. Nunca perdió línea. O sea, Kali se pasó de verga. Cuánto porque tiene ulti. Voy hacia ti, tengo mega, ¿vale? Eh, Kindred de medio, cuidado. O sea, sí murió, pero... Nunca perdió línea, además... Ganó muchas veces, güey. A la Kali se pasó de verga. O sea, en general, ese güey... Vienen, vienen. ¿The fuck? ¿The fuck el mech está haciendo, güey? Está buscando nada. Oye, 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 vení por acá. No puedo creer que atrape a Mech. Atrape a Mech buscando una build. En pro build. En media partida. ¿Qué miedo? Momento OTP. Estoy contigo, estoy contigo. ¿Qué miedo? Venga, pueden venir acá. Está quítela ahí. Quítela ahí. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Guau. Me voy a cambiar. Madres, man. ¿Están todos ahí? Vayan, vayan, vayan. Solo ganan, solo ganan con Mech. Mech dentro de él. Aquí trolleé. Oh, qué buena. O sea, dije, Mech que es psicópata, güey. ¿Vamos, Mech? Mech. ¿Cuál? Güey, aquí fue cuando Mech estaba acá. No, no lo vi, güey. No, guau. Qué buena, güey. Vamos, vamos, vamos. Se la sacó, man. No me lo esperaba. Eso no lo vi, güey. Se la dio. No, se la mamó el fucking Mech, güey. ¿Vayan a traer la wave? ¿Lo haces ese hoyo? Eso, ese dive. Un bug. Guau, se la dio el Mech. Sí, un poco lento, la verdad. No es wave. Ahí, sapo. Está que se pedea en... Pero Mech agarró. El ATP quinto le jugó súper bien. Mira, mira, mira el Farming. Literal, el weor. Literal, el ATP quinto. Aunque Farming wave se me lleva. Lo que pasa es que no podía jugar Nidalee. Gente, yo, si tuviera tanque, hubiera jugado Nidalee. Pero no podía jugar Nidalee porque no tenía sinergia con el top. O sea, si yo... Si David estuviera en vez de nuestro top y hubiera jugado un tanque, hubiera jugado Nidalee. Pero es que no podía jugar Nidalee. Literal, jugaba Nidalee y perdíamos por la comp. Necesitábamos a Kindred. Necesitábamos... O sea, yo me sentía más... Muy cómodo con Kindred. Y aparte, hacía mejor sinergia que otra cosa que pude haber piqueado. Oh, está Kali aquí. La verdad. Oh, 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 oh. No es inteligente. No tengo cómo ayudarte. Tranqui, tranqui. La trilía yo, la trilía yo. Voy a haber backkeado. Sí, la cierro. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No tienen 9 ni ulti la Kali. Aquí nos recuperamos. ¿Qué le pasa, Drake? No, no me empujes. No, no. No, no. Bro, sí, casi, drogues, eh. ¿Me pueden ayudar? Al frente del ring, eh. A Kali no tiene ni ignite ni ulti ahorita en caso de que vaya. Yo sigo pushando. Tienen que venir. Buena por ti, eh. Cuidado. Estoy mortal. Soy inevitable. Bueno, es culpa del top. No, el top jugó bien. Estoy diciendo que jugó bien vergas. Pero yo no pude jugar a Nidalee. Vamos a ver, no es la Kali. Literalmente, yo no podía jugar a Nidalee. Voy back o voy top. Todas las partidas me la agarran open. En cualquier otro escenario que tuviéramos front line, pude haber jugado a Nidalee, ¿sabes? De hecho, en la partida donde jugué Lilia iba a jugar a Nidalee. Podemos sacar el crap ahorita. Pero dije, Lilia sale bien para hacer combos, ¿sabes? Oh, no, no, no. Pero debí jugar a Nidalee. La Lilia sí. Es que, men, sí me la di en varias team fights. Pero robé dos pichulitos. Uy. 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 Los dos. Todos. Los dos la jugaron re bien. O sea, los dos equipos. Ahí se la dio a Molly. Ahí se la dio a la Kali. Ahí se la dio a la Nami. Ahí se la dio. ¿Sabes? Todo, bro. Y después el Mech se la dio con el Fuerza del Viento. Pero después se hizo un misil. Tal. Todo, bro. O sea. Las peleas son dos muy reyes. No hay un mandato. A ver. Yo le espero. La tuya. Sí, güey. Vamos bajando. ¿Quién eres de acá? Oh. ¿Qué te va a dar? 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 Bueno. ¿Me morí? Igual creo que es mejor que pones por delante lo que necesita el team. Sí. Sí, obviamente. No puedo jugar ni a Lid por mis huevos. Porque perdemos. Al cual. Si la juego por mis huevos. Retrol. El V se la estaba dando. Kindred de acá. Mira, mira la Kindred. Mira la Kindred. ¿Está con Lulu? Aquí me la di, ¿no? Sí, creo que... No, lo perdí. Agua, silvente. Está guardiado. Qué chale, güey. Me voy, me voy, me voy. Sí, no. Fue buena si no estuviera guardiado. Oh, qué buen dodge. Si estuviera guardiado, si no estuviera guardiado, me pasaba de verga. Me pasaba de verga ahí, güey. Porque no me hubiera echado exhaust tan rápido. Voy a kear. Y no hubieran venido dos al tiempo. Escucha, Joker. Si esperas 15 segundos y tengo ulti. O sea, 15 segundos. La puedo matar. Entro en 10. 9. Me sumí, güey. 7. 3. 5. 4. Yo esperaba a ver al intear al Joker. Yo la verdad no me... Yo tampoco esperaba nada de Joker esta parte. Uy. Se llamaba. Ahí está el miembro que yo quería. 7-2 o no. Todas las partidas el Red tenía muchas kills, güey. Es más, tenía todas. Bueno, en esta sí se repartió. De hecho, esta la ganamos. Íbamos perdiendo, güey. ¿Qué pasó? No, tranqui, tranqui. Usó, usó smite. Íbamos repartiendo. De hecho, esta es la partida donde era luz. Breve. Breve. Sí, eso es. Al Relic lo quiere mucho, güey. Me lleva a la verga. Salud con TP. Ok. Sí, ya me acordé. Esta partida, Relic la trolleé un poco. Creo que el papizón se anda por aquí. ¿Cómo me dijo? Me dijo un papizón su del perro. Quiero, 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 quiero. Mío, mío. Así, casi, ¿no? Yo lo aleteo. Ya tengo que irse. El Ratatouille. Voy a apoyarlo, voy a apoyarlo. Paga, paga por lobo. Bueno, ahí pico. Así es, gente. Él es un challenger en NA. Pero ¿en dónde juega o qué? Ah, se fue a otro. ¿Juega en la universidad? Ni idea. Pero estás muy adelante. Pues hagamos a esta perra mamada, ¿no? Creo que aquí entramos Cuidado que la vaina puede estar moviéndose para Piles, piles Ah, aquí me salvaron el culito Pero después morí No tenía ayer Me mentiamos demasiado ¿Cómo ganamos este? Mala mía, mala mía Hagan el heraldo Ah, ya me acordé, Molly hizo muchas Casas de que arregló De que mató muchas veces a Kivoko en el ulti Creo que esta partida Se pasó de verga la Molly Se escapaba, nada de vida Y luego Molly la mataba con el ulti Es que necesito recalear para el Drake No tengo tempo ¿Por qué te vas tanto? No Casi Le robó a los picholitos No lo necesito, soy un troll Tranquilo, me robó el picholito Y matamos a los dos No, dragón No, dragón No, dragón Qué fuerte No, mames Y no me llevé el picholito Sí Y aquí me entra el castro y si ulteo, creo Oh, no, el teps No, tengo spine Yo solo vete, yo solo vete, yo solo vete No vale la pena, no vale la pena No le es mucho El teps Tengo tres dragones No puede ser Tuve que smithiara de alto porque si no se lleva Por eso no tenía smite La rank Esta partida estuvo recogada Sí, nos iban ganando No sé qué chingados pasó Ahí este... Sí, Relic Este, se regaló muchas veces Yo no lo he visto, eh Pero no tengo salto ni ulti Así que me puede matar Si tiene que ser Ah, aquí es donde estaba yo esperándolo también Está en el bush Está en el bush Sí ¿Me la juego? De dos contra uno, creo Ah, no, caído Míralo, míralo Ay, no, no Ya deje de fidear Este es siempre la misma mierda ¿Qué pasó? ¿Tienes algo que decir? Si vas a decir algo, dilo ahora Demandadísimo, Relic Mirá, mirá, mirá Está Kali, no está Kali Agua No, Filipe no Va de la vuelta Pero creo que tiene ulti Sí El Relic siempre mantiene las cosas muy, muy Muy bien, o sea Mínimo en equipo A la verga, güey Qué pedo lo que... Qué pedo con ese rech, güey O sea... Míralo, míralo, míralo Treyhardt, güey Presionado, presionado Está Kali Mínquit Treyhardt fue eso, what the fuck Pero creo que tiene ulti Es decir, no me tienes ni un skill shoot Me la pelas, güey La Treyhardt fue eso, ¿qué pedo con ese rech, qué pedo con ese rech Míralo, 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 míralo Presionado, presionado Está Kindry también y a Kali Pila, pila Está Kindry y a Kali ahí No, no, eso lo ganamos Sí, domino, sí, domino Puefa, pufa, vayamos Ahí que bomba, poqueo demasiado Sí, pero todavía no ha llegado ¿Cargando, amigo? Tengo que caernos mientras llega Alguien tiene que baquear de ellos No podemos hacer nuestro acá Tengo meca Me parece risky Pues si tiras el heraldo Si vienen alguien y sigo contra tres Ok, ok, vamos, vamos Pero no está apareciendo nadie, eh No está apareciendo nadie Hay que esperar a que va Va a defender Está aquí, está aquí alguien Está aquí la Vayne, está aquí la Vayne ¿Tú le ganas o te ganas? Ya, ya, ya Eh, ya nos han visto, eh Nos volteamos, entonces Tío, a la verga Estoy naqueando yo, estoy naqueando yo Eh, yo creo que llegan los cinco, eh Creo que es Vámonos, vámonos, vámonos Strobo, 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 Strobo Nooo Esa teamfa fue buena arda, creo Sí, Strobo Y... Sí Aquí remontamos Sí No, yo no puedo hacer Esta fue la remontada más grande, güey El Stead ¿Cómo le juega al... La juego, me la juego No, no te mueras Stead Creo que Stead mató a uno aquí, ¿no? Como quiera ¿O no? No, creo que a Kali latinó la he aquí No, 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 no Man, F Aquí me fedí ahí ya A teamfa yo puedo hacer mucho A teamfa yo puedo hacer mucho Una, una, una defensa Pues esperar al... What the fuck Vamos a pelear, eso Solo salimos hacia arriba ¿Qué mierda? ¿Qué está pasando? ¿Eh? Sacamos top Esto... Esto fue un poco XD ¿Cómo me vieron? Estaba guardado Pago el red y bajo para el dragón Verga ¿Por qué se adelantó tanto? No, estoy reconfundido, güey ¿Qué pasa? Me falta comprarme las servijas Aquí No vamos a pelear, eso Solo salimos hacia arriba ¿Qué vos sigue pichando? No, no Aquí me se me hizo muy raro Que ustedes vayan a top En vez de... ¿Venir para acá? What the fuck No, no, no Mira, mira, mira Mira la Kindred, mira la Kindred ¿Qué peo? Ese teleport fue re dryhard, güey Man, ¿qué está pasando, man? No puedo ver Facebook No puedo ver No mames, güey No me acuerdo de ninguno ¿Para qué? Dios santo Recarga la página A ver De nuevo a preguntar Estoy llegando No ¿Esa pelea qué fue? Esto es después No, esto fue... Esto es después, ¿no? ¿Y el TP para cuándo? Pues ¿dónde? Ya, ya me perdí, güey ¿Esto cuándo fue? Man, ¿qué es esto? Pues hoy le pasó lo mismo Y es porque no pasó mucho tiempo Ya Tiene sentido Los corazones malvados No encontrarán Entonces faltaba No entiendo por qué no Faltaba alguien No entiendo por qué Kebo no guardó su Su fucking stream Si era un evento Chale, pues ya fue ¿En qué estamos? Vamos, 326 Voy a refrescar Alcance a arreglar No puede ser esto posible ¿No tenías el CD de la Q? No puede ser, güey Estaba esperando el flash Ah... En esta partida le salió todo mal a Relic Es una broma Bonita ¿Qué pasa, güey? Eh, güey No necesito eso Esta no era Bueno, güey Mira, mira La matamos Ven, quebo Tú ulti, tú ulti Quebo Tú ulti, tú ulti Tú ulti Ultala, quebo Quebo No, no fue ¿Qué pasó, güey? Se fue a la mierda La partida Ya no supe Dónde quedamos Aquí es Ah, aquí es Aquí es Estaba tratando de robar eso Lo matamos O sea, chat Buenas noches Dale, Vianney Buenas noches Descansa 25, Drake Voy a vaquiar Para estar bien Aquí No What the fuck Volvió a pasar lo mismo O sea, adelantó como Cúpido What Bueno, X Ya lo dejo así Da igual ¿Cómo se snatcha? ¿Cómo se snatcha? Eh, de una Mírala, LULU, mírala, LULU Esto ya lo vimos Así lo dejo Después de esta Quiero ir a comer, güey Quiero ir a cenar De hecho, quizás apague stream Ya es mucho, güey, la verdad Veo esta Y ya voy a pagar stream Mi seno Y disfruto La verdad Porque ya estoy cansado Faltaba Ya, 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 ya Cushe en uno y vaquén O sea No puedo cushe en uno Sí, bien Va, que, 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 que Vale, va, que Aquí me la di La verdad Aquí me la re di, güey Ah, what ¿Me vieron? Ahí voy, ahí voy, ahí voy En el mapa y Tengo flash para una ulti Pensé que no me habían visto en el mapa Me la re di, güey Las cosas que mato Siempre merecen La cali, güey Oh my god Hice mucho Eso fue un poco troll, la verdad No puedo asignar, güey Bueno Oh my god No vi que eso Y lo mató Dios Se la dio, güey Si sí la, si sí la mataba a Lucian Quizás ganábamos ahí No A ver A uno Un combito, un combito No, te cagaste Nah, güey Vamos a pelear Está bien, la win condition es robar el Elder Se puede, se puede No quedo que lleguemos al Elder Pero, güey A la merga Esta reacción, güey No se puede, güey El Vech jugó muy bien, güey Entonces, ¿qué pasó? ¿Fue quebo gap? Sí, pues sí Fue quebo gap Porque Todos están jugando bien Menos que, güey Vamos a ganar Es que como le explico Las children, ese varón es de ellos Te pego, güey What the fuck La kindred está ¿Qué? ¿Qué? Oh, hagámoslo, hagámoslo Sí, sí, sí Vayan, 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 vayan Estoy en Smythe Rápido Estoy haciendo tiempo, eh Estoy haciendo tiempo Creo que hay que voltear ¿O no? I don't know La kindred sigue ¿Qué es Smythe? ¿Me pueden ayudar a atacar al Nashor, por favor? Ya me acerqué Aquí, esta tipa no la vi Se la vi a mi team ¿Al Nashor o a Nashor? No puedo Se la vi a mi team ¡No mames! No pudimos verlo, güey Vamos, motopapos No se desanimen Esto fue antes Qué mierda, güey Tampoco hay que desanimarse Por tener una partida mala Ya me acerqué Al Nashor, Nashor, Nashor Al Nashor, al Nashor No puedo Dios Tampoco hay que desanimarse Por tener una partida mala Salta de eso Bueno, bueno, gente Yo creo que ya me voy Yo creo que ya me voy, gente La verdad Yo hice 9 horas de stream En total Así que estoy cansado 6, 7, 8, 9 Sí, más o menos Estoy re cansado Perritos Yo me retiro muchísimo Gracias por ver el string Gente, gracias por el apoyo De mañana nos vemos Súper noche, eh Como en las 9, 10 Probablemente Sí, súper noche O sea, voy a terminar tarde Aparte Probablemente voy a tener Estar muy cansado Necesito cenar ahorita Son las 2 de la mañana De hecho, creo que ni voy a Creo que no voy a cenar Aunque sí quiero, la verdad Pero tengo que cenar Dos horas antes Yo creo que ya fue Ya no sé Ya se me hizo ver Tarde Nada, gente Nos vemos Muchísimas gracias por el stream Los quiero mucho Y adiós, banda Gracias por el apoyo Los amo, gente Los voy a dejar con Con Mech Vayan con Mech Y díganle que es un crack Los quiero Bye, bye Descansen, guapos Gracias por todo, perros Bye, bye